Capítulo 3, día 3 de Howard Legacy, aquí está Ardache que hace y Ardache... ¡Oh! ¡Ay, es una snitch! Pero no hay quidditch, no puedo... ¿Por qué me ponen una snitch? ¿Esto es una broma? Sería buena guardiana, ¿eh? Todo hay que decirlo, sería buena guardiana. Para los que nos ven en diferidos, saludos a todos. Tengo que deciros que este streaming se va a componer de un momento inicial de bastante exploración, vueltas chill y el avance de la historia será mucho más adelante. Así que si quieren, en la capitalización, que espero que me pueda ayudar algún chocobito con ello, que si es Isabel, le mando saludos. Muchas gracias a ella por todo el apoyo y la ayuda que nos está haciendo. Y si es AVE Gamer, pues saludos también para él. Pero yo creo que esta la va a pillar Isabel, porque AVE Gamer todavía está con otra serie, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, a los dos por esa capitalización que me ayudan un montonazo. Y ya saben, le dan para adelante en el vídeo y van directos a la historia, a los momentos donde haya historia capitalizada. Y con esto vamos iniciando. Hoy es 9 de febrero, son las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y esta Ravenclaw va a continuar dando paseitos, porque tenemos mucho que ver en Hawksmake, que por fin hemos pisado Hawksmake. Y yo creo que es momento de seguir explorando y sobre todo de sacar algunas fotos, que va a hacer falta también sacar algunas fotitos. ¡Hola, Benja! ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas. Yo estoy dándole al The Descending cuando pueda. Claro, es que he visto que estabas al The Descending. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Espectacular. ¿Probaste tirándole leviosa a un gato? Sí. Sí, 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 lo probé. Da mucha penica. Da mucha penica. Bueno, estamos con los gráficos en ultra y algunos tocaditos ya me han mandado algunos problemas de carga en el juego, etc. Tenemos una 3060 RTX como gráfica. Y bueno, sí que es verdad que ahora mismo al cargar por primera vez Hawksmake hemos visto como las texturas han tardado un poco en cargar. Vamos a ver, este juego todavía necesita un poquito de optimización demasiado, creo. Igualmente no tenemos una gráfica como para tirar voladores, pero sí sé que hay gente que está jugando con gráficas de 1000, de 1070, por ejemplo, incluso... ¡Flipendo puede parecer inofensivo! De conversaciones más maravillosas, es verdad. Pues yo quiero aprender a lojomora, señores, porque yo todavía no he aprendido a lojomora. Espectacular esto, eh. Por mucho que conozcas lupos, siempre te puedes perder. Este juego lo que habéis usado yo, ¿eh? ¡Ah, Isa! Gracias, mi niña bonita. Parecía el Harry Potter de la Play 1. Eh... El Harry Potter de la Play 1. Hablando del Harry Potter de la Play 1, querido Benja. Eh... Hoy sale el episodio 2 de... Que lo tengo aquí preparado, chicos. Hoy sale el episodio 2. O sea, el episodio 2. El capi... El... Hogwarts y la cámara secreta lo van a tener esta tarde en YouTube, ¿vale? Bueno, ya está publicado. Ah, no, ya está... Era a las 12 cuando se publicaba, es verdad. Ya está publicado el de la cámara secreta de Play 1. Tienen también la piedra filosofal. Aquí lo tienen, ¿vale? También hubo directo en mi canal de YouTube. Así que si quieren verse el 1 y el 2, lo tienen por ahí por mi canal. Mucho contenido, chicos. Síganme para más. Aquí tienen mis redes sociales, ¿vale? En ese enlace que acabo de dejar en el chat. Pueden entrar y seguirme en TikTok, en YouTube. Sobre todo en TikTok, que necesito... Necesito seguidores en TikTok para poder hacer directos por ahí. Así que les agradezco mucho si me siguen en TikTok. ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Flipendo! Yo mismo. Y hay zonas que me dan bajonas de FPS, dice Dreamer. Ah, tú mismo eres el que avisaste de eso, ¿cierto? Bueno, ayer estuvimos aquí... En la misión principal. Y tenemos que hacer dos visitas con la misión principal, pero la vamos a dejar para más adelante. Lo que voy a hacer es hacer una exploración. Incluso voy a ir hacia atrás en el castillo. Si me deja el juego, voy a ir al castillo. Voy a seguir explorando cosas. Haciendo cosas muy, muy secundarias. Y luego volvemos a la misión principal en Hot Maze. Lo que pasa es que yo quería llegar a este punto. Me siento que me está rayando la música tan alta. ¿Qué pasa? Dios, loco. Es que está muy cantarina la música en esta parte. Me estaba rayando. Te lo voy a bajar más, loco. Me ha rayado un poco, la verdad. Dios, me volvió loca. No me dejaba hablar. No te deja volver. Ya lo has intentado. Ojo. Voy a ver hasta dónde me deja. Supongo que aquí ya no podré volver, ¿no? Ah, bueno. Sí puedo volver. A ver. Yo es que quiero explorar todo este exterior. Que no exploré realmente bien ayer. Lo que no sé es si empezar desde aquí o empezar desde el punto en el que me dejen. Ah, vale. Hasta aquí nada más. Ah, justo aquí. Mira. Ah, pues ya está. Pero sí. Claro. Aquí es donde me quedo, entonces. Vale, vale. Pues tenemos que explorar por aquí. No, aquí tampoco. O sea, tiene que ser hostmate. Solo podemos explorar hostmate, entonces. Pues nada, explorar hostmate. Eso nos queda. Estuve ocho horas metido en mi cuarto jugando. Ya, normal. Es que está muy divertido, tío. Yo, todos queremos vivir en Hogwarts Benja y no salir de ahí, de verdad, ¿eh? No te deja porque estás como en una misión principal. Claro. A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. Se puede cancelar la misión principal y volver. Lo que pasa es que creo que la misión principal esta, si la cancelo, como que la tienes que repetir, ¿no? O algo de eso. Porque como que sale que la puedes cancelar. Al menos a mí ayer me salió como que podía cancelar la misión. Mira, a ver. Perderás tu progreso en esta misión si la abandonas. Claro, pierdes el progreso de que ya he hecho estas dos cosas. Diría que no haberla iniciado ayer o no haberla terminado y no haberla dejado a medias en todo caso. Bueno. Vamos a... Aunque sea, intentar hacer algo por Hogsmeade. Y ya es algo. Pero sigo notando yo la música muy alta. Yo no sé por qué. Hoy lo noto todo muy alto. Voy a bajar más. Yo cuando la opción del mundo libre, lo primero que hice fue tirarle leviosa a una vaca que vi. Es que... Es que... Sigo escuchando la música. La de Hogsmeade se escucha como realmente alta, ¿no? Bueno, las voces sí que las voy a subir bien. Porque yo creo que las voces... No me estaban desagradando a la altura a la que estaban ayer. Vale. Vamos a meternos por aquí detrás. En este cofrecito. Mira. Esto por aquí. Podemos, por ejemplo, hacer fotito también. Alguna fotillo de estas que nos gustó mucho ayer y lo flipé. Sacando fotos. Del recuerdo, tío. La verdad es que no sé... Por dónde sacar exactamente esta foto porque me parece una barbaridad. Me parece una pasada. Me gusta hacer como una especie de... Así. Un poquito de ojo de pez. Porque es que si no el personaje no se pilla tanto. ¿Qué me ha gustado ver el río este? Esto, esto. Esto es lo que yo quiero. A ver si puedo pillar la varita. Parece que tengo una corcova ahí. Ahí. Esto es. Foto. Ahí, eso está bueno. Y ahora lo que voy a hacer es esto, mira. Mira, ahí hay una... Hay un desto volando. Ajá. A ver si lo pillamos. Déjame... A ver. Ese exterior, sí. Recoge páginas del águia de campo. Vamos a ello. Osme. Rebeliemos cosas. Ah, ahí dentro hay cositas. ¿Qué es? Ah, son candados. Dios, están todos los candados. Nivel 2. Cerradura de nivel 3. Vale. Aquí hay un cofre. Ah, no, pero es este. Ah, mira. Se me olvida cuál era el... El... Vale. Ahí va, que me ahogo. ¡Que me ahogo, gente! Ay, que me he buggeado. Ah, no, qué susto. Bueno, ya estoy liándola ya, gente. No puedo subir. ¡Antonia, sube! No llega. Pobrecita. Si es que a quién se lo aburre. Hawksmith, allá voy. Oh, ya estás en Hawke, querida. ¿Puedo subir por la cascada nadando? O al pescadito. ¡Lol! Esto está muy alto. ¡Lel! Coño, pues sí que puedo explorar. Tenemos bastante para explorar en Homemade. De hecho, estoy viendo un cofre detrás. Vale. Ay, coño, qué susto. Es el cofre que me asusta. Si es que... Si es que... ¿Qué le gusta a mí al cofre este a asustarme? Uy, que me caí, mierda. Coño, se me fue. Me quedé encajada ahí. ¿Por qué no puedo saltar aquí? ¡Ay, no puedo saltar! ¡Ay! No puedo. Por aquí no puedo ir, tío. Tengo que dar toda la vuelta. Buenas, Gotum. ¿Qué tal? Bienvenido. Vamos a dar la vuelta mejor. Que si no, lo rompemos. ¡Ay, señor! Hablando de romper. Hablando de romper. Ya he roto algo, ya. Hola. Qué bonito sombrero, señor. ¿Qué tal el sonido así, Tekken? ¿Está bien? Al final le he bajado mal la música porque me estaba volviendo loca. Ahí va, ahí va. No, 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 no. Y me rompo. Y me rompo al final. Corriendo como fuera. Sí, la verdad es que me gusta más la corrida con el mando porque correr con el teclado como que corre más. Una cosa extraña. Con el mando podía ajustar más el nivel de avance, ¿no? Digamos. Pero aquí tú solamente, con teclado tienes solo dos. O corres mucho o vas muy lento. No hay termino medio. Está bien. Vale. Y no lo subo. Capa turquesa sorprendente. Sorprendente. Reparo. ¡Ostras! ¡Qué de escobas! ¡Ay, voy a coger! ¿Qué es esto? ¿Trajeas? No. Toda cosa. Piripiri, piripiri, piripiri. Yo aquí acopiándome de todo, mira. ¡Ay, Dios! Cerveza de mantequilla para la saca. No sé de quién era, pero me las inventé. No me puedo creer la cabeza de puerco, tío. No me lo puedo creer. Me he metido en la cabeza de puerco. ¡Ay, me encanta! Me he metido from behind. ¿Cómo ves? El juego me lo quería comprar. El juego es una maldita maravilla. Yo no tenía hype por este juego. No quise ilusionarme. Y no vi nada. No vi nada. Dije, me lo voy a comprar sí o sí. Y lo voy a jugar sí o sí. Pase lo que pase, me tiré a la piscina y estoy tan flipada. O sea, como una niña pequeña disfrutando. Claro que si no conoces la saga incluso, te puede hasta llegar a gustar el juego, yo creo. O sea, no necesitas ni conocer el mundo mágico de Hogwarts para disfrutar este maravilloso juego. Hay que estar loco para hacerle flipendo a una vaca, acaba de decir la señora. Ese es Benja. Te han pillado, Benja. Te han pillado por ahí haciéndole cosas a las vacas. Claro, es que... Se pensaba él que no. Todo cerrado, loco. Tengo mal colocado el teclado y el ratón. Ahora. Ahora creo, sí. Hola. Compi de casa. ¿Dónde vas? ¡Ah, mira! ¡Una página! Cuatro de ocho. Genial. ¿Está abierto, my friend? ¡Hala! ¡Qué chulo! ¿Qué arte tienes, eh? Para leviatar. Leviatar cosas. ¿Me puedes leviatar a mí y darme vueltitas? Tiene que ser divertido. ¡Uh! Pues no, no quiero entrar ahí porque ahí tengo una misión y no quiero hacerla todavía. ¡Ahí hay otra página! ¡Uh! ¡Qué de páginas! ¿Y esta qué es? Esta está cerrada. ¡Mmm! ¡Era! ¡Ay, que me bugueo! Vale. Primero voy a ver todas las cosas por el interior y luego me voy a la casa. ¿Qué es esto? Cosas que dan vueltas. ¡Ah! ¡Qué susto! What the fuck. ¡Sí está! ¡Levioso! No le di. ¡No! Tekken, yo no me lo puedo llevar. Tekken, a mí el levioso se me queda allí. Este, este. ¡Ah! ¡Ah, me sigue! Vale, vale, Tekken. Vale, vale. Y puedo ir con una cesta siguiéndome por la vida, entonces. Qué guay. Qué divertido. Cesta, ¿eres mi amiga? ¿Quieres venir? ¿Quieres venir conmigo? Ahí, Bairi. Y si te rompo, ¿qué pasa? Para. Se ha quedado ahí volando. ¡Qué maravilloso! Sigue con el levioso puesto. Sigue con el levioso puesto. Increíble, no sé. Es magia. Reparo. Me parece a mí que lo rompí demasiado fuerte. Me flipa loco. Me flipa loco. Espectacular. Otro gatito de estos. ¡Mmm! ¡Tararararará! ¡Levioso! Qué majo los niños, ¿no? Sí, nos quema Nos quema Esa debe de ser la otra misión que teníamos, a ver ¡Ay, que me mojo los pies! Hola, señor ¿Qué está leyendo? Parece que está cagando Se encuentra bien Vamos a tener momento foto aquí Nejejita ayuda que está lloviendo y apenas se nota realmente la lluvia. El otro día me di cuenta de que estaba lloviendo porque cuando hice la foto y me acerqué, los personajes estaban como mojados, ¿sabes? Pero realmente las gotas no se ven muy o sea, mira, hay un par de gotas y ya está, ¿sabes? Es chispi chispi nomás. Está chispi chispi, no está muy fuerte. Y en Resident Evil va a caer una buena en Resident Evil. No se va a ver nada en Resident Evil. No se va a ver nada, gente. Están preparados para eso. Aquí está la misión, así que no voy a entrar, pero lo voy a ver por fuera. Ponytux. ¡Hostia! ¡Qué cara le he pillado, tú! ¿Qué es esto? ¡Tiene tetitas! ¡Qué chulo el huerto, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué guapada, eh! ¡Me encanta, tío! ¡Ay, hay una página aquí! ¡Página! ¡Ven a mí! ¡Ay, un conejo, Tiki! ¡Mira! ¡No, se fue! ¡Lo pillé! Tiki, ¿qué le hacemos al conejo? ¿Qué le hacemos? ¿Ha muerto? No, no. ¡Es un... ¡Oh! Voy a reparar el conejo, me está roto. ¡Ponijo! Está vivo, ¿no? Ella lo repara. Es que le puedo pegar. Ya no puedo evitar hacer eso con los animales. Levitarlo. Levitar a los animales es lo mejor. ¿Y al pollo los ha limitado? ¡Gallino! ¡Vaya, mira quién es! No, no, no. Déjame, déjame tranquila. Déjame tranquila. Yo no quiero saber nada de ti. A mí no me hables. A mí no me hables, señor. ¿Qué suena? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Claro, que están por aquí buscando comidita. Los conejitos. Oye, qué chulo esto, ¿no? No puedo subir. ¿He visto un pájaro? ¡Eh, mira! ¡Uy! ¡Lo rompí! ¡No! No, ¿por qué? Esto no se debe de romper. Y rompe los cultivos al señor. ¡No! Que nadie me vea. ¡Hasta luego! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me pica la nariz. ¡Ay, mierda! Estoy yendo por detrás. Y creo que por aquí... Bueno, secreto. Secreto bogeador. Y hago así ahora. Y así, mira. ¿Viste visto? He hecho una maniga, ¿eh? He hecho una maniga. Mira, por ahí había una entrada de personas civilizadas. ¿Puedo leer alguna tumba, no? Guay, tío. ¿Te sacaste una foto en el cementerio? Guay, tío. ¡Rebelio! ¡Hola, Mr. DVD! ¿Qué tal? ¡Qué bueno oírte! ¡Bienvenido! Saludos para ti también. Gracias por saludar. Me hace mucha ilusión. ¿Qué hablan ustedes? ¿Qué pasó? ¿Igual me pasé bajando los diálogos? ¿O es que estos diálogos son aparte de los... Y a lo mejor las cinemáticas son otro, ¿sabes? Porque a lo mejor esta es separado. Y si es así... Si yo subo aquí, ahora debería de notar a esta mujer a hablar más alto, ¿no? A ver. Ahora ya no la escucho, porque ya no va... Señora, ¿usted está moviendo la boca? ¿Por qué? Si no está... No, se la escucha bajito igual, ¿no? Se les escucha bajito igual. No afecta a ese diálogo. Entonces el diálogo este es otro. Será el de las... El de la gente, ¿no? Lo principal. O se lo voy a dejar en... No sé, en 42. Lo voy a dejar ahí. Súbele un poquito la voz. No puedo. Acabo de subirla a Tekken y no se le sube a la señora. Creo que irán... A lo mejor esta gente va con los efectos. Y la subí de 40 a 60 y se sigue hablando igual la señora. Mira. Lo voy a subir al 100, a ver. Para que se note la diferencia. Se escucha bajito igualmente, ¿no? Creo que ese diálogo no... No tiene que ver con ello. No. Se les escucha bajito. Igual es porque son gente que está susurrando, tía. A lo mejor. ¿Sabes? Y nosotros aquí... Claro. Y nosotros aquí cotillando, queriendo que... Sí. Puede ser eso, ¿eh? Son de hablar bajo. A lo mejor hay otros que hablarán más alto. Claro, es que no tiene ni su título. Por eso te digo que a lo mejor es... En plan que son gente ambiental. Y ya está. Mira a este que a tú se lo oye. ¿Ves? A este sí se lo oye alto. ¿Cómo decide el ministerio que maldiciones son imperdonables? Eso es lo que está pasando. Que aquella gente era extraña. Era más... Era más de segundo plano más. Claro. Son grandes los adultos. Son más discretos. Ay, mira. Está pintándote. Píntame como una de tus... De tus mujeres. Estas. ¿Me puedes pintar? ¿Estás pintando? O sea... ¿Estás pintando? Pero eso no lo hagáis ahí detrás. O quizás había y tú lo estabas... No, tío. No es verdad, ¿eh? Lo que estás pintando no tiene nada que ver con lo que estoy viendo. Molaría que tuviera que ver, ¿sabes? Molaría. A mí no se me abre envidia. No sé qué le pasa. Vuelve a abrir el juego. Eso me pasaba a mí con Valheim. ¿Te acuerdas Tekken? Que tenía que volver a abrir el juego. A veces no te lo pillaba. Incluso alguna vez tuve que reiniciar hasta el PC. Buenas, John McLean. Sí, estoy jugando en ordenador. Tienes la información arriba en el título del streaming. PC en ultra difícil. Ahí. Ahí estoy, en ordenador. Bienvenido. Me gusta mucho esa casa desde aquí. ¿Cómo se ve Tekken? Con la chimenea morfa, tío. Es que es genial, de verdad. Te va bien. Dicen que en PC va un poco F. Sí, tiene un poco F, pero no es tal como otros juegos. Pero sí. Depende mucho de tu gráfica, obviamente. De la gráfica que tienes y del ordenador que tengas. Pero vamos que... Obviamente sí que se nota más. Es que hoy en día ya están haciendo los juegos más directamente. Los hacen en consola y luego para PC. Y se nota porque yo estoy viendo gráficamente. Que me recuerda mucho a los gráficos que utilizan para la consola directamente. ¿Sabes? Que no es... No sé. Es como... Antes era al revés. Antes los juegos los hacían para ordenador. Y luego hacían el port para consolas y tal. Lo hacían al revés. Y ahora no. Ahora lo hacen para consola y luego lo pasan a... Se está notando. Se está notando. Y claro, se nota. Se nota. No sé si uno con una 3070 me tirará bien. Joder, claro que te tirará bien. Aquí ahora mismo hay gente que está con una 1070 jugando a este juego con todo en ultra. Y le tarda en cargar ciertas texturas en ciertos sitios donde el mapa es bastante pesado. Pero con una 3070 estoy yo ahora mismo. Con todo en ultra. Para John McClink. Así que juzga tú mismo. ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? No. No hay un sitio más acogedor que Hogsmeade. Lo que eso sí. Ten actualizado los drivers y esas cositas. Cerrar aquí. Saludos. Entra, pero ten cuidado. Queremos que salgas con vida de aquí. ¡Rebelio! El árbol de Timofila y Canaleja. Sobre este gran árbol de sinuosas ramas descansa la tienda, Timofila y Canaleja. Canaleja. He tenido que tocar algunas cosas, pero bueno. Hola, buenas. Yo soy ese 1070. Ahí está, ahí está. ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Chimenea! ¡Chimenea en hierba! ¡Guau! ¡Qué lugar! ¡Qué lugar! ¡Qué misterio! ¡Qué guay! Es una chimenea en hierba en el techo de esta casa, seguramente. ¿Pero puedo llegar ahí? ¿Sí, viejo? ¡Qué alto! ¡Sí, puedo! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Aquita! A ver si al bajar no se me va la mariposilla. ¡Uy, perdón! ¿Estás ahí en medio como los tontos? Bonito sombrero, my friend. ¡Ah! Entra, pero ten cuidado. Queremos que salgas con vida. ¡La mariposa! ¡Aquita! ¿Dónde está la mariposa? ¡Aquita! Es una mariposa, ¿no? Sí. Ay, el prescambino. La página, que diga la página. Ten cuidado con donde apuntas. Tengo acceso a plantas mortíferas, por si no lo has visto. ¡Escarpato! Mira qué lindo. Hay un montón de fotos de este animal. La gente la adora. ¡Pero tío, es un ladrón! Señora, ¿usted qué vende? Ya estamos. Ya estamos. Es que de verdad. Venga, modo escudo. Se acabó. Hola. Oh, buenas. Perdona, estoy un poco alterada. Estoy regañando algunas plantas por escupir y mordisquear. Supongo que es mi culpa por poner más de cuatro por macetero. Por cierto, me llamo Beatriz Green, pero puedes dirigirte a mí como señora Green. Te doy la bienvenida a Timófila y Canaleja. Cuidado con las mandrágoras. Si no hubiese esta demanda constante de antídotos, no tendría que almacenar tantas de estas plantitas. Excepto para maldiciones, claro. Y bueno, si has sufrido una petrificación, este es el lugar adecuado. Ten cuidado de no tirar las mandrágoras. Es tu vida lo que te juegas. Si se desentierran y yo no tengo ganas de recoger luego. Pues... Quiero ver sus productos, señora. Aunque me interesa saber eso que dice de que alguien murió aquí. ¿Qué pasó? ¿Murió alguien aquí? Sí. Es una suerte en realidad. Que solo haya sido una persona. En fin, ¿en qué puedo ayudarte? De momento creo que solo echaré un vistazo. Muy bien. Avísame si ves algo que te guste. Para todos los que no están suscritos a este canal, que sepan que hemos activado el modo escudo. Porque estamos recibiendo un ataque de bots en este instante. No se preocupen. Está todo bajo control. Mis moderadores tienen todo controlado. Y lo siento mucho por los que no están suscritos. Pero bueno, en un rato lo quitamos y podemos volver a hablar por el chat tranquilamente. Y espero que sigáis por ahí. Gracias por apoyar este streaming. Bueno, ¿qué te parece si te mostramos lo que hay? Tenga en paciencia. En breve se restablecerá el servicio. Ay, vende semilla. Qué guay. De mandrágora, de costa. Fertilizante. Sol, masticadora china. Qué rico. Tentacula venenosa. Tentacula. Tus cosas estarán a salvo aquí hasta que las ven. La puerta siempre está abierta. Vuelve pronto. Y usted también. Es que cuando escucho a esta gente hablar, me dan ganas de hablar así. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como que hablan raro, como dice Isabel. Como dice Isabel, habla el doblaje. El doblaje especial este. A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. ¿A Hogsmeade? Hogsmeade, todo conduce a Hogsmeade. Veamos a ver hasta dónde llegan los lindes de esta trasera de Hogsmeade. Thank you, Tekken trabajando duro porque ya tenía muchas ganas ya. Ya tenía muchas ganas. Me da miedo cuando me sale eso. La verdad que sí. Ardase. Bueno, Hogwarts es el lugar más seguro después de Gringotty. Hay el fantasma de una niña muerta en un baño. Ardase, por Dios. Me asusta todo en este juego. ¿Qué pasa? Y eso que he bajado el volumen ya de las cosas. Pero Tekken, ¿ya has probado la asfixitación? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a probarla. Vale, desde ahí es una suicidación segura. A ver, esto es más alto, ¿no? Te voy, ¿eh? Te voy. Ay, no, tío. Había un escalón. Me salvó la vida. Quiero suicidación. Sin contemplación. Esto tiene puntos de control automáticos, entonces, ¿no? Pero cuando estás así en modo triqui-traca, ¿habrá que hacer un suku-suku? O... O no. Plan, ¿sabes? Pobrescribir. No creo, ¿no? Lo he guardado rápido. El mundo abierto de estos. Espero que esto esté haciendo controles bastante periódicamente. Porque yo la lío, ¿eh? Yo la lío. Dicen, bueno, yo. Yo la lío, yo sé. Cada vez que cojo algo, quiero que se me guarde. Porque si me suicido... Tengo que volver a coger ese objeto y la cago. Esperemos a ver qué tal es el sistema. Por aquí seguro que no me van a dejar salir. Esto tiene pinta de irse a otra parte ya, ¿eh? Bueno. A ver, me siguen dejando caminar por aquí. Llegará un momento que me van a parar. Me van a parar. Me van a parar. ¡Gatito! Sale siempre el simbolito en el centro abajo. Sí, pero aparte de ese autocordado de control. El de cuando, por ejemplo, coges objetos. Yo qué sé. Ponte que acabo de coger los cofres que he cogido. O los pergaminos que están volando que he cogido. Y de repente me muero haciendo chorra. ¿Esos pergaminos los tendré que volver a coger o no? Esa es mi pregunta. ¿O tendré que repetir todas esas cosas que se cogen? ¿Sabes? ¿Lo guarda al momento? Porque eso sería ideal. Si no, sería una pereza, la verdad. Mira, hay un cofre. De que no has estado por este lado, ¿no? ¡Ah! Lo dije, lo dije, lo dije. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué mentira, qué mentira! Pero ahí hay calabazas. ¡Hostia! ¡Ay, Dios! Que me subo la valla. Sí, arda. Ah, mira. Crisopos. Esto, ¿ves? Yo quiero farmear crisopos. Vamos a aprovechar. Aprovechar. Para mear crisopos. Hay que explorar. Hay que explorar un poco. Crisopos. Mira, parajina. Página. Parajina. ¡Una parajina! Me gusta. Ya tiene nuevo nombre. Estoy viendo una parajina por allí, ¿eh? ¡Una parajina! ¡Parajina! A mí. ¿Esto qué es? ¿Es esto? Ah, una bolsa de dinero era. Cerrado. ¿Eso no? ¿El cofre es lo que sonó? Ah, no. Esa señora está haciendo magia en el agua. ¿Ves, señora? Que está pescando. ¡Ay, que está pescando con magia! ¡Qué guay! ¡Yo quiero verlo! ¡Ay, por favor! ¡Qué maravilla! Otro. Otro. Otro más. Otro más. ¡Cubit! ¡Buenito! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Farmear las oposiciones de crisopos. ¡Oh, Dios! Yo creo que si guardar Dache en menos de 30 segundos o más, salí más de 10 veces. Vale, entonces bien, ¿no? Pero si tú no tienes el juego, ¿dónde estás haciendo? ¿Perdón? Mi personaje tiene una cara de circunstancia todo el puto día que no se lo cree ni él. De verdad te lo digo, o sea, qué cara de circunstancia tiene siempre mi personaje. Yo es que no me lo explico. ¿Qué le pasa a mi personaje? ¿Qué le pasa? Te pasaste, prima. Te pasaste. A ver si me puedo meter aquí debajo. Porque lo estoy viendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estás viendo el símbolo! Vale, ya te entendí. ¿Qué pasa, Tekken? Hice una foto ahí también, Ardash. ¡Ey! Pero se me ha quedado esto trancado. Espera. ¿Qué he hecho, tía? No puedo subir. ¿Ahora? Ah, ya está, ya está. Pero con el pescado y todo, Tekken. Es que es buenísima esta, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Pero, ah, de noche. ¿A ella le gusta la noche? No te haces a la idea de las fotos que saca esta señora de noche. ¿Cómo le gusta la noche a la Tekken, tío? Long. Y al otro también pescó. Long. ¡Oh, qué guay! ¡Ay! Pocas veces veo la luna. Siempre se esconde, claro. Yo que tampoco la veo, pero tampoco es que me sale. No es que me... Me coge. Brutpeck. Loqueado. ¡Uy, qué susto, madame! Te dije que no bajases por ahí. La señorita Peck, de Pelajes y Plumas, dijo que un cliente perdió un diricaul aquí. Sé que no debemos bajar ahí, pero pensé que... Podrías habernos metido en un lío tremendo. Perdón, padre. Dijo que podría obtener una recompensa, pero solo he malgastado nuestro tiempo. ¡Ahí estás! Por fin tendré suficiente para la hebra del viento. Ah, pues no ha podido ser. Por cierto, creo que he volcado una papelera ahí atrás. Es igual, lo resolveré, como siempre. Un diri-caf. Yo quiero. Voy a buscarlo. ¿Dónde estás, diri-caf? Yo lo quiero. La misma razón que yo te adoro. Con el pájaro. Este, el pájaro. Es que no esperaba yo esto, ¿eh? Pero también cogeis de la página... La parajina. ¡La página! ¡La parajina! ¡Señora! ¿Qué hace? ¡Ay! Ah, perfecto. Maravilloso. Pues te veo, entonces. Yo también se me lo hice una foto. Tampoco te emocionas. Venga. Creo que ya empiezo a pillarlo. Dale, dale rápido ahí, dale rápido. Venga. Pimpa, pimpa, pimpa. Que no lo vea. Está lento eso, ¿eh? No, otra vez no. Está lento. Ahí, ahí, ahí. Está cogiendo velocidad. Mira, mira, mira. ¡Uy! ¡Dios! La foto, tío. ¿Te pillé? Se está cayendo. Mira su varita. ¡Qué chula! ¡Tikin! Con la varita de la señorita. Mira, si ponemos esta perspectiva parece que me está señalando con la varita o algo. Mira qué guapo. Me está rajando el cuello. Es que es guapísimo, tío. Me saca una foto porque queda súper guay y todo. ¡Eh, eh, eh! Movimientos raros no, ¿eh? ¡Ay, qué guapa! Tu capa y tú esto verde debajo. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Señora, parece que salió de Star Wars. ¡Buah, cómo mola! Eh, ya. De Star Wars salió esta mujer. Buenísimo, ¿eh? ¡Uy, el centauro! No quiero saber nada de centauros. No quiero saber nada. A ver, me voy a poner cualhace sin cría a subir por las rocas. Porque así soy. ¿Qué cojones acabo de vivir adentro? ¿Un bicho? ¡Una rata! ¡Se escapó! ¡No le di! ¡Mira! ¡Ah! Ven conmigo. Esto tampoco se lo escucha O sea, hay unos NPCs que sí y otros que no Hola, Eugene ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas ¿Qué estilo te gustaría tener hoy? Pues mira, este se encarga de cortar el pelo Y a mí me gusta el que yo tengo, ¿sabe lo que te quiero decir? Hola ¡Ah, pasa! Te doy la bienvenida al emporio de los tirabuzones de Madame Snelling Estoy segura de que no necesito presentación Solían llamarme Snelly ¡Oh, Snelly! ¿Por qué no estudias para convertirte en auror? ¡Se habrán quedado de piedra! Ahora están acumulando polvo en el ministerio Y yo aquí, viento en popa Pero veamos, ¿tú qué tal? Ya veo, ya veo Entiendo por qué me haces una visita Un cambio de imagen, ¿no? No sé a qué se refiere Estoy perfectamente como estoy Hay quien busca el encanto del mageltísico Al que le sienta bien la muerte Y todos sin venenos aquí No hacen falta ni la cal clorada ni el amoníaco Cuando tenemos la magia ¿Por qué no le dedicas un momento a pensar en el aspecto que buscas? También puedes cambiarte el peinado ¿Qué servicio se ofrece? ¡Qué mon es mi personaje, de verdad! ¿Qué es aquello que te interesa? ¿Qué haces? ¿Me pones rajas en la cara? Me cambian las cejas y el pelo Y supongo que son los mismos pelos que hay en el creador No hay nada nuevo Evidentemente Pues nada, no quiero que me hagas ningún cambio Porque yo estoy perfectamente como estoy Ven siempre que quieras Nelly Queridísima Nelly Estoy perfectamente ¡Oh! ¡Ay! Pero ese tiene un color especial ¡Qué pedazo de idea esta! De verdad O sea, los maniquís con las pelucas Cambiando ¡Qué idea más maravillosa! ¡Qué gran plan de marketing! De verdad, usted Señora, no me extraña que vaya viento en popa Ahora, tiene Este señor Así es como está poniendo el tinte Está preparando el tinte aquí Pero le está cortando mágicamente No tiene sentido Señora, a ver si le va a cortar la oreja al chiquillo Que lo tiene ahí abandonado Mientras usted se toma el té Sin supervisión ninguna Esa debe de ser familiar suya Ay, esta gente de mágica Que son unos comodones Mira, tío Las pelucas Como molan Anteojos bifocales azules Rebelio Rebeliemos cosas La muerte siempre viene bien El editor de personajes Tiene un color especial Uy, he visto algo Al salir Que volaba Me pareció ver Igual era un pájaro ¡Pim piririririn! ¡Piririririn! ¡Piriririn! ¡Pim piririririn! ¡Un pozo! Ay, no puedo ver dentro Pero... Igual sí Son una marisopla Esto sí es una marisopla De verdad ¡Mírate qué! ¡La marisopla! Mira, gráficamente Son dos palitos Son dos palitos negros Dos palitos negros Los cuernos, mira Lo tiene ni cara ¿O qué? Es que es muy pequeñita ¡Ah! ¡Oh! ¡Zunko está aquí! ¡Oh! 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 Está abierto ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Jiji! ¡Es un parajo! ¡Qué guay! ¡Hay un parajo aquí! ¿Lo abro otra vez? ¡Ay! ¡Jajajajajaja! ¡Qué genial! ¡Loco! ¡Otro, otro, 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 otro! Hasta ya son Son lo mismo ya Una parajita 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 ¡Ay! ¡Qué tienda más divertida! Mira, aquí hay más cosas Son push Push, push ¡Oh! ¡Oh! Hemos dejado a ese señor un poco un poco lleno de cosas ¡Ay, tío! ¡Qué maravilla, tío! Me encanta Arda, Sebasta ¿Qué pasó? Mira El señor Sonko Sonko ¡Sonko! Ese es el parajo que estaba ahí fuera El este El este El este El este El este El Míralo con el oro Mira lo que hace, gente Para un lado y para el otro Yo quiero uno de esos Hay una Diana Troll ¡Qué maravilla! Pero de verdad ¡Qué ideas, eh! ¡Oh, tío! ¡Qué, qué! ¡Oh, qué homo mola! ¡Qué detalles! Es que ¿Cómo cuidan, eh? ¿Cómo cuidan esto? ¿Cómo cuidan este juego? ¡Hola, Benito ¿Cómo estás? ¡Bienvenidito, Benito! ¡Muy buenas! ¡Ay, mira! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Ay, pero se tienen forma! ¡Oh! ¿Esto qué es eso? ¿Qué pasaba? ¡Qué guay, eh! ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Están paquetando mágicamente! ¡Ah! ¡Ojalá los del corte inglés haciéndolo así, oíste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tardan más que viene! ¡Chique, chique, chique! ¡Qué ideal! Esto es una maravilla No solo mola el juego sino es que este mundo mola mucho Entonces, claro, está ¡Ay! ¿Qué cojones? ¡Por Dios! ¡La mejor tienda de Hogsmeade! ¡Susmeade! Sonco Bienvenidos a Sonco Míralos, merendando Todos merendan aquí lo mismo Oye, da hasta hambre, ¿eh? Tiene mala pinta ¡Ay! Pero si aquí hay algo ¡Rebelio! Bariles de cerveza de mantequilla Estos bariles contienen cerveza de mantequilla La popular bebida del mundo mágico Se sirve tanto fría como caliente Y contiene una pequeña cantidad de alcohol que parece afectar más a los elfos domésticos que a los humanos Para todos los que están llegando Tenemos activado el modo escudo en el streaming porque acabamos de recibir un ataque de bots Estamos simplemente protegiéndonos, ¿vale? En breves restableceremos el chat de nuevo Cuando haya pasado la tormenta No se preocupe Muchas gracias por ver este streaming Gracias por apoyarnos Espero que estén disfrutando de el paseo por Hogsmeade ¡Qué cosa más bonita! De lugar Rebelio Rebelía Rebelía Una bolsa de dinero Una bolsa de dinero ¿No? Había una bufanda ancha Porque suena como si hubiese aquí un... Bueno, ya La habitación más bonita Perdón por mi desmayamiento Un desmayamiento energético extrañoso No se preocupen No entiendo la finalidad de los ataques de bots Yo tampoco, la verdad Molestar, supongo Ollivanders ¿Qué estás pensando, Ollivanders? Ahí voy Mi madre me llamaba vago Decía que no me movía para coger los juguetes Es cura suña por enseñarme acción Puedes parar a un ladrón en seco con desmayos O puedes echar a correr Claro Una vez conocí a una chica que parecía un infeliz Yo... Taza de té que veo Taza de té que me tomo ¿Qué problema tengo? No lo sé Pero me está dando antojo y todo Téken Has ido a por tu té Oh, qué bonito El esto para apoyar el libro Tío, es precioso Así con el dragón ¡Rebelio! Le he quitado cinco monedas al que está aquí dentro Uy, ahí afuera está ¿Ese es el que yo ya toqué? Lo diferente Vamos a ver Eres británica, ¿verdad? Normal Es verdad Que ningún hechizo debe ser ilegal Qué fuerte me parece lo que está diciendo este señor, ¿eh? Duras declaraciones Yo ya me perdí con ellos Pero si es más grande de lo que me pensaba Hogsmeade O sea, no da esa impresión donde afuera y algo cuando estás dentro y das vueltas ¿Téken? ¿Sabes a qué me recuerda esto? ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? ¡Téken! ¿Sabes? ¡Dios! ¡Téken! 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 ¡Valgene! ¡Foxmeade! ¡Valgene! ¡Foxmeade! ¡Valgene! ¡Foxmeade! Luego mira en Discord lo que hicimos Teken y yo Ojalá un multilla ¡Ay! ¿Qué hicieron? ¡Malaje! ¡En la foto! ¡Ah! ¡De cita con Teken! ¡Me puede quitar! ¡Oh! ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso? ¡Son ustedes dos! ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué dices? ¡Hola, mecha! ¡Buena! ¡Vamos a estirar! ¡Con Photoshop! ¡En serio! ¡En serio! ¡Sacaste a la Teken de otra foto! ¡Y la pegaste en una tuya! ¡No, tío! ¡Está tremendo! ¡Está tremendo! ¡Yo quiero más de eso, eh! Tienes que hacer más de eso O sea, no sé cómo lo has hecho No sé si te sacaste a ti de una foto o a la Teken de otra ¡Pero es que guapísimo! ¡Ah! ¡Qué pasada, tío! ¡Muchas gracias, Mecha! ¡A bebé agüita! ¡Que no hemos bebido hoy! ¡Es verdad, Mecha! O sea, tiene toda la razón ¡Oh, me flipa, eh! ¡Ay! ¡Tenemos que hacer una de los tres juntos! ¡Así! Podríamos, podríamos, Dreamer, pensar un sitio donde sacarnos una foto y que cada uno elija un lado donde ponerse o algo o lo recortamos lo recortamos y lo pegamos en un sitio ¡Oye, está genial eso de recortar y pegar, eh! ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla! ¡Mírala a ella! Como cual Heidi aquí en el campo me encanta porque se le ve la yerbita por encima de la ropa ¡Mírala, mírala! Es que es cual Heidi, tía Me ha flipado, eh, Dreamer O sea, estaría genial, eh Eso lo pones en Twitter ese taso viral, eh Dreamer Y somos varios alumnos ahí colocados y puede estar súper épico Yo esta foto me gusta, eh Mola mucho, eh Mola muchísimo Hemos quedado en esa zona y cada uno se ha hecho un pantallazo y con Photoshop lo dice ¡Teken! ¡Qué guapo! Guapísimo, tía Que lo acordaron y todo ¡Buah, mira este sitio! ¡Mira este sitio! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No te creo, Dreamer Mira este lugar Este lugar está para foto, tío ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Es un mirador! ¡Ay, me muero! ¡Es un mirador! ¡Ahhh! ¡Un drago! ¡Ahhh! ¡Qué guapo! ¡No! ¿Quién cortó el este así? ¡Que es un dragón hierba! No te creo, tío ¡Rebelio! ¡Ay, mierda! ¡Qué pena que no puedas hacer emociones con el personaje para ponerle posturas, ¿verdad? Eso también lo he hecho en falta para el tema de fotos y tal No mola mucho que no le puedas poner ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Ahhh! 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 ¡Se está moviendo! Creo que estoy muy lejos, creo ¡Jijiji! ¡Uy! ¡Ahí tengo una buena! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer! ¡Muy guapo, tío! ¡No sé por dónde cogerlo! ¡Me flipa! Es que si no lo coges bien del todo no se nota que está ahí el dragón, ¿sabes? Es que mejor un enfoque un enfoque, un enfoque hierboso ¡Oí va! ¡Ay! Creo que le he dado Creo que le he visto ¿Ha hecho fuego por la boca? ¡Ha hecho fuego por la boca! O sea, hierbas Eso dije al principio de hacer una foto todos en ese sitio, ¿verdad? ¡En este! Lo que me gusta es que cada personaje que lo juega va en distinto lugar dependiente de lo que hace no puedes no te puedes aburrir nunca Que va a distinto lugar Al principio no mucho Solo vas a diferente casa nada más Por lo pronto No sé si más adelante en la historia se notará más eso Pero por ahora no se ha notado mucho ¿Verdad? ¡Uy, va! ¡Me traspasó! Sí, yo quiero que eche fuego otra vez ¡Qué pasada, tío! Mira, la lengua es una rama que tiene ahí Tiene lengua y todo Tío, es que está muy bien pensado, ¿eh? Uy, he hecho yo una mueca también Muy curiosa ¿Qué fotos? Ahí, ahí Esto es lo que yo quería Mi personaje da pena, tío Necesita, necesita muecas No tiene Muecas Está bobo El personaje Está todo Me hice un café y todo Oh, qué rico Tekken Yo después voy a por uno Ahora cuando me suene la alarma voy yo también a por uno Oh, qué rico Oh, qué rico El lago Oh, me encanta cómo está el castillo realmente como subido en una montaña creado, construido como una especie de meseta Poco se habla de esto, ¿eh? Poco se habla de dónde coño está construido ese Vaya chungada construir el castillo de esta de esta manera Poco se habla Qué bonito mirador Yo no sé si ahí podré bajar ahí debajo A lo mejor me echan ¿Qué es esto? ¿Cromo? ¿Ha dejado un cromo aquí? ¡Rebelio! ¡Ah! ¡Son ranas de chocolate! Seguramente un alumno dejó que estaba de visita por Hosmin se dejó olvidadas estas golosinas encantadas que saltan como las ranas de verdad Cada una incluye un cromo coleccionable de una bruja o un mago famoso Qué guapada el teje aquí ¿No? ¿De qué? Jo yo quiero vivir aquí en este mundo Sí es muy divertido Magia para todos ¿Cuánto dura el juego? 40 horas la historia principal directamente 80.000 horas si eres arde así Voy a ver si puedo bajar no sabe saltar ¡Ay! ¡Ay! ¡Ojo! A lo mejor no puedo ir ahí ¿Eh? A lo mejor me echan Voy a... ¡Ay Dios! Que es una vía de tren ¡Ah! ¡Ay! ¡El tren! Ahí va por el... Mira hay un señor allí ¿Y si me suicido? Es que me da miedo que se me cancele la misión No llego No llego a lo palo A veces parece que todo conduce a Hogsmeade ¡Ay! No ¿Ves? No puedo No puedo bajar ahí debajo Está muy lejos todavía de la misión mía ¡Qué pena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está tremendo Benito! ¡Está tremendo! Esto es 75 gigas aprox de... de... de descarga ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Se fueron con la puerta cerrada? ¡Ay! ¡Mira! ¡Qué lejoso! ¡Qué animalito! ¿Coger qué? ¡Oh! ¡Sanguijuelas! ¡Oh! ¡Mira! ¡Hay peces! ¿Los puedo coger? ¡Se van! ¡Venid a mí! ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Pescado! ¡Un pecado volador! ¡Ja, ja, 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 ja! El pescado que nada que voló voló y yo volé con él ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cógelo todo! Esto está cerrado Ahí creo que ya me salgo Mira, estoy en la entrada Rebelliamelo todo Que me lo has quitado Mírame, un poco loco Marijota, parajita Lo que he dicho Un poco loco Vamos a rebeliar cosas Rebelliemos Si no, nada vemos Hay que rebeliar ¿Esta puerta se abre? ¡Hay un cofre! Hola, ¿qué tal? Entré por behind Al caldero Al caldero chorreante Anteojo de plata Hola señora, ¿algo tiene que contarme? La misma capa lila Tan bonita Todos los magos lilas Son los mejores, ¿verdad? Los magos lilas Este color Mira, mira que guapo va ¡Guapo! Oye, el otro tampoco está nada mal Me molan, me molan mucho Tío, el estilo de la ropa Me encanta la gente Y con los sombreros de pico Como si fueran gorras Es caro ¡Rebelio! ¡Torori! Torori, el candado por ahí Candado por ahí Candado, candado, candado Ahí hay una bolsa de dinero Pero está dentro de una habitación Donde hay un candado Entonces ahí no puedo entrar Ah, no, que está fuera Los aros ahí Haciendo como Como quidditch ¡Qué guay! Está practicando en escoba Y yo no voy a poder El quidditch se suspendió Pero quiero jugar al quidditch Mira Aquí están las bolas ¡Qué guay! Y el cofre y la copa Y tiene una copa y todo Oh, estas bloodgers Están muy tranquilas Para estar Para estar sin Sin cadenas, eh Estas bloodgers Están muy tranquilas ¡Uuuh! Las sombras locas Tres escobas ¡Uuuh! ¡Qué guay! ¡Uuuh! Y vamos a cotillar A las habitaciones ¡Qué alto, eh! ¡Qué guay! Con el segundo pis ¡Ay, Tekken! Quiero hacer esto En el Valheim ¡Mira qué guay! ¡Mira! ¡Se puede! ¡Mira! ¡Hasta se puede hacer eso! ¡Míralo! Esto también lo puedes Joder, Valheim Que buena construcción Tiene el puto Valheim Que podríamos hacer Esto perfectamente, tía Tía, pero Coge ideas Pero, pero mira esto Con una especie De guardilla esquinera Aquí Que asoma Por los dos rincones Mira, por el lateral Por cada uno de los lados Y luego hay una subida Aquí central Al piso superior Con un balcón Estilo canario ¡Ay, Tekken! Los balcones canarios Mira, tía Mira, tía Me encanta ¡Ay, tiene salida trasera Que está en el piso de arriba Porque Claro, porque es una casa Con muchos pisos Y tiene una salida trasera En la parte superior Rellenada por tierra Que aumenta Y que coge 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 Pues esta Coge Esta colina Que es importante Porque Podrían hacer estructuras así Integrándolas con el terreno Sin necesidad De ¿Me entiendes, no? Me gusta Me gusta Me gusta Jugando con la montaña Y el terreno Y eso Me encanta ¿Sabes? Lo de darle al botón derecho Del ratón Encima de la túnica Del menú del equipo Tengo que ponerme Cosas que he cogido Ah, esto Esto, Dreamer Te pones y te quitas El este Ah, esto yo no sabía En Plagsecta Solo ahí Nada más, ¿no? Pero me pongo Calva Si hago esto Soy calva No me gusta No me gusta Guantes de Quidditch Escarlata ¿Y están bloqueados? Nivel 2 Se requiere Joder Qué pasada Lo que acabo de coger ¿De dónde saqué Yo semejante cosa? Que me estoy veniendo Estoy veniendo Mira, este también Hola Uh, ¿qué pasa? Uy, mira Mira esta Esta capa Que me he puesto Yo tenía Yo tenía esta ¿Vale? Me quedaba bien Y ahora esta Porque, claro Estás mejor Pero, claro Como yo ya desbloqueé esta Yo si quiero Puedo seguir poniéndome Esta ¿Sabes? Porque ahora yo ya la tengo Desbloqueada como skin Pero no veo ya muchas más opciones Que vayan a salir O sea Me va a salir esto Ya está Ya no hay más ¿Me vas a ver a poco? Como solo sean esta ¿Ese ya está? Después de ver todas estas Ya te quedes ahí ¿Sabes lo que te digo? Me vas a ver muy a poco esto Yo quiero más 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 cambios Más cosas diferentes Y todo más Y todo más Se me hace poco a mí esto A mí esto se me hace poco No sé si has mirado Las colecciones Esto de aquí arriba ¿Te refieres? O dices en En aquí Aquí Atributos y herramientas En aspectos 86 86 aspectos Ahí Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Teke Quiero 200 No, no Mínimo ya Quiero 200 No me puedes poner 86 Nada más Quiero más Quiero más Se me hacen pocos Espero que metan más Necesito más No sé Necesito más Mucho más Le falta 114 Más Y mira a ver si ya no están los bots Tú Quita el escudo A ver si ya se fueron Muchas gracias Hay una magdalena No sé qué es eso Que guay tío Escucha Es que Aquí hay algo Aquí hay algo Rebelio Se dice que las tres escobas Actualmente a cargo de la Sirona De Sirona Ryan Es un pub tan antiguo como Hogsmeade Un pub Lleva siglos siendo un lugar de encuentro Tanto de lugareños Como de alumnos de Hogwarts A los que Les apetece disfrutar De una cerveza de mantequilla O de un whisky de fuego Rebelio Ya está Ya no hay nadie Está tranquilo No creo que duren tanto Sal Entonces la tanda que te echan Y ya luego Ya luego van a otro De tres bunks Las tres escobas Es que parece que no Pero en verdad Grande esto Lumos Vale Eso es Donde estuve antes En el En el mirador Estoy viendo el arbolito rosa detrás Pero donde está Porque claro Yo ya me desalenté Allá creo que era Allá o para allá Allá Muy lejos No Ese es otro árbol Ahí Ese es otro árbol Entonces puede ser Que sea Que sea por aquí Tal Allá voy Ahí no es Aquí creo yo que es Pero A lo mejor A lo mejor no A lo mejor Hay más árboles rosas Por ahí Puede ser Ay que graciosos Son los esos Tío Muy graciosos Tírala Te encontré Ay 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 Pero ¿Qué le pasa? Está rota Lumos Ah vale Se quedó enganchada Rebelio Espera No me acuerdo Donde era el espejo Ah Está ahí al lado Vale Lumos Periqui Periqui Rakaki Ay pues Estaba más cerca De lo que me imaginaba Periqui Kakaki Candado 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 Hay una bolsa de monedas acá Ay mira esto Eso me recuerda a ti A Tekken A las subidas que hacíamos En Valheim De escaleritas Por la Por las piedras Así Tal cual Que luego al final Abajo hacíamos esto Así también A un lado y para otro ¿Ves? Hacíamos estas subidas Por las piedras Así Esto lo podemos hacer Esto lo hemos hecho Van a hacer un Esto con Con las vallas Así Luego subes Está genial Y esto también Lo he hecho yo De hacer así Como escalones De madera Así Piedras Esto era una de las cosas Que yo quería imitar Que no sé si se entendió El concepto Pero esto también Lo imité yo Y luego esto de piedra Es nuestros caminos De carretas Que hacíamos de piedra Que aplanábamos Para poder ir Cómodamente Por los caminitos Entonces esto se puede hacer Para poder ir Con los carritos De la forja Que llegábamos a la forja Con los carritos Es que Qué maravilla Tío Qué maravilla Por favor Mira ahí hay cosas Ahí dentro Pero igual esto Está cerrado Ah no está abierto No sé que sea La misión A la que tengo No tengo cuidado Porque no sé Dónde me he metido Ay Uy Me he tomado un café Maniquí de harapos finos A diferencia de los maniquís encantados Que tanto gustan A los alumnos Para practicar duelos Los maniquís De harapos finos Sirven únicamente Para exponer Lo último En moda Para magos O sea Que tú vendes ropa Señor Vende ropa Espérate Espérate Que vende ropa Espérate 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 Oiga Rebelio Porque no puedo hablar con él Estoy muy lejos O algo Señor Voy a hablar con usted Por dentro Señor No me deja No me deja Comprar todavía No me deja Te voy a llorar Hola Que tienes la mano Está limpiando Un reloj de mano Lo puedo romper esto Está duro Se movió Rebelio Un ojo Mira Gryffindor Esta señora De Gryffindor Seguramente Ay mira Está trabajando Eso solo Y esto será algo Que tendré que coger Después Con otra magia Que todavía no tengo Porque los hemos visto Muchas veces Brillan Se seleccionan Y claramente Me voy a tener que dar Un trogar Repedito Para por ellos He de decir Que me encanta Nadar Eso es bueno Porque Si en un juego Te encanta nadar Ya es decir Ay mira Puedo cortar El árbol ¿Hay un cofre? Pues fuera La casa de los gatos Señora Esa es la de correo Señora ¿Es usted la de correo? Dios Ahí hay un cofre De los ojos Que te miran No te vea No te vea Para abrir el cofre No me vio No me vio No sé No Puedo ser todavía Mmm Esta es la misión La de Brookpeg Este Este Cerrado Mira Por aquí Por aquí estuve Antes Esta puerta se abre ¿No? Ah no Tiene candado Alamora Ay Aparcada Te mojo Una lechuza ¡Lechuza! Mierda Bueno Ese no lo puedo coger ¡Rebelio! Aquí dentro hay uno Ah es el de antes Hay una bolsa Ahí está por fuera ¿Hay esto? Chivatoscopio El chivatoscopio es un tipo de detector de oscuridad que girará Pitará Y se iluminará cuando detecte a alguien sospechoso cerca Pero debe utilizarse con precaución Como todo en este reino Porque alertará a la persona sospechosa de la presencia del usuario casi en instante Yo que soy nivel 11 Tegen solo cogiendo cosas por ahí ¡Rebelio! Realmente no he avanzado nada, ¿sabes? ¡Puesita! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Oh! Pozo de agua Un pozo relativamente inofensivo en el pueblo de Hosme El viajante experto sabe que hay pozos que pueden ofrecer más cosas que este ¡Rebelio! ¡Rebeliamelo todo! ¡Rebeliamelo todo! ¡Que tú puedes rebelarme! ¡Tururururu! La música ¿Qué es eso? Eso es un cofre de ojo, ¿no? ¡Rebelio! Ahí está ¿Está dentro de la crista o no? ¡Ay, carajo! Ahí está Está dentro, ¿no? Ah, no, está detrás ¡Listo! ¡Está detrás! ¡Listo! ¡Estaba dentro de la crista! ¡Ay, señora! ¡Mira qué guapa Tegen! Mira, está la Tegen Mira, esta también ¡Ah! ¡Qué monos todos! Mira esta, qué maja Son maravillosos, tío ¡Qué maravillosos NPCs! ¡Rebelio! ¡Belen! 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 ¡Qué pasada! ¡Hay un montón de cofres de eso! Es que después Tendré que haber venido otra vez A coger el cofre A coger los buitos esos Raro que no sé cómo se llama Espera ¡No, toro, no, toro, no, toro, no, toro, no! ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Pues no Me parece que no ¡Ay! Y te encuentras por ahí Vale Pues... Cris Ya está Ya tengo que avanzar en la historia Si no, no podemos hacer nada Ya no veo mucho más Para ir haciendo Así que tengo que avanzar Sí o sí La siguiente misión Habrá que contarles a los otros Si pierden algo Es hora, es hora Es hora Todavía es tempranillo Todavía es tempranillo No te conviene ¿Hay otra bolsa? Esa creo que está adentro, ¿no? Ah, no, está afuera Lol Todavía por ahí hay Alguna cosilla, ¿eh? Alguna, alguna cosilla Alguna ¿Por qué no abres los cofres? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te refieres a esto? Reparo Accio Lumos ¿Por qué no sabrirlos todavía? Por eso me los abro No sabrirlos todavía Leviosa No, se va a quedar Te vas a torturar Cierda, se abrió No me deja abrir Me pilla Yo supongo que me hace falta esto La capa de invisibilidad O un hechizo o algo Porque todavía no puedo Rebelio No sé cómo abrirlo todavía A veces parece que todo conduce a Hogsmeade Todo conduce a Hogsmeade Vale Pues vamos a hacer una pausa Y yo creo que ya vamos a la historia Sí Vamos a hacer una pausa Y vamos a la principal ya A visitar Estas dos tiendas Que tenemos ahí pendientes Para terminar De conseguir lo que nos falta En Hogsmeade Y podamos avanzar ¿Vale? Un poquito en la historia O sigue aquí A ver Los spoilers no ayudas A menos que sean pedidas Sí, Pedro Ya lo averiguaré Tranquilo No te preocupes, Pedro Ya lo averiguaré Cómo abrir ese cofre Supongo Además que acabo de empezar el juego O sea Me imagino que me falta mucho Por aprender todavía Ya lo averiguaré Como todo el mundo No te preocupes Ahora vengo ¿Vale? Vamos a hacer una pausa Y volvemos enseguida Aprovechen Vayan al baño o algo Y ahora Cuando llegue Hacemos la historia ¿Vale? Así que, gente No se vayan muy lejos Y estén pendientes Que en unos minutines Volvemos Hemos llegado Del descanso Y como ya dije Nos vamos a entrar ahora En ya avanzar En la historia Pero veo Que tengo cositas aquí Para equiparme Una vez más Así que Vamos a ponerlas ¿No? He ido por el cafecito Me encanta Es que Me encanta Me gusta todo La verdad Es que no me gusta Tener guantes Puestos Cuando tengo la capa Visualmente Digo, o sea A lo mejor Si no me pongo La paca La paca La paca No me pongo La capa Si no me pongo La capa Igual sí me gusta Pero La paca Tío, la dislexia Que mal lo llevo De verdad Vamos a avanzar En la historia ¿Vale? Pacas No te pongas Tekken Ya vamos a avanzar En la historia Ya Porque es que Ya no puedo hacer Nada más Ya Ya entiendo Por qué no estabas Tekken ¿Te has perdido a Pedro? A Pedro Que me quería decir Cómo abrir los cofres De ojos Tekken Cuando te has ido Los cofres de ojos Me dices ¿Por qué no lo sabes? ¿Por qué no se le digo? Porque yo no sé abrirlos Yo no sé ¡Ah! Mira que bien Me llegó Solo faltaba este Morkan Morkan sí que no llega antes Morkan sí que no llega antes Ah Pues o sea Pero a BGamer Le dijo que Le dijo que no Le dijo que no Spoilers a tiempo A BGamer Dijo de moderador Más lindo La gracia A BGamer Venga Vamos a Vamos al objetivo Chicos Ay mira cómo salen Los voladores por aquí Ay qué pasada tío Parece pequeño Visto desde aquí Pero en verdad Luego grande ¿Sabes? Vale vamos a ir A las pociones Y luego aquí Venga ya está marcado Listo Continuamos La aventura principal Visitando las pociones De J. Pippin Continuando Con la misión La de bienvenidos a Hotchme Para que se ubique Ahora vamos a ver un poquito La tienda por dentro Hay un cofre ahí abajo De esos que no se abrí todavía Disculpe señor Ah menos mal Cuando oí la campana Pensé que sería la señora Lowang Aunque no se digna Entrar aquí Aunque no me suena Haber visto antes Su cara por aquí Es mi primera vez En Hogsmeade ¿De verdad? Vaya Pues soy Parry Pippin A tu servicio Parry Pippin Y esto es Pociones J. Pippin Pociones para todos los males Lo habrás leído en el cartel Por supuesto Pero mi abuelo Siempre me lo hacía repetir entero ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley Me manda por recetas Acabo de empezar en Hogwarts Eres quien me ha enviado Una lechuza De inmediato Te lo preparo Sospecho que Si te pareces a mí Cuando tenía tu edad Querrás ingredientes Para pociones La elaboración de pociones Es fascinante ¿Verdad? Rivaliza con cualquier cosa Que se haga con la varita ¿De verdad las pociones Son tan versátiles? No serán tan espectaculares Como los hechizos Pero no te confundas Son igual de potentes Curan, destruyen, protegen Ya lo irás descubriendo Dentro de poco Como es tu primera vez aquí Debo mencionar Que no solo vendo Recetas de pociones También tengo filtros De todo tipo Y elaboro otros nuevos Cada cierto tiempo No dejes de pasarte Con frecuencia Para no perderte Ninguna novedad Dame un filtro de amor Vamos a por esas recetas ¿De acuerdo? Sí Quiero un filtro de amor Para conquistar a Sebastián Por favor Dame un filtro de amor Receta de poción Para una poción curativa Dios, qué necesario Colega Qué necesario la poción curativa Que ya no tengo Una decisión sabia Gracias Poción de Edurus Receta de una poción Que recubre la piel De quien la consume De una película rocosa Que le protege del daño Guau Puedes echar un vistazo Al resto de mi inventario O volver en otro momento Si hoy tienes prisa Receta de poción De concentración Receta de poción Reduce el tiempo De recarga De los hechizos Receta para una poción Muy dañina Pero en obrebaje Receta para una poción Que vuelve prácticamente invisible A quien se la bebe Ya está Necesito esto Para abrir los cofres Voy a No sé si comprarlo Ya estas cosas Una poción que aumenta Durante un tiempo limitado El daño de los hechizos De aquí Voy a comprar esta Por si acaso Una decisión sabia Gracias Lo que pasa es que todavía No sé hacer pociones Entonces tengo que ir A clase de pociones Primero Señor A ver los filtros Poción máxima A ver Herramientas de combate Poción de concentración Herbolizante Podría Contribuye a la curación Y devuelve un poco De salud a quien la bebe Hmm Luego me hace falta una Tengo que vender A vender A vender cositas Muy bien Nunca viene mal Reabastecer el almacén Me cuesta vender a veces Tío Aunque tienes que dejar Demasiado tiempo apretado Me da un poco de pereza Necesito un botón De vender todo Por favor Ay Dios O uno que hagas clic 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 Y ya está Porque claro Sabes que hagas clic No que tengas que apretar Por eso Espero volver a verte Hasta luego Muchas gracias Muchas gracias Señor Que usted es muy amable Sus pociones Me deja cotillear aquí Bien todo Porque Oh Rebelio Fundada en 1753 Pociones de J Pippin Es la botica De Hostme Su propietario Parry Pippin Vende un gran surtido De pociones Así como sus ingredientes Vamos a mirar el Discord Ay que guay La puedo enseñar Esta sí se puede ver ¿No? Porque están Aquí en streaming No es spoiler Porque Tío 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 Espera La voy a guardar Qué maravilla Por favor Qué maravilla De foto Gente Van a flipar Quiero multi ya Mirad Mirad esta foto Gente El personaje De Dreamer Y el mío Está muy bien hecho Dreamer Está muy bien hecho Está muy guay Mira qué guapo Tío Me flipa Tío Es que me flipa Te has cogido Slytherin Te estoy viendo la corbata No me habías fijado Ay yo quiero el multi ya Parece tan real ¿Verdad? Me caso Mira Qué guay Me encanta Qué bonita Para Twitter de cabeza No estoy poniendo fotos en Twitter Me estoy guardando las fotos Pero no estoy poniendo las fotos en Twitter Por Por la que no se me cabren Los temas de spoilers y tal Pero Por eso las estoy guardando todas ahí Y cuando Me pase el juego Que ya cuando me pase el juego Habrá pasado muchos días Pues pondré un tweet Con todo Teniendo en cuenta Que el juego Oficialmente Hasta el día 10 Todavía no sale Pues claro Tampoco me quiero Volver loca Me da toque las exclamaciones ¿A ustedes eso os pasa? ¿De quién te pasa esto de las exclamaciones? Tío Que me da mucho toque Las tengo que Que quitar Es que no quiero Por eso prefiero Por eso intento no visitar Esta Esta página de colecciones Porque No quiero venir aquí O sea Quiero tardar mucho en entrar aquí Porque si entro ¿Sabes? Así cuando entro Ya la hago todo de golpe Y ya ¿Sabes? Son menos Sí Dreamer La enseñé La acabo de ver La acabo de ver La foto Guapísima Guapísima Me ha encantado Me ha encantado La he enseñado y todo Aquí en el streaming Guapísima Hace muy buena pareja Los personajes ¿Te has puesto la capa? Es que es genial Es que queda muy bien Es que es Y que también te comenté Que si eras de Slytherin Que no sabía que eras de Slytherin A mi personaje le molan Los de Slytherin Estoy viendo Es que me voy a tener el rol Pues me veo yo en Hogwarts Y me veo Me veo flipando Por los de Slytherin Como cual Ravenclaw Flipando por los de Slytherin Lo veo Yo veo esto ¡Fanfic! 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 Es que veo un fanfic Tío Madre mía De verdad De verdad Es que De verdad Disculpe señor Vengo a recoger Las semillas Que pidió La profesora Weasley ¡Ah! Dictamo Para una nueva incorporación De Quinto Supongo que eres tú Por las barbas de Merlin Has empezado en Hogwarts En Quinto Aún lo estarás digiriendo todo En absoluto Procuro tomármelo Como si fuera Una gran aventura ¡Bravo! Poca gente tiene el carácter Para tomarse las cosas Con tanta paciencia Por cierto Me llamo Timothy Tisdale Y esta es mi tienda De Magic Knit Pongo el carro aquí fuera Porque me gusta hablar No puedo estar en medio De la acción Si estoy encerrado ahí dentro ¿No? Supongo que no Además de semillas Tengo muchas plantas Lo cultivo todo yo Mi especialidad Son los ingredientes Para pociones Hasta Pippin Me los compra Bueno ¿Quieres un paquete De semillas de Dictamo? A ver Que lo adivine Buscas algo fresco Es que está genial La capa De los que Van conjuntados Es que hacen buena pareja Y todo Desbloquea la capacidad De cultivar Dictamo En macetas pequeñas Echa un vistazo Apuesto que hay muchos ingredientes Que despertarán tu curiosidad Pues ya estaría todo Debería ir a ver a Sebastián Descura Descura Iña Joder Que no me sale Sentinodia Malvadulce Higo seco Buah Un higo seco Tec Me encanta Fertilizante Una buena rica No tiene antes Que se puede añadir A las plantas Para mejorar la cosecha No te voy a comprar nada Señor Yata Nadie puede decir Que no tengo unas estanterías Abastecidas A ver Que lo adivine Buscas algo fresco No Usted no Buscó el pergamino Que tiene a su lado Nadie puede decir Que no tengo unas estanterías Abastecidas Este carro Pertenece a Timothy Tisdale Quien regenta The Magic Nip Le gusta estar en medio De todo el meollo Y relacionarse Con sus clientes Fuera de la tienda ¿Para qué tiene la tienda Entonces Torizo? Conviertela en casa Ahí vive Pero quiero entrar Aunque Pero si es que No puede entrar Ni él Pero si la tiene Cerrada Con ramas Pero es que A ver De ahí de arriba Hay una puerta Que supongo Que será decorativa Porque Y de arriba Tampoco puedo subir Yo antes Intente saltar Pero no me llega ¿Es el que lo bugué? Bueno queridos Todos los que intentaron Esto Que levanten la mano Todos los que intentaron Hacer esto Y no pudieron No No puede ser No puede ser Tekken Levantó la mano La Tekken Lo intentó Yo lo habría hecho Y tú Dreamer Lo hiciste No se se enteró Ay me como el palo Sebastián Te vas Ay que chiquitita La escoba Me meo ¿Qué? Son de juguete Mira Están jugando A que vuelan Que felices Con las escobas Con las escobas chiquititas Que gracioso Sebastián Ya tengo todos Mis suministros Excelente ¿Conseguiste Lo que necesitabas Para tu hermana? Si Así que supongo Que ya podemos Hacer lo que queramos A ver Que se nos ofrece O la de magos Que hay en Hulk's Mane Y me va a tocar A mi Quitar a este De encima ¿Verdad? Bombarda Alejadlo de los edificios Lejos del pueblo Hostia Dreamer Dale 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 Caña Que no tengo La mano Nos iba a tocar A nosotros Matar a nosotros Si es que Eh Es que no se debilita Nunca Hay que seguir Acabaremos cansándolo No No Me está empodrando Con fringo Le dio No puedo Me mata Tío Me mata Me mata Me mata Mitsuki Muchísimas gracias Por esa raid Bienvenidos a todos Chicos Gracias Go to lurkeo Y Bienvenidos Y gracias A todos Los que dejan el lurkeito Y que no se quieren Spoilear Muy buenas Inocidio Muy buenas a todos Aquí estamos Dándole caña Ojito Que voy a seguir jugando Para que no se spoileen De verdad Muchas muchas gracias Bienvenidos a todos Y gracias a los que me dejan el lurkeito Regalito Regalito De Darleysu Si Muchas gracias Darleysu Muchas gracias por regalarle A Mitsuki La suscripción Ay señor Itachi Que tal Como estas Muchas gracias por el lurke Vaya muy bien el trabajo Itachi De verdad Muchísimas gracias Por esos lurkeitos Josorio Pluma arriba Bien Venga vuelvo Que estoy en medio de una batalla ¿Vale? Y además Lo estoy pasando ¿Qué era eso? Aprobada su medicina Fantástico Descendo Cuidado Un libro He visto un libro pasar Ay Ay va Dios que me da No puedo Estaba atascada allí Toma eso Se tambalea Debería bastar con un par de golpes más Con Fringo F Primera muerte Primera muerte ¿La contamos Teke? En plan con el comando normal de toda la vida Aunque sea en el chat Exclamación muerte Más ¿Era? Si quieres la vamos contando por el chat Aunque sea por si acaso Hacemos recuento Está activado creo Mira a ver ¿Te acuerdas de los comandos? La primera vez Que veo la muerte Y la veremos más veces Porque claro Como es indifícil A ver Habrá funcionado Teke Como era Muertes con S Era Teke ¿No? Muertes Creo que era con S Muertes Es muertes Plural Creo que es en plural Ahí Ahora sí Mi primera muerte Me cuesta mucho Entender todavía La mecánica del combate Allá voy Pero bueno Ya le iremos cogiendo el truquillo No pasa nada Me gusta porque quiero repetir otra vez la escena y todo Porque bueno Como tú vemos Rai Así aprovecho Y lo vuelvo a ver Que me gusta mucho Y lo quiero ver de nuevo Me encanta Ya tengo todos mis suministros Excelente ¿Conseguiste lo que necesitabas para tu hermana? Sí Así que supongo que ya podemos hacer lo que queramos A ver qué se nos ofrece Mira allí bailándolos Estos ahí detrás En la tienda de atrás de Honeydux Están bailándolos Los algodones de azúcar Me encanta porque hay un montón de magos poderosos aquí Y nos quedamos nosotros los dos solos luchando con el tron Es que es maravilloso Qué guapo está la armadura del tron Es una puta pesada Súper bien hecha Es preciosa, ¿eh? Me encanta ¡Bombarda! Muy bien Ruth Buen intento ¡Alejadlo de los edificios! ¡Lejos del pueblo! Creo que eso no va a salir bien A la mierda del edificio ¡Casi no se puede! Vale Esta vez no me pillas, chaval Ahí me pilló Es que el personaje se me quedó quieto No me podía mover Ah, tío Como ataque no puedo moverme Tengo que tener... Tengo que parar Porque si no es como que hace el combo entero Ay, perdón Fue mi culpa eso, Sebastián Es que no se debilita nunca Por el culo le duele más, Sebastián Acabaremos cansándolo Ven aquí Deja, Sebastián Ven conmigo Levioso Hostia, no pensé que me llegara tú Espera, espera, espera ¡Ay! Hostia, me ha dado No, pero... ¡Joder! No puedo escapar de él ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Falta, tío! ¡Hola! Pero, tío Pero, loco Que no me dejaba correrme O sea, ¿viste eso? Hola, Seven Sweet ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas Pero, tío Otra muerte, Tekken Ya empezamos No, pero es que yo quiero ver la cinemática otra vez Claro que sí Es que está guapa, tío Está guapa, mira Ya tengo todos mis suministros Excelente ¿Conseguiste lo que necesitabas para tu hermana? Sí Así que supongo que ya podemos hacer lo que queramos A ver qué se nos ofrece Es que me encanta luchar con Sebastián Es una cosa espectacular Vamos a omitirla, que si no... Mira, me falta una página Esa página la quiero coger Ahí viene Mi amigo Me empano, tío Me empano Está muy guapo, tío A ver, me centro, me centro ¡Eh! ¡Pero, loco! Es que no se debilita nunca ¡Cuidado, Sebastián! Pero, me choqué con eso Y no puede seguir corriendo No lo estoy llevando bien No lo estoy llevando bien Cago en todo lo cagable Dale, dale, ahora Me va a coger Me va a coger Me va a coger ¡Ay! ¡Que no, no puedo! ¡No puedo! No sé, pero lo he hecho Lo veo ¡Ay, no puedo moverme! Me tiene bloqueada aquí Contra algo No sé qué está pasando Que me he muerto ¿Cómo me he muerto ahí, tío? Es que no me podía mover Pero, pero, loco Pero, me cago en la leche Me ha bloqueado como con el pie Y no podía moverme No sé, me ha, me ha, me ha, me ha, me ha ansulado contra la esquina Me ha hecho de todo Ya tengo todos mis suministros Excelente ¿Conseguiste lo que necesitabas para tu hermana? Sí Así que supongo que ya podemos hacer lo que queramos A ver qué se nos ofrece Ajá No, gamer No vamos a hacer recopilación Porque fue un quemel la última vez que lo hicimos Pero, te agradezco, te agradezco No creo que vaya a ser otra vez todos los clips Un trabajito bastante duro La verdad Es que no se debilita nunca Hay que seguir Acabaremos cansándolo No puedo moverme No, ya, nada, ya Joder, es que siempre hay cosas que no me dejan moverme Me cago en la leche Ay Déjame alejarme No puedo ni alejarme ¿Qué lejos llega? ¿Tú cómo llegas tan lejos? No sé No, me estaba curando Creo que usé dos posiones sin querer, tío Me he pasado Me he pasado y he usado dos posiones para Para no variar Quiero repetirlo otra vez Quiero repetirlo otra vez, la verdad A ver, me ha pasado ¿Qué es esto? Aquí me ha vuelto a encerrar Y la cámara no me deja ver Como te esquina en la pared Está jodido Porque no se ve nada Debería bastar con un par de golpes más Mátame, mátame Pero, joder, ahora que quiero que me mates Está tardando en matarme ¿De qué vas por la vida? ¿Por qué no me matas? Le estaba acostando ya Es el seguido de Hogwarts A ver, ella quiere otra vez la cinemática Claro, ese es lo que quiero No, quiero practicar el combate Que como no Como empezamos con mando Y el combate con teclado no lo he hecho Pues tengo curiosidad, ¿no? Por ver cómo se juega con teclado el combate Y ya que estoy lo aprendo aquí Bien, por si acaso Sobre todo La experiencia está de Bueno, que estoy jugando en difícil Entonces, claro Quiero hacerlo bien Ya tengo todo Excelente Sí Así que eso Si yo doy a la F salto el texto Y si hago así salto la cinemática Es maravilloso A ver, que ya le voy cogiendo poco a poco el truco A ver Esto es que va De quien en el teclado No sé cómo hacer los parries Porque yo hice el tutorial con el man Y no me salen No me están saliendo Los parries Yo intento hacer Yo hago así Cuando me ataca y no me salen ¿Es solo darle a la Q? ¿O hay que darle algo más en el teclado? Acabo de aprender a rodar En el teclado No sabía rodar en el teclado Acabo de aprender Vale, sé esquivar ya Pero no sé No sé No sé hacer parry Ni sé si me atrevo ahora ¿Sabes? Hacerle parries Vale, guay Vale, ya le estoy cogiendo el truco al teclado Diciendo Con fringo No Uy Eso es patán Toma eso Se tambalea Debería bastar un par de golpes más Me acabo de hacer Un perfect Me acabo de hacer un perfect Solo necesito aprender a hacer los parries Voy a tener que crearme otro personaje Y hacer el tutorial con el teclado Para ver cómo se hacían los parries ¡Cielos! ¿Un segundo troll? ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto ¿Por vuestra cuenta? Supongo La verdad es que todo está un poco borroso Por las barbas de Merlin ¿Todo bien? Sí Ha sido un placer ayudar Creo que ayuda se queda corto Unos nervios así Son de alguien con madera de auror Si estáis indemnes Por supuesto Quizás podáis ayudarme A colocar un par de cosas En el lugar en que estaban Claro, señora Singer Señora Singer Y gracias a ti otra vez Ella cantante Hasta luego Y ahora ordenar las cosas Claro que sí Claro que sí Me toca ordenar todo ¡Mira qué bonita las estás bailando! ¡Tía! Los algodones de azúcar Iré a ver qué quieren ¡Ay, qué rico! ¿Qué pinta tiene todo esto, no? Lomos Lomos Reparo Bienvenida a la magia antigua ¡Eh! Una preocupación menos para la señora Singer Pero... No puedo usarla ahora en la magia antigua ¡Ay, esto que lo llamas! ¡Rebelio! Y antes por ahí un pergamino también Páginas de la guía Esta estatua es el miembro de Hufflepast Hengis de Woodcroft Se cree que fundó el pueblo de Hotmage Después de haber sido expulsado de su casa Por persecutores Muggle Dele por lo tengo, ¿no? ¡Ah, no! No lo tenía Pero yo no estaba aquí ¿Cómo? ¿He estado aquí en Honeydux? ¿Cómo que no? Estoy viendo una bolsa de dinero ahí debajo también En esta tienda Hay cosas Como que... Ah, porque a lo mejor antes no estaba abierto Y ahora sí ¡Dinero! 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 Yo quiero meterme aquí ya ¡Rebelio! Esta tienda... Esto no estaba abierto antes ¡Ay, qué bonito! ¡Uf! Qué ganas de tarta me acaban de entrar, tío No me jodas ¡No me jodas! ¡No me hagan esto! ¡Por favor! El color rosa y las florituras Predominan en esta estantería Ya te digo Muy acorde al gusto de su dueña La señora Stimpley Stimpley Cada vez que entra un cliente Se oye repicar una alegre campanita Campanitas repican, repican Para arriba Panes ahí Estrategicamente ¡Rebelio! ¡Qué bonita es la casa! ¿Sabes a qué me recuerda? No sé por qué Pero me ha recordado a Lisa En el País de las Maravillas Es que lo Lo ideal de las casas De Y de la estética de Hogwarts Tal y como se las han ingeniado al final Y lo que más me llama la atención Es Este diseño De hacer las casas No rectas Sino Si te das cuenta Tekken Fíjate en la curvatura que tiene Por ejemplo Esta Esta madera Que se ve Llega arriba Y luego arriba Es un pico Y luego va recto ¿Sabes? Es como Tienen unas curvaturas No son perfectas O sea Las personas que tengan TOC aquí Morirían Pero no Es un TOC como bien hecho ¿Sabes? Mira está Está cambado Todo está cambado Pero junto Queda armoniosamente bonito Es una cosa maravillosa Es como Queda como más mágico Y en Alicia en el país de las maravillas Me recuerda que Esos dibujos también eran así Como muy Como que es todo imperfecto Y a la vez queda perfecto Es una cosa Esto tiene un nombre Yo no me lo sé Pero esto tiene un nombre Las ventanas no son rectas Son Como quedaron Y en conjunto todo Mira la valla esa Está toda torcida Todo está torcido Pero es que queda bien O sea No hay problema De TOC Cuando yo por ejemplo Quiero hacer una casa En Valgen O en otro juego Y me pasan estas cosas De torcimientos Nos da TOC No podemos evitarlo Tenemos que poner todo Enderezadito Pero realmente Esta estética Jugar un poco con Con el desequilibrio Este y tal Es También Es un arte Tío Esto es un arte No me jodas Es que la puerta Mira Es que no es recta Es que nada es recto aquí O sea Me parece maravilloso Es espectacular De verdad Es que este juego Me está dejando flipando Es que no puedo flipar más Además Por suerte no hubo más daños Mira que entrada tía Mira que entrada más bonita O sea Mira el Es que me encanta esta tienda Loco Se ha convertido en mi tienda favorita De host me ¿Me puedo entrar aquí? Está cerrado ¿Esto? Es una imperfección perfecta Se ve súper bien Mira ¿Qué pasó a eso? Me quedo quieto ahí Pensaba que se había bugado Reparo Se rompió Se rompió la calle Y vamos a reparar Todo eso Ah Esto es una casa Esto es una casa Acabo de reparar Una casa De locos ¿Qué dices? Mira Se fueron las cajas Estas En plan Ahora puedes pasar Hola Zulonga ¿Cómo estás Bonico? Bienvenido Me flipó esto Ardas Lo de la casa O sea Es que es una pasada Tío Tío De verdad Me encanta Ojalá Sabes que me gustaría Que los personajes Tuviesen una interacción Para sentarse Para que tú puedas hacer Fotos más bonitas Que puedas poner Algunas posturas Es que me encantaría Y esta tienda Como me ha gustado tanto Creo que se merece una foto Pero cuando mi personaje Decida ponerse recto Que no sé por qué Está tan encorvado Ahí Ahí lo tienes Es muy bonita Es que me encanta Estar acá Estar bien Y de dónde cogerlo Vale Parece que estoy posando Ahora mismo Un poco Casi 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 Parece que me pillo posando Tengo una postura Ahí toda Con la capa El viento Mira Me ha pillado bien Y al fondo Honeydux también No me ha quedado tan mal Buena pillada Aquí Buena pillada Rebelio Se sabe algo De ir sacando expansiones O pase de temporada No tengo ni idea Porque yo no me he querido Spoilear nada Y no miro nada Nunca de los juegos Pedro Para no spoilearme Así que eso No tengo ni idea No sé si alguien del chat Te podrá ayudar con eso Exacto Eso Eso le falta Damos posturas Para fotos Y poder sentarnos En las sillas Si lo digo Lo arreglo Eh ya lo arreglo Todavía me quedaban Cosas por arreglar ¿Ya está todo arreglado? El señor Gil Estaba cantando Tus alabanzas Acabo de ver Los ojos de Sebastián Estaban un poco Ahí ¿Sabes? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué te pasó? Mi niño ¿Qué te pasó? ¿Estás enfadado? ¿Estás triste? Yo le cogí Le cogí ahí Una postura Interesante Hostia Y yo le estoy mirando Como de reojo ¿Sabes? En plan ¿Tú qué le haces a mí? ¿Tú qué me estás haciendo? Yo no me fío de usted Que venga Ahí, ahí Dios, qué foto, ¿no? Sebastián ¿Quieres vivir conmigo al baile? Fin que curso Vamos Hola, señor Creo que no nos conocemos Deja que me presente Augustus Gil Confeccionador Y sastre A los alfileres Quiero darte las gracias Por tu notable valor Contra esos trolls Por no hablar de tu ayuda Para restablecer La normalidad En Hogsmeade Fue un placer Francamente Te mereces La orden de Merlin Pero yo puedo ofrecerte Algo Mucho más útil Soy el propietario De harapos finos Moda para magos Y entre mis productos Hay algunos especiales Que ofrecen Cierta protección De la que salva vidas Y como sospecho Que no será Tu último encuentro peligroso Quería darte Una de estas túnicas En agradecimiento Por lo que has hecho hoy Gracias señor Gil Es muy generoso Por su parte Es lo menos Que puedo hacer Vamos a comprobar Tu talla ¿Te parece? Mi género Hoy es abundante Ve con la calma ¿Esto es lo que me da? Ha recibido una nueva pieza De equipo Equípate con ella A buenas horas Me vienes a aplicar esto Y quiero que me Adelantea este tutorial Tu defensa y ataque actuales Se muestran en la parte Superior derecha De la pantalla Sí Selecciona El espacio de equipo Capas y túnicas Y pulsa Equípate con una túnica Pues si llego a saber Que lo que me iba a dar Era esto Le decía que no Claro Porque es que Le cancelarías El tutorial Que te acaba de mandar ¿Sabes? Porque claro Wow, tío ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que? Me parece que te sienta Como un guante Pero si no me lo veo No me lo veo Porque está el mueble delante Y no sé cómo me queda No mola esto, ¿no? Me parece que te sienta Como un guante Pero si no me lo veo Esta capa no está tan mal Mira un pullover Me parece que te sienta Como un guante Esta me mola Esta me mola, ¿eh? Sí El aspecto, digo Ay, el sombrero Qué gracioso Joder, qué linda capa Esta te la compraste tú ¿No te creen? Color lila este Hola, Zulonga Sí, me siento Hola, Don Klaas Muy buenas ¿Cómo estás? Me parece que te sienta Como un guante No sé si comprarle o no comprarle Creo que no voy a comprar Algo me dice que tienes Me parece que nos hemos ganado Una cerveza de mantequilla ¿No crees? Sí A ver si así me olvido De que un troll casi me machaca No podría estar más de acuerdo Perfecto Las tres escobas es por aquí Ya la vi antes ¡Rebelio! Hablando artículos Incluso más aptos para el combate Si es lo que te interesa Puedes venir a mi tienda Cuando lo desees No me interesa, gracias Estoy muy amable Me voy a emborrachar Con mantequilla Suponiendo que dentro No sea la locura habitual Podrías incluso conocer a Sirona La propietaria Merece la pena Soy yo Se llama Ardache ¿Qué hace? Ella, bruja Futura Aurora Estamos de vacaciones En Hosme Y nosotros también Genial Me alegra que estés de vacaciones Una pasada Una pasada Dijiste que podrías atraparle Cuando vinieran a Hosme Que solo necesitabas Una distracción Te he dado Una distracción Acabo de ver Como alguien Acaba con esa distracción ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber Es que Si no puedes echarle el guante No me sirves de nada Uy, nos está viendo Vamos Nos han visto No lo creo ¿Qué hacía ese duende Con Víctor Rookwood? ¿Runrock Trabaja con Rookwood? ¿El duende Del profeta? Sabía que lo conocía Corre Entremos en las tres escobas Pues para mí Que si les ha visto Es un placer verte Lodgok Te haré saber Si me entero de algo Gracias, Sirona Que vaya bien A ver Que te... Ah Una cara Que no había visto Es mi primera vez aquí Bienvenida A esta invito yo Uy, nos invita Oí lo del ataque En un rato preguntaré A los demás tenderos y vecinos Me alegra que hayáis salido indemnes Gracias al portento Acabó con un troll Sin ayuda Qué cosas Mentira Me ayudó a Sebastián Bien hecho Muchas gracias Un placer Madre mía Trolls En Hogsmeade Nunca se habían visto antes Y había más Algo no va bien Las únicas bestias Con las que tenemos que tratar son Ay, qué asustó Me asustó Qué coincidencia Lo vi raro La llegada El que se ha marchado Era Lobgok Tus clientes ya no son Lo que eran Sirona No importa Víctor En cuanto os larguéis De aquí La calaña de mi clientela Va a mejorar mucho Pelea Yo que tú no haría eso Teófilus Por favor Dejémonos De dramatismos En fin Había venido Por esta persona Sabe Nos vio Está tomando Una merecida Cerveza de mantequilla Solo quiero charlar Un poco Quizás no me has oído He dicho Que no tiene tiempo Para ti Cualquiera diría Que ya habéis tenido Vuestro cupo de sangre Vamos Teófilus Las tres escobas Ha perdido su encanto Vamos a gastar Otro lado No crees ni tú Bueno Ya dejará de trasegar Es de Slytherin Qué guapa El chaleco por detrás Lo vieron En el logo De la serpiente Igual que Sebastián Que también es de Slytherin Parece que tienes Un enemigo inoportuno Anda con ojo Rookboot y Harlow Son peores Que cualquier troll Que te encuentres ¿Trolls? ¿Ranrock Y Rookboot? ¿Qué me estás ocultando? Prometo contártelo todo Pero será mejor Hacerlo más tarde No, no le cuentes nada ¿Qué haces? Flipada Soy yo la que decide Y visto lo visto Creo que deberíamos Volver al castillo No te... Hostia, que guay Esta es la de Star Wars Que yo digo Me parece salida De Star Wars esta mujer Tío, me encanta La ropa esa Mira, tengo la varita En la mano todavía Déjame coger un pan Anda Ah no, que es una magdalena De estas Deseirnos Me da la hambre Rebelio Rebeliemos cosas Mira, si son de noche Tekken Tu hora Sí, pero la luna No se ve Lo siento mucho Menos mal que Sirona Estaba ahí Ya te dije que era De los buenos No hay duda No parecía intimidada En absoluto Por Rookwood y Harlow Vas a tener que explicarme Por qué Victor Rookwood Va a por ti Pero ya hablaremos Más tarde Por el momento Deberíamos regresar Al castillo La profesora Weasley No tardará en enterarse Del ataque troll Si no lo ha hecho ya No es plan De que nos castiguen Otra vez Por volver a deshoras Debes volver a la sala común Para pasar la noche Accede al mapa Pregúntale por Cusa el botón Del mapa de Hogwarts Para pasar Al mapa de Hogwarts Viaja rápido A tu sala común Qué bonito De verdad Qué mal Lo acabo de pasar En la misión secundaria Vale Ya sé de qué va La misión secundaria Te que Vas a tener que tomarte Un desayuno Ahora Te ha llegado Una lechosa mensajera Abrir guía de campo Los personajes que conozcas Te enviarán lechuzas Mensajeras Cuando tengan peticiones Que hacerte O novedades que contarte Selecciona al profesor Fick Para ver el correo De esta lechuza Ven a verme He descubierto algo En el guardapelo Que encontramos en Gringotts Leer correo La O Venga a verme He descubierto algo En el guardapelo Que encontramos en Gringotts Que guay O sea Todavía es mejor Todavía es mejor A ver Gamer ¿Qué dices? ¿Puedo volver a escucharlo? ¿Hola? Solo lo puedo escuchar Una vez Que guay Tío Un vociferador Sí Espera Porque hay de arriba O es un cofre de los otros Cofre de la casa Bienvenidos a Hawk Wars El baño creo Oe 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 Es un bicho Buri 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 Es un bicho Buri Me parece Rack Son las escaleras estas, ¿no? Ay, no, está cerrado Pues no hay nada ¡Rebelio! Muy bonito todo Dudley cannons ¿Esto? Siete Tío, pero qué bonitos son los dormitorios de reenco Por favor, mira esto Con la astrología Las estrellas en las cortinas Tekken Me encanta cómo están las cajas Las camas así colocadas Hay un, hay un, hay algo ahí En la de al lado Creo que es dinero Ah, no, es un cofre Nivel 2 Que no puedo abrir ¿Cómo es la casa de Hufflepast Tekken? Llena de plantas Y las camas Están colocadas así también En la ventana O tienen la distribución Como Harry en Gryffindor Con las camas ¿Sabes? Se las tiene De otro rollo Ya vamos a otra aventura Sí Vamos a otra Sácale fotos si quieres Lo pones ahí ¡Hala, tío! Me encanta el techo este De verdad, eh ¡Qué guapo, tío! ¡Dios! Guapísimo, loco Perdón La gran escalera Usé este pasillo también ¡Rebelio! ¿Cómo corren de rápido, eh? Tengo que ir a ese edificio Por el puente colgante ¡Qué guapo! ¡Me mola mucho! ¡Jururú! 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 ¡Rebelio! Estoy mirando a ver si Deje algo por ahí No vaya a ser Está muy guapo, tío Es que no ¿Te fue el rol? Ponte el otra vez A ver Reacciona de nuevo A ver Se pone Ahora ha fallado ¡Ay, mira qué bonito! Parece una postal Lo que está justo dentro de... ¿Qué? ¿Qué? No vaya a ser ¡Deje YOU Sans 돈! ¿Qué? Gracias. ¿Qué cara tiene? Y si la pillas de arriba Tiene una cara de mala leche Que flipas Ah, mírate que no hay algo cilíndrico Ahí Oh Mira cómo brilla el agua Rebelio Rebeliame la vida Rebeliame la vida Uy, qué susto Anabel, hija Yo lo sigo Es que es fascinante esto ¡Rebelio! La guía de campo es un recurso muy útil Me encanta estar incluida en ella ¡Rebelio! Profesor, me alegra verlo Igualmente Gracias a Merlin que está de una pieza He oído lo del ataque Trolls en Hossmith Señor, los trolls llevaban armaduras Con ese brillo oscuro del collar del dragón ¡Plata duende! Runrock la usó para controlar al dragón ¿Pero cómo? ¿Y por qué enviar trolls? Estaban ahí por mí Oí a Runrock hablar con Víctor Rookwood ¿Runrock en Hossmith? ¿Con Rookwood? Los trolls eran la distracción de Runrock Para que Rookwood pudiera atraparme Y lo habría logrado Si no hubiesen intervenido Sirona y los clientes de las tres escobas ¡Qué malas noticias, sí! Si los duendes y magos tenebrosos de Runrock Van tras usted Quieren lo que encontramos en esa cámara Hablando de la cámara acorazada ¿Cree que Runrock trabaja con alguno de los duendes de Gringotts? No Los duendes de Gringotts no suelen ser muy amigables Pero son tremendamente íntegros No Diría que tras lo que le ocurrió a ese pobre banquero A los duendes de Gringotts no les gusta Runrock ¡Hola, Mangua! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fónico? Aprovechando que aquí os gusta HP ¿Puedes recordar en quién era Arabella Fick? Me salió antes en una estatua Arabella En un pergamino Pues no me acuerdo quién es Googlea, Mangua, googlea Y nos resuelves a todos Están buscando el guardapelo Dijo que había descubierto algo en él Sí, sí Descubrí una inscripción Al leerla en alto apareció este mapa Un encantamiento inteligente Es un mapa de Hogwarts Sin duda, pero no sé a dónde lleva Lleva a la biblioteca A la sección prohibida, para ser exactos Y un poco más allá Veo rastros de magia ahí en el mapa Sospeché que podría haber algo ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo Yo también estoy deseando descubrir lo que encontraremos allí Pero si algo nos enseñó la experiencia en Gringotts Por no hablar de Miriam Es que el camino en el que estamos es terriblemente peligroso Me gustaría que trabajase un poco con la profesora Hecat Antes de avanzar Pero señor, ¿tan peligrosa es la biblioteca? Quizás solo buscamos un libro Quizás solo estemos buscando un libro Pero deberíamos prepararnos para todo Cuando haya perfeccionado su magia defensiva Venga a verme Diré a la profesora Hecat que espere su visita ¡Rebelio! Misión completada Informa a la profesora Hecat Me voy a acostar un poco Vera, venga, vale Venga Espero que te quedes dormida Ambe Descanses un poco Tenemos algunas secundarias aquí, ¿vale? Vamos a hacerlas El alijo del castillo Vi a Arthur Plumlee Estudiando dos mapas del tesoro que había encontrado Debería ir a ver si necesita ayuda Venga Vamos a hacer esta, ¿vale? ¿La ha clicado bien? A mí sí que la misión es arriba No, pero esa es la principal No, ahora me manda para arriba No, ahora ¿A dónde me está mandando? ¡Me está trolleando! Que veía muchas rayas ahí Estaba arriba Sí Esto me trolleó para abajo Hola Hola Quizá puedas ayudarme Hola ¿Me llamabas? Así es Pensé que tal vez te interesaría acompañarme en una pequeña aventura Hay que seguir un mapa del tesoro para ser precisos Un pequeño respiro de tanta batalla contra trolls Le pregunté a Poppy si le interesaba también Pero no pude apartarla de su Puffskin He encontrado dos mapas por ahí Llevan a distintos puntos de Hogwarts ¿Quieres echar un vistazo a uno? ¡Una Hufflepuff! ¿Seguir un mapa del tesoro de Hogwarts? Me apunto ¡Maravilloso! ¡Hawarts me fascina! Te podrás quedar cualquier tesoro que haya al final de tu mapa A mí me basta con saber hasta dónde conduce ¿Dónde sugieres que busque primero? Tras revisar por encima tu mapa Diría que cerca del aula de Hecat Muy bien Echaría un vistazo si consigo sacar tiempo Muy bien Ven a verme aquí si encuentras algo ¡Ay! Arda calculando Ya googleaste mangua Escuchando a Arda Me acuerdo del nombre Pero no lo cuadro Antes vimos un de esto De este No solamente Además No solamente Aquí 3 Se O masters Estoy viendo Estos que me faltan Mira, aquí Me faltan teleports Por un tubo todavía Ay, perdón Oye, pensaba que he estado conmigo Sebastián todavía ¿Qué? Uh, qué guapo El dragón que está aquí de arriba, no lo había visto Esto es Me parece que tenemos Asuntos que tratar La principal No reconozco Ah, no, es como Ah, una tarea, vale Ah, ¿y aprenderemos incendio? Ah, pues vamos a Vamos a hacerla también, ya que estamos, ¿no? Vengo a aprender el nuevo hechizo que quería enseñarme, profesora Bien El profesor Fick me transmitió una cierta urgencia Para que terminase sus tareas de magia defensiva Por tanto, va a aprender incendio El hechizo para producir fuego Útil para prender antorchas Quemar telarañas Y cuando es preciso Defendernos de aquellos que nos desean toda clase de males Parece versátil Bastante, sí Pero antes de empezar Quiero que complete algunas tareas Puede que se sorprenda con alguna Es increíble lo poco que los alumnos creen que saben los profesores Venga a verme cuando termine Entonces empezaremos a trabajar en el hechizo incendio Cuando termine ya sabe dónde encontrarme Gana dos rondas de varitas cruzadas Completo una ronda de práctica De com... Rebelio Esqueleto de hebrido negro Este gran esqueleto de dragón Que cuelga del techo del aula de defensa contra las artes oscuras Es supuestamente un trofeo que se cobró La profesora Hecat Tras vencer ella sola A una de las mayores bandas de furtivos del este de Gales Durante la gran incursión furtiva en el 78 Aquí está el este, ¿no? Que sale en el mapa Un esqueleto de rinoceronte Voy por buen camino Reparo Oh, es el baño de pips Caballo Vamos con otra ronda Eso creo A ver quién se presenta No hay nadie en la escuela a quien tema enfrentarme Hola, Lucan ¿Está la siguiente ronda de varitas cruzadas preparada? Pues sí, ya está Tengo lista una partida ¿Vamos con otra ronda? Estoy a punto Vamos allá Genial ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Te perdiste historia Tuve que avanzar porque Bueno, no podía salir de Hosmer Ya me lo miré todo Y para poder salir de allí Tenía que completar la misión principal Si quieres te cuento O te hago un resumen rápido Y luego te lo ves en diferido O como quieras Ahora estoy haciendo una secundaria ahora mismo Sí, Sebastián Pues vamos con ello ¿Qué? ¿Quieres una paliza? Disculpas de antemano A ver El resumen es que Bueno, estaba en Hotmail En Hotmail Recogí todos los objetos Que me hacían falta Para volver a Hogwarts Y me reuní con Sebastián Y Sebastián dijo Venga, vámonos ya Que se va a enfadar la profesora Weasley Y de repente Nos atacaron Unos trolls en Hotmail Dos Un par de trolls Nos atacaron Uno de ellos Se los llevó el pueblo Hacia afuera de Hotmail Y otro destrozó Toda una casa entera Y comenzó Una batalla Con el miniboss Muy chula Ahí Aprendí la magia antigua De repente Durante el combate Nuestra queridísima Personaje Bruja Ardase Comenzó a tirar Barriles Que había alrededor Y se los tiraba Al bicho Morí muchas veces Tuvimos unas cuantas muertes No sé si tres o cuatro No sé si las pudieron contar todas Morí muchas veces Porque no sabía esquivar Con el teclado Hasta que aprendí Y después En la última Me hizo un perfecto Y Y ya no Ni siquiera me tocó El bicho Ya cuando le cogí el truco Y Hay dos clics por disco Muchas gracias Ame gamer Y después Eh De matar a los trolls Eh Vimos a Al Al este Al Al Ragnar Ragnar Se llama Al que nos encontramos En Gringotts Que estaba persiguiéndonos Para buscar el guardapelo Que Que tenemos Bueno pues Pues Creo que me vio Estaba con un señor Con un señor Que es Víctor Víctor Rook Rook El que se encarga Del profeta Y un Y un compañero más Habían dos Bueno pues Creo que me vieron Escuchándolos Estaban Tramando cosas extrañas Y bueno Como que guarda Buscaban el guardapelo Y entonces Nos fuimos a las Tres escobas Me fui con Sebastián A las tres escobas Y conocemos a Sirana Maravillosa Maravillosa Sirana Ves Personaje Eso Sirona Perdón Sirona Y Entraron Los Nuevos Amigos Que vimos Con el Ragnar Este Los nuevos Amigos El Víctor Este Vinieron a Buscarnos Por el Guardapelo Obviamente Y se quisieron Enfrentar A A A A A Sebastián Se quisieron Enfrentar Pero Sirana Se interpuso Y no Permitió Que hubiese Una batalla En su Taberna Y Entonces Pues nada Se marcharon Los señores Indignados Y Luego Hicimos Teleport A Hogwarts Y Fui a la Sala Común Y Y El Profesor El Profesor Fick Me mandó Una Lechuza Diciéndole Diciéndome Que me fuera A verle A su Despacho Entonces Fui Y Cuando Ahora Eso fue Hace Nada Ahora Mismito Hablé Con Él Y Nada Que Que Averiguó Algo Sobre El Guardapelo Que Que Tenemos Que Dar El Siguiente Paso Y Y El Profesor Me dijo Que Todavía No Porque Ella Dijo A que Estamos Esperando Vamos Tal Pero Él dijo Todavía No Porque Tienes Que Hacer Más Cosas Tienes Que Hacer Unas Tareas Tal Aprende Más Cosas Tal Y Entonces Estoy Haciendo Hora Secundaria Y Voy Por Ahí Más 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 Atraviesa Los Escudos Violeta Con Hechizos De Fuerza Como El Encantamiento Convocador Axio No Se Se Me Olvida Algo Gente Tekken Se Me Olvida Algo Fijar Los Objetivos Esco Ah Es verdad Se me Olvidó Que era Fijar Esto Vale Vale Hostia Me han matado Tío Me han matado Si lo acabo de ver Que tengo que platicar Aquí los parros Me han ganado Y no me dejan repetirlo Ah vale Si claro Lo quiero repetir Eh Y si ya lo dejas apretado Haces el desmayos Si dejo apretado El Que Lo intentaré Otra vez Me alegro de oírlo La Q La Q La Q Si lo dejo apretado Hago el desmayos Ah Vale 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 Levioso Protego A la porra Mi apuesta Confring Levioso Ay No tenía la mano Levioso Levioso Protego Levioso Confringo Levioso Levioso Confringo Que son muchos No puedo estar pendiente A todo Uno Me pega aquel Me pega el otro Esta se pone el escudo El otro me tira para arriba Confringo Son un montón de cosas Tío Que pasada Vaya amasallada Colega Es difícil ¿Quieres repetir? Claro Voy a practicar Soy una manca Lo intentaré otra vez Me alegro de oírlo No puedo coordinar tantas cosas Mierda Joder Levioso Quiero fijar el objetivo Pero me cuesta Vale Ya está Mierda Estoy pendiente a uno Y no puedo estar pendiente a los demás Levioso Desmaios Confringo No te heches atrás ahora Desmaios Levioso Levioso Desmaios Defenda Desmaios Defendo Protego Levioso Cuidado con la varita Confringo Levioso 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 Vamos Protego Que difícil Loco Que difícil ¿Quieres repetir? Por lo general Las historias Que más me molan Son las que no suelen Tardar tanto En arrancar Cuando Son juegos Que la historia No arranca Hasta por lo menos Una mitad del juego Pues No me suelen gustar Tanto las historias Claro Con esto Se aprende mucho A combatir Es maravilloso Que ya pasen cosas Desde el principio En este juego Me molan bastante Es que es una pasada Lo intentaré otra vez Me alegro de oírlo ¿Esto es todo? Me equivoco mucho De botones Estaba fijando el objetivo Me cuesta fijar el objetivo No puedo fijar el objetivo En mayúsculas Puedes hacer lo mejor No puedo fijar el objetivo Es que me cuesta Poner el dedo ahí Porque claro Es el mismo dedo Que usas para defenderte O sea Te proteges Estás poniendo ¿Quieres repetir? No, no puedo No puedo Lo intentaré otra vez No sé por dónde empezar A fijar el objetivo O sea, me cuesta un huevo Tío, a ver Yo no puedo No puedo O sea, es muy difícil La jugabilidad No, coño Ahí va Es horrible Porque me está pegando El pibe este de aquí Mientras intento Darle a la otra Me muero, eh Me muero No Qué difícil Tengo que estar mirando A los otros dos Mientras me lanzan A los cabrones A hurtadillas El hechizo Mientras intento Controlar Lo que le estoy haciendo Al otro, tío Es que es súper difícil Es súper difícil, loco Fíjate si puedes esquivar No es solo defenderte Sí, sí Si te puedes Lo intentaré otra vez Puedes esquivar Me alegro de oírlo Pero claro Si esquivas Pues ya es otro botón más Es difícil Es difícil No puedo fijar Espera Es que no puedo fijar aquí No sé fijar en este juego Con el teclado Nada No hay manera No puedo, tío Me explota el cerebro Me explota el puto cerebro Te lo juro O sea, no puedo Igual no voy a fijar nunca Igual no voy a fijar nunca Me da a mí Me parece a mí que igual Es mejor no fijar nunca Y darle al primero Que te sale delante Va a estar difícil Lo de fijar Yo no lo uso en un cardasset No, es que es muy incómodo Con el teclado fijado ¿Quieres repetir? Es muy incómodo Lo intentaré otra vez Me alegro de oírlo Me pilló porque me crucé Por delante del otro pibe ¿Sabes? Eso no iba para mí Me he llevado un hechizo Que no era mío Nada Yo casi que me voy a centrar En protego Y en Y en Pasa que se me va para atrás Se me esconde detrás de los otros Y las bolas de los otros Defienden a la otra Y es como El target se me queda en el otro Y no puedo cambiar de target No sé Es como ¿Quieres repetir? What the fuck La jugabilidad la verdad Que en este juego No es la mejor No es la mejor Ahí yo le quito muchos puntos La verdad A no ser que te lo puedas Poner en un botón Del ratón igual Ah mira pues No es mala idea Pero el de fijar objetivo Botón del ratón No sé si No Creo que Lo intentaré otra vez Me alegro de oírlo En general No es solo el problema Del botón Que lo es también Pero también El otro problema Es que en medio de la batalla Mientras están atacando Tres personas Tú tienes que pensar En una estrategia Para des Para des Desproteger Al enemigo Y a la vez Esquivar Lo que te están mandando Tres personas a la vez Es que Yo probé lo de fijar Y no me gusta Por exacto Por eso O sea Es que no sé Si me termina de gustar Es que no Es que la jugabilidad No me termina A mi vez Ay Estoy centrada Y no veo El ataque Del otro Es que no me entero Cuando me atacan Me da tiempo Verlo Tío Joder Están apalizando ¿Quieres repetir? Lo intentaré otra vez Me alegro de oírla ¡Qué difícil es esto! A ver Voy a pegar una hora aquí Levioso Con fringo Protego Desmayo Levioso Desmayo A la porra Mi apuesta Desmayo Levioso Desmayo Protego Desmayo Desmayo Accio Con fringo Desmayo Con fringo Desmayo Descendo Desmayo Accio Protego Levioso ¿Sabes qué otra cosa me va a explotar el cerebro, Tekken? El acordarme de qué color ¿Sabes? De qué color Es el que contra Que hace el contrahechizo ¿Sabes? Es que es un... ¡Wow! Es que... Otros duelistas ya se han fijado en ti Pero después de esa última ronda Te la tendrán jurada Más te vale seguir practicando Si quieres ganar O... Al menos Sobrevivir en la siguiente ronda Súper difícil Te avisaré cuando esté todo listo Espero que vengas Pero es súper difícil No me lo quiero imaginar La próxima es por todos los gobstones Por así decir Es que tienes que pensar En el contrahechizo Mientras otro te está pegando Te tienes que defender Y pensar En que a veces No será solo defender Sino también a veces Tiene que ser esquivar Depende de lo que te lancen Y es como... Cuando te están atacando Entre tres No puedo pensar En el ataque Es una pasada Es una pasada Los de escudo amarillo Es el nervioso Que es amarillo Ah, por lo del color Pero aunque sea Por lo del color Tekken Sabes, yo En medio de la batalla Aunque yo lo sepa Mi mente ¿Sabes? La dislexia No me deja... ¿Sabes lo que te digo? Tengo que Pensarlo unos segundos Y no me da tiempo No me da tiempo Son demasiado rápidos Los combates Es súper difícil O sea, hay que estar súper... Es una pasada Claro Es que lo de escudo Tiene cierta complejidad Y si eres disléxico O tienes algún problema De altonismo Cosas de esas No sé Es difícil Muy difícil Se me hace súper complejo El combate En este juego La jugabilidad A la vez Es atractivo Porque son mecánicas Totalmente novedosas Que nunca has visto En un juego ¿Sabes? Y es alucinante Lo hace a la vez Alucinante No sé Es... Es magia Esto Este juego es magia Hola, Lucan ¿Puedo usar el maniquí? Claro Voy a buscarlo Te daré una lista De combinaciones Para practicar ¿Quieres probar ahora? Sí, hay que... Hay que acostumbrarse Es súper difícil Claro Me encantaría No sé Está divertido Está divertido Eso no quita Pero... Es difícil Es súper difícil Es súper... Es divertido Es divertido Pero uff Muy difícil ¿Qué quiere que haga aquí? Usa axio Seguido de cuatro Ataques básicos Consecutivos Vale Estas prácticas Molan mucho Esto ayuda un montón Usa levioso Seguido de cuatro Ataques básicos Consecutivos Levioso El combo Muy buena forma Vale, esto muestra Y son las primeras luchas Madre mía Que se va a venir Las que se va a venir ¿Tienes el juego, Mecha? Completa la secuencia De hechizos Sin que el maniquí Toque el suelo Ay, tienes que mirar Arriba los dibujitos Levioso Acción Guau Qué guapo esto, eh Fantástico Es súper necesaria Es súper necesaria Esta práctica Lo has hecho muy bien Es súper necesaria Gracias, Lucan Creo que es mejor Descubrir nuestras debilidades Practicando Que durante un duelo Como aspirante Eres temible La tarea está lista Esto es súper guay Esto es súper guay Tarea de la profesora Hecat Perfecto La tarea está lista Dios que Qué necesario es Practicar el combate Colega Necesito más Necesito más práctica Es bastante complejo O sea No es No es un combate Que tú digas En plan acción Así Sino Tiene su cosa ¿Sabes? Es como un MMO ¿Sabes? Me recuerda mucho Cuando jugaba Al World of Warcraft ¿Vale? Que no era solo No era solo Clic, clic, clic No Como en hack Slash No Sino Tienes que pensar Tienes que pensar bien O sea Y tener tiempo suficiente Para saber Con qué cosa Tienes que reaccionar Es maravilloso Es un puzzle El combate Es que es un puto puzzle Es una pasada Tío Es una pasada Totalmente digno De un MMO Y la verdad Es que es un estilo De combate Que no había visto Nunca en ningún juego A mí me recuerda Al Genshin Que tiene varias cosas Con distintos efectos Sí, pero no Porque yo he jugado Al Genshin Y Genshin Acabas Provocando un Clic y clic Y rápido también No te creas tú Que tienes que pensar tanto Es como más rápido El de Genshin Este todavía Es más lento Porque el personaje El personaje Tarda En hacer Chiqui, chiqui, chiqui Pan Y en lo que el personaje Está haciendo Chiqui, chiqui, pan El efecto Cuando está lanzando Un hechizo Tú Tú quieres ya Moverte para la izquierda Pero el personaje No se va a mover Para la izquierda Tienes que hacerlo Con un Tempo Organizarte Con el movimiento Del personaje Porque es como Realista ¿Sabes? El Genshin Es mucho más fácil Exacto Yo lo he jugado Y es mucho más fácil No, no Este es más complicado No es lo mismo Este Este cuando tú quieres Ya pulsar Otra cosa Para hacerla El personaje No te reacciona Porque el personaje Está Hace Florituras Hace cosas ¿Sabes? Y te pasa que si Tú estás en medio De un combo Con la varita Haciendo así El personaje No te quiere No te No te hace Yo Yo haciendo esto No me puedo mover Se me queda quieto El personaje Como cuando tú En el World of Warcraft Estás casteando Un hechizo No sé si El Simmel es muy Muy bueno ¿Vale? Que estás casteando Un hechizo De esos que no puedes cortar Que no puedes cancelar Y estás quieto Y en ese momento Si te pilla Casteando un hechizo Un ataque Te lo comes Sí o sí No puedes esquivar Porque estás casteando Un hechizo Pues esto es lo mismo Tío Es increíble Es increíble Cómo han Cómo han adaptado Este tipo de batalla Que o sea Yo es que estoy alucinando Estoy alucinando Y entonces claro Me raya la cabeza Porque Yo esa barra de casteo Visualmente no la veo Y no sé cuándo Mi personaje ya está preparado Para hacer otra cosa ¿Sabes? Y me da un poco De raye mental Y entonces Mientras estoy pensando Qué hacer después No sé Es como Wow Tienes que pensar Qué te está haciendo el otro Y estar pendiente A la defensa A protegerte Cuando te hacen algo No sé Es una pasada Es súper complicado Es complicado A la vez Es atractivo Dan ganas De más De saber más De luchar más O sea Es difícil Pero Pero eso O sea Alucino Está guay Está guay En si lo que tiene Es más de pensar En las reacciones De los elementos Que fuera de ahí Es un simple Sí Eso es Eso es Eso es Confío en que el señor Brattleby Fuera un buen He terminado Todas las tareas Que me encargó Profesora Hecat Me alegro de oírlo Entonces ya será capaz De aprender Incendio ¿Seré capaz Profesora? Sí Debo decir Que por los muchos Colegas descuidados Que he tenido Que visitar En San Mungo El fuego Es un sirviente Caprichoso Hasta ahora Sus hechizos Me han impresionado Pero no pierda La concentración Preferiría no acabar La lección de hoy Con su túnica en llamas Comencemos Y recuerde Céntrese En el movimiento De la varita Concéntrese Y mantenga La varita Firme Uh, qué difícil Ay, si me fue para Es que esto Esto, por ejemplo Sí que es más fácil En el mando Porque es más rápido De girar con el joystick Que con el ratón Hacia dónde vas, ¿no? Porque puede ser Que el ratón Se te quede En mal sitio Y tú no sabes Dónde está el ratón Y es más complicado Con el ratón Esta mecánica Así que La siento más fácil Con mando Has aprendido tantos hechizos Que tienes que asignar Incendio a tu conjunto De hechizos Para ello Intercámbialo Por otro hechizo Buen trabajo Mierda Pero Pero ¿No me dejas Activar otra barra? Esto de aquí Esencial El lanzamiento básico R El rebelio El protego Que es la Q El desmayo es Vale Que está aquí Todo explicado Es que esto Esto lo Esto lo hice yo Con mando Y Y este Ah esta es la magia antigua Esta es la magia antigua Morca Espera que estoy en medio Mira Con la Z Este es el que aprendí Esto es lo que haces ¿Ves? Coges como cosas Del entorno Cajas Barriles Y los tiras Y me sale este Que este no lo he hecho Pero me sale Para usar un hechizo O un objeto Puedes añadirlo A tu conjunto de hechizos Añadir incendio Desplaza el cursor Sobre incendio Mantén Y arrastra Un conjunto de hechizos Eh No me sale Cuando se llene Al menos un segmento De tu medidor De magia antigua Que nunca lo miro El segmento Es otra cosa Que no me da tiempo A mirar No miro Las iconos De la batalla Es que no puedo No me da la vida Dice Cuando se llene Al menos un segmento De tu medidor De magia antigua Podrás ejecutar Devastadores ataques Con la magia antigua Que infligen Gran cantidad de daño Y rompe Vale Es como una definitiva Esto ¿no? Vale Esto es como una definitiva La X Esto no la he usado todavía La acabo de ver aquí Por primera vez Yo miro cuando es Ah, claro Claro Vale Sí Y entonces No podemos todavía Usar Las otras barras Pero y si quiero Hacer lumos Tengo que estar Viniendo aquí A cambiarlo Para poder hacer lumos Tía O también sirve incendio En el aula Antes de irse Si quiere He preparado Un par de objetivos Pero tengo Incendio Todavía no, verdad Si yo estoy igual No me jodas, loco Que pereza Eso está mal Tío Eso está mal Para más adelante Te darán más espacios Y podrás usar Varios hechizos Hombre Eso lo intuía Ya por Por cómo se ven Los huecos Mecha, cariño No es lo que estoy preguntando Eso ya lo intuía Eso lo intuye cualquiera De hecho Es que es lo que estoy diciendo Que deberían de dármelo ya Porque es que me han dado Un hechizo extra Y que ahora Cada vez que quiera usar Ese hechizo Voy a tener que ir A los hechizos A cambiármelo Todo el rato O sea Increíble esto Se hacen cambiar Hechizos Un tiempo Que pereza No mejor Lumos debería tener Su propio botón Como tiene rebelio La verdad Que sí Que pereza Lo de estar cambiando Los hechizos Todo el rato ¿No? Y a ver Pues tengo que ver Donde está Lo de los hechizos Porque claro Para saber Cada vez que los cambie Porque ¿Dónde estaba eso? A ver Ya vi muchas exclamaciones Ya No se puede Con tantas exclamaciones No puedo vivir Si es que De verdad No se puede Busca Donde practicar Ahí Eh Me lo acaba de decir La profesora Lo de que practique Incendio No sé si lo dices Por eso Mecha Por lo que me acaba De decir la profesora Tú que repites ¿No? Repites lo que dice Está repitiendo ¿No? Lo que está diciendo El personaje Eh Es en la T Vale La T Ok Pues Está fuera En la T Creo Yo estoy viendo Aquí exclamaciones Y me tengo que equipar Cosas nuevas Que no me he equipado Ay Qué gracioso Tío Dios Qué guapa La bufana De re Ven Esta me gusta Quizá Me gusta Guapa Está guapa Mira cómo Me quedé El sombrero El sombrero No está mal Pero el color Como es verde Y tal No se lo voy a dejar Pero ahí Ahí está guapo No te creas tú Que no No te creas tú Que no Tiene su cosita Podemos llevar La bufana Un rato Que me pega Cuando derriba Incluso Y Vale Qué más exclamaciones Hay aquí Desafíos Tenemos aquí cosas Que no he cogido Todavía Recoger recompensa Aspecto de equipo Bufana De primero De clase Una capa Ay Qué bonita Esta capa Por favor Por favor Que la estoy viendo La foto Y me estoy quedando loca Ya Cafas Vale La bufana De Ravenclaw La T O sea Que estás aquí Todo el rato Pimbi 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 Vale Acción Reparo Vale 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 Ok Pues vamos a Lo voy a poner aquí Incendio Porque Porque reparo Yo hasta ahora Es lo que menos uso El lumus Lo uso más todavía Que el reparo Así que Iremos cambiando Empieza a dominarlo Siga así Y procure No prenderse fuego Me quemo Se quedó ahí El bicharraco Incendio Incendiar cosas Resulta catártico No cree Mola Yo quiero Llevarme A este Señor Está chulísimo Vuelva al aula Del profesor Fix Espera que se me A la O a la L A la J Vamos a hacer Esta secundaria Ahora entonces Ah Se me olvidó Decirte una cosa Morca Lo que había En el guardapelo Era un mapa De Hogwarts Y yo Vi un brillo Especial Que señalaba La zona A la donde Tenemos que ir Que es A la sección Prohibida Pero el profe Me dijo Que hiciera Primero las tareas De esta señora Antes de ir A la sección Prohibida Es más De hecho A ver Aquí Tareas Mira esto Morca Mira Para que vaya Ajarme con un Acompañante Decidido invitar A Sebastián Ya que parece Un buen mago Que tiene él cerca Pero antes de ir Necesita que haga Una tarea Para el profesor Ronen La profesora Weasley Me ha dado Un libro especial Llamado Guía de campo De mago Para ayudarme Que día tan largo Por orden de la profesora Weasley He ido a Housemate Con un acompañante Y he repuesto El material escolar Perdido Hasta me he comprado Una varita Lo que la profesora Weasley No podía haber Predicho Fue el ataque De un troll Contra Housemate Que he ayudado A repeler Tras reparar Los daños Del pueblo Y aprender Algunas habilidades Nuevas Por fin He podido Ir a las tres Escobas Donde me he topado Con unos sujetos Desagradables Runrock Y Rockwood Pero bueno Al menos He podido probar La cerveza De mantequilla Ahora debería Descansar un poco Quien sabe Que me deparará El día de mañana Después de que Un dragón Atacara Nuestro carruaje Esto no es Esta El profesor Fick Ha encontrado Un mapa Que conduce Hasta algo Que está En la sección Prohibida Antes de proseguir Quiere que vaya A ver la profesora Esto ¿Vale? Y voy a ir A esta secundaria Primero Al hijo del castillo Parece que debería Encontrar una fuente Con forma de dragón Pone El árbol del fondo Me hace pensar Que está En un patio Han señalado Un círculo En una puerta Más atrás Vale No sé si tengo que Si puedo ir directamente Al patio O si o si Tengo que pasar Por el dragón Esa es otra pregunta Que tengo Bueno Voy Y ya está Ok Eso está Aquí debajo Ahora tengo que Encontrar el dragón Y llegar al patio Hay otra misión secundaria Aquí Vamos a ayudarle Duncan Hobhouse Ojo Ella Harry Potter Me gusta oír eso Sí que he vivido Alguna aventura Creo que me merezco La reputación Voy a suponer Que tu reputación No esperaba Que fuera a decir eso Loco Lo que te convierte En la persona Que necesito Estábamos Aprendiendo A repeler Bogarts Con la profesora Hecat Y Bueno El mío Por desgracia Adoptó la forma De Un Puffskin Hola de clase Puffskins ¿El pasillo secreto De herbología? Sí Se rumorea Que el profesor De herbología Anterior a Garlic Guardaba allí Plantas peligrosas Supuestamente Ahora está infestado Y ya nadie Se atreve a entrar Esperaba Que pudieras Ir allí Y traerme pruebas Que demuestren Que Bueno Que me he atrevido A entrar No sé Una parte De una planta Excepcionalmente peligrosa Bien ¿Qué clase de plantas Cabe esperar Encontrar En el pasillo Secreto De herbología? No tengo ni idea Pero ¿Has visto Las plantas Que cultiva La profesora Garlic? No Si el profesor Anterior Era como ella Imagino Que no serán Precisamente Inofensivas Mierda Muy bien Si paso por ahí Tal vez Eche un vistazo Genial Te lo agradecería Mucho Ven a verme Si consigues la prueba Estaré en deuda Por siempre contigo Levioso Pasillo secreto De herbología Suena interesante Ahí está la fuente Me estoy acercando Claro Era una puerta Que había atrás Rebelio Qué bonito Es este aula Oye Otra misión Hay algún problema Sí Perdón Es que estoy Soy Nelly Por cierto Estoy muy emocionada Porque las llaves De Dédalo Hayan vuelto ¿Las llaves qué? Las llaves De Dédalo Las habrás visto Por ahí volando Se rumorea Que una antigua directora La profesora Moul Las encantó Para proteger el contenido De unos armarios Cerrados hace años El profesor Black No se molestó En romper el hechizo Y las llaves Vuelven cada pocos años Deberías intentar Coger una ¿Por qué iba a hacerlo? Cada llave Te llevará A un armario Cerrado En algún lugar Del castillo Si consigues Meter la llave En la cerradura Del armario Lo cual no es nada fácil Tendrás una recompensa Vale ¿Por qué encantaría La profesora Moul Llaves voladoras? Según lo que he oído La idea era Mantener a Pips a raya Pero a saber Si eso es cierto O no Es un poltergeist Pensaba que podía Ir a casi cualquier sitio Pues yo también Puede que lo intente Espero que sí De hecho He oído que una de las llaves Está en la torre de astronomía Aguza el oído Qué ligada, tío Espero que sigas Algunas llaves Si consigues abrir Alguna armario Me gustaría saber Qué había dentro Si es que había algo Vale, espera Porque Estoy en el dragón Y aquí había una misión Creo Esta No Dice A juzgar por el Mabel de tesora de Arthur Después de salir del patio Debería buscar Unas escaleras Que suben Hay un montón de escaleras ¡Rebelio! Vale Vale Por este lado Ahí no hay nada ¡Buah! Señorita, ¿qué hace? ¡Hola, mangua! No creo que sea esta principal Lo que pasa es que Si es una puerta De las que yo no puedo abrir todavía Tengo un problema Porque, claro Esta está cerrada A lo mejor es esa Esta no sube Tampoco Siempre he dicho Que viajar Abre la mente Esta sube un poco Pero esto Me lleva al aula Esto no puede ser ¡Profesora! Estoy buscando Un tesoro Que es secreto Y no A lo mejor Me lo acabo encontrando Sin querer En plan potra Avanzando O sea que Esperemos A ver Vale Por aquí hay una escalera ¿Has encontrado algo Que sirva Para demostrar mi valor? Por aquí baje yo Baje Hay más puertas, ¿no? Pero nos encargaremos De hacerle saber Cuánto Las puertas Quizá Quizá No lo sé De clase, por favor Si tú lo averiguaste Me lo dejas a mí averiguar Te lo pido, por favor Te lo pido, por favor Please No me des indicaciones No me hagas backseating Te lo pido Es de mala educación Respeto, por favor Gente Please No me ayudéis Si yo necesito pista La pido Si no he pedido nada No me hagáis caso Coño, se me ha bugueado Esta puerta ¿He visto todas las puertas O me ha faltado? ¿Sí? Debería decirle al chico Que si quiere demostrar Su valor Debería encontrarlo el mismo Tú serías un buen Slytherin Mangua Tío, he visto Todas las puertas ¿No? A ver Es que Y si miro el mapa A lo mejor me Me indica algo mejor Mapa No ¿Dónde estaba esto? A ver Estaba aquí Me cuesta mucho encontrar Dónde guardan las Las indicaciones ¿Qué es, tío? El inventario Aquí Y luego era No Aquí No Aquí Aquí Ahí es el live Vale, es como que está Detrás de la estatua Justo Sí o sí, ¿no? Y es que esto está relativo Vale Está el árbol Enfrente Vale Está ahí Ok Está el árbol Tiene que ser esta Sí o sí Ella se habla sola Déjenla Sí Yo me hablo sola Si Si no os nombro Es que no os estoy preguntando nada ¿Vale? Es que ¿Sabes qué pasa? Que no es divertido Cuando hago un streaming Y lo que estoy pensando Y lo que estoy pensando No lo cuento Entonces Pienso en voz alta Para que ustedes sepan Qué me estoy preguntando Pero no es que os lo pregunte A ustedes Sino Ah, ¿qué tengo que hacer aquí? Ah, ¿tengo que hacer esto? Pero no os lo estoy preguntando A ustedes Es en plan Para que ustedes sepan Mis pensamientos ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando eso? Para que ustedes vivan la experiencia Mejor Del chat Y sepan ¿Sabes? Es que si no tendría sentido Ser streamer Justo lo que pusiste Ella se pregunta Para que sepamos En qué piensa No para que respondamos Claro Eso mismo Justo eso Vale Pero fíjate Que esta puerta Él decía Como que me lleva Unas escaleras Pero tampoco De gratu Que estas escaleras Son muy emocionantes Están esas escaleras De ahí Y por cierto Eso todavía no lo he Averiguado El este Ahora lo tenemos que mirar Y luego está esto Es un aula Y hay un señor Hola señor Llegados a este punto Quizás Esta escalera Parece prometedora Parece prometedora Lumos Todavía no he cogido Esto tío Lo he cogido todavía Parece el retrato Del mapa Vale ¿Dónde está el tesoro? Ah este ¿Esto sale en el mapa? Sí A ver No me fijé No No Ay es verdad Ah mira Lo que lo coja aquí Está en el grabado De arriba Dice Que guay Esta misión Hola Qué guapo Hostia Qué pasada Hostia Qué guapo Hostia Qué pasada Tú Me han dado una capa Qué me dieron Me dieron esto Puro 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 Ella, Ravenclaw Ya está Cómo mola esto, ¿eh? Hostia De clase, ¿me has escuchado que no me escribes? Él no contesta Me enfadó Ay, es verdad, tengo que buscar el este de aquí Tengo que buscar este, tío Este se me quedó pendiente la última vez La verdad es que no lo encontré Y no me he topado con esa efigie, creo O sí Y no me acuerdo Estoy compartiendo un video, un mini tutorial que grabé Supongo que tengo curiosidad por la poción embellecedora A lo mejor A lo mejor esa de ahí está escondida En un sitio donde todavía no tengo acceso Eso puede pasar también Y yo aquí volviéndome loca Que esto pasa Por eso no me quiero volver muy loca Puede ser Justo Esta me está costando Esta me está costando Bueno, vamos a hacer la siguiente misión Y ya veremos si nos topamos con esto A ver No digo de qué trata Por el spoiler No, lo del espejo muy cerca Creo que no me ha escuchado, chicos A ver, gamer Creo que no Me ha escuchado en absoluto de clase Nos ha ignorado Yo me voy de la vida Me voy de la vida ¿Qué hacemos? ¿Cómo se lo explicamos? Chicos, ¿me ayudáis a explicar? Es que yo ya no sé Contestó antes Contestó, puso Ah, perdón Pero es que Mira lo que ha vuelto a poner O sea ¿Qué hacemos? De clase ¿Por qué no te puedes contener? ¿Sabes qué? ¿Sabes que ser una persona Que le dice a los demás Lo que tiene que hacer O le da las indicaciones Como para ayudarle Es una persona Como que Te puedes creer Que los demás No son tan capaces Como tú Y es bastante Egoísta Es como de mala educación Porque estás dando a entender Que yo no voy a poder hacer Lo que tú haces ¿Entiendes lo que te digo? Y es súper feo Es súper feo Eso que haces De explicármelo todo Porque me dejas Como una tonta Y es como de mala educación Sobre todo aquí Entonces Como vuelvas a explicarme Más cosas, tío Te voy a dar Con la mano abierta Porque no entiendo Porque tienes que explicarme Cosas Es que Te quedas Luego quedas mal Y te lo digo Para el bien de tu vida Diaria, tío Porque a lo mejor Te pasa con el día a día Y no te das cuenta Y a lo mejor Deberías reflexionar esto Por si acaso Te pase en tu día a día Porque luego Puede ser el Sabiondo ¿Sabes? ¿Sabes? O sea Ten cuidado Porque no Pues hay que pensar antes Hay que pensar antes Tarjeta amarilla La siguiente roja Por doble amarilla No, piénsatelo Porque es Es para reflexionar Es para reflexionar Por si acaso Porque ya no No En ese Normal No es normal Algo está pasando ahí De clase Algo está pasando A ver ¿Qué misión hacemos? Busca la llave del dédalo En la torre de astronomía Encuentra el pasillo secreto De herbología Y entra en él Vuelve con arzo Venga Vamos a herbología Primero Vamos a herbología ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Se cabrearon al final Pero Pero Ya Hasta los cojones Lo tenía el colega Hasta los cojones Lo tenía Es que yo los llevo viendo Que cada vez que paso por aquí Se estaban dando codazos Y ya estaban enfadados El uno con el otro Claro Esto Es detalles Son muy goti, tío No me jodas Pero por favor ¿En qué juego Te esperas tú Estas sorpresas Increíbles Tan random Y tan sorprendentes ¿Qué te pasó Cuando vistes esto? No puedo con estos señores Me flipa Ese del suelo soy yo La otra Es todo el chat Es verdad Eso es de clasa Como vuelva a pasarse De la raya De clasa A ti te va a pasar eso Pórtate bien Me quedé en plan ¿Qué? Y luego me reí Tío, pero Este señor volverá ¿No? Volverá Espera ¿Le podemos ayudar? Incendio Ay, no Eso no Espera Me olvidé De que cambié El hechizo Yo lo Yo lo Trozo peor Lo pongo peor Toda A ver ¿Cuál es este? No, este no es Eso me pasa Por no leer Ayudo a destrozarlo A quemarlo A rebelarlo ¿Qué es esto? Reparo Pero si he puesto reparo ¿No? Ah, ¿y qué apreté? La r Aprete la r No, espera Reparo Ay, no funciona Rebelio Ay, otra vez rebelio Reparo No Lo mataste Matado Ya no lo puedo arreglar No, igual lo hice muy tarde Ay, ¿por qué? No lo estoy haciendo bien F No, pues no funciona Mi reparo no funciona No repara nada Está matado Está matado ¿Qué te pasa, Tekken? Está matado Las armaduras finalmente se empadaron Gracias por el click A ver Eh Yo tengo Yo tengo pingueada la misión de Principal ¿O es que? No, no Sí Se me habrá cambiado ¿O no? Eh, o escucho Rebelio Escucho algo brillando Aquí ¡Oh! Mira, ahí hay nuevas cositas Para Para Calentar Ay, esto es nuevo Ay, se fue ¿Me suena aquí? Estaba saludándome No te creo Tío, de verdad Hola Hola Hola, ¿cómo voy? Buenas tardes Bienvenido Rebelio Yo me quedo boba Con las estatuas Yo me quedo boba Increíble, tío ¡Aquí! Acción Genial No había visto esa De verdad que esto es ¿Qué hago aquí? Pues mira, esto lo quería explorar yo No lo había explorado, ya que estoy a provecho Claro Espera, me estoy meando Vamos a hacer una pausa Y enseguida Regresamos de la pausita, nivel 13 Tenemos una exclamación en el menú ¡Qué desgracia, calvoroto! A ver, me coloco Me ha costado colocarme la mantita La mantita, la primera vez en la historia de este streaming Me quedó otra exclamación, pero no miréis No miréis La primera vez que en la historia de este streaming Yo uso manta Perdón, esta puerta no la he Yo nunca he tocado, ¿no? Pero no puedo Está cerrada cal y canto, ¿eh? Venga, vamos a investigar este patio Que no lo hemos hecho nunca Y tengo curiosidad por ver Aquí hay otro acceso, otra puerta Que esta, a ver, esta sí se abre ¡Rebelio! ¿Coño, hay una mujer aquí? ¡Hola! Encimada señora Kogawa ¡Qué gran noticia! Que se una este año al claustro de Howard Como instructora de vuelo Seguro que trabajar juntas en Howard Será menos problemático Que el tiempo que pasamos en el puerto de Yokohana Aunque nunca se sabe Tengo muchas ganas de verla Mientras tanto Si tiene alguna pregunta No duden en enviarme una lechosa Con cariño, Matilda Weasley ¡Qué manja ella! ¡Uh! Ya no está ¿Se fue? ¡Ah! Sí ¿Estás aquí detrás? ¡Oh, el que susto mazado! Es esta ahora O sea, que aquí está lo de las escobas El profesor de escobas El que sería el profesor de gimnasia en la vida real Es que En Steam tengo 128 juegos Y después los de Epic y Ubisoft Es verdad Eso Mejor no te digo los que tengo yo de clase ¿Vale? Mejor no te digo los que tengo yo Si los instalo todos Entonces sí que la liamos Como los instale todos Explota Estimada señora Kogawa Le escribo por la decisión Del profesor Black De cancelar el Quidditch Como ya sabe Mi sueño es unirme A un equipo de Quidditch profesional Y creo que esto Destruirá toda posibilidad De lograrlo O por lo menos Las mermará La profesora Weasley Insiste en que Debemos darle una prórroga Al director Y me ha animado A que practique sola He dado unas cuantas pruebas Pero no es lo mismo Que practicar en el campo Nada lo es Podría hacerme el favor De hablar con el director O con la profesora Weasley Si no consigo practicar Quidditch en condiciones Este año Me pasaré toda la vida Lamentándome Gracias de antemano Profesora Imelda Reyes La prima de Reyes Rebelio Que guay Que guay Que guay Si igual Como las plataformas De ver pelis También Es verdad La deja hablando sola Tienen si hizo 20.000 fotos Aquí Por la noche Que grande es Dios mío Puerta de gigante Cerradura Está cerrada Muero Aula de animales Es mejor que la de la peli Esta Mira los elfos domésticos Aquí es el aula Que maravilla Tío Mira 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 tío O sea Que pasa Me flipa Me flipa Por favor Uy Hola Que quemo la paja No Está todo cerrado Guapa Tío ¿Qué tramas ahora? Nah mi niña Nah Estoy investigando Estoy curioseando Cual Ravenclaw que soy Uy va Estoy escalando Es super alto Dios Me flipa Me flipa Me flipa Dios Hay neblina ¿Qué? Hay neblina Ahora no veo nada ¿Qué mierda Exploración voy a hacer? Mira Dementores Al suelo Cubrirse Oh yo Palo Que bien Ahí hay más Que pasada Tío Opa 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 Ganon style Crisaposas Crisaposas Crisopos 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 Dios Hay un muelle De verdad Que voy de un lado Para otro Y no puedo Mira 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 que guapo El muelle Se mete poco a poco Así Mira Es un muelle De los que se meten Poco a poco Es perfecto Para bañarse No ¡Ves! Opa 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 Fantasma está él El muelle se mete poco a poco Ya sé por qué te gusta nadar, Tekken ¿Sala como un deslizzeri? ¿Perdona? Esta es la zona Es verdad que a la sala como un deslizzeri nunca hemos ido Ah, mira, estamos al otro lado del patio El patio está aquí, mira Ahí está la sala Mira, claro Qué guay Ya sé por qué te gusta nadar, Tekken Yo no sé por qué le gusta nadar Mira el cacharro cilíndrico que veía yo desde lejos, gente Esto se va a abrir más adelante ¿Qué voy a poder pasar por ahí? Ah, no, pero sí Son como gafas ¿Hay otro por aquí? Esto va a ser una entrada Algo todo guapo, todo emocionante ¡Ay, qué ganas! ¿Me puedo tirar por aquí? ¿Esto es una cascada? Me mato, gente ¿Me mato? ¿No te he querido ya ahora? Tío, viva ¿Dónde estoy? Me estoy flipando, tío ¿Pero dónde me metí? Uy, ahí hay algo ¡Un suscreto! Hola, Milobar Bienvenido ¡Hala! ¿Pero qué? Tú caíste por ahí Tú te caíste por ahí ¡Cállame, gamer! ¡Uh, AVEGamer ha entendido algo que yo no he entendido! Desde el chat, increíble Dinero Almas gemelas, ¿eh? ¡Hala, mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Lumos! ¡Azio! ¡Ah! Dijo antes Que se cayó por un acantilado Y casi se mata Tiene que ser ese ¡Ja, ja, ja! ¿Es ese? ¡No juegas! O sea, que ya viniste aquí Patio, viaducto ¿Viajar? Es que ya se ha pillado Todos los teleports O sea, que Esto se lo tiene que haber visto, ¿eh? Ya todo, ya Se ha dado una exploración Intensa por todo el mapa ¡Ábrete, Cugunus! ¡Ja, ja, ja, ja! Me gusta ese hechizo O sea, yo me he pasado horas nadando Y no me he ahogado Así que creo que no te puedes ahogar, creo Ah, claro Es que eso estaría bien Claro, por eso le gusta nadar Porque no se puede ahogar Es que en todos los demás juegos Ella se ahoga y lo pasa a meter ¿Dónde coño me metí? Nunca había visto esta parte de Hogwarts Estoy flipando ¡Mira! ¡Hala, pero si hay un espigón! ¡Lumos! Nunca estuve en este lado Pero es que hay un montón de cosas ¡Esto es muy grande! ¡Ay, me equivoqué! Estoy flipando, eh Estoy flipando, eh Igual que correr tampoco tienes límite No hay energía ni resistencia Es maravilloso eso, sí, tía Es maravilloso, eh Yo me he pasado a ver A ver No hay energía ni resistencia Esto es bien Yo mañana poder iniciar sesión Para reclamadas con los drops Que del último drop Es de Merlin Claude Tenerlas recompensas Sí, ¿no? Pero ya las puedes tener Hace un montón Milo Las has conseguido Es porque no sabes Cómo funciona el sistema Porque Todos ya las hemos cogido Ya la capa, todo Los drops ya las hemos cogido Casi todos Me parece que terminaban el 24 Los drops Tienes hasta el 24 Para conseguirlos Solo tienes que ver el streaming Ir a tu inventario Cogerlos Como alguien desarrolla Algún parche Para montar servers online De este juego Va a ser maravilloso El roleplay Tekken ¿Te imaginas que hagan Como con GTA Y hagan servidores De este juego En plan Fai Feng Trapicheando Con este juego Pero Tekken Tú odias el roleplay ¿Y si te da rabia Porque te hacen Lo mismo que Te han hecho En GTA Sería una locura Esto Qué locura sería Sí, tengo que guardar Pero me tienen que recordar Que guarde Porque se me olvida La verdad Guarda Antes teníamos un emoticono Para que los chocobons Me avisaran Cada vez que guardara Pero es que hasta ellos Se olvidan Yo creo Pues los odiaré A todos Por gilipollas Si lo digo Todo el mundo Con el Adabada Kedabra Es que claro Es verdad De clase Todo el mundo Usando las Mandiciones Imperson 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 Ilegalmente Como en el GTA Llegas Y ya coges un coche Y lo robas No, pues aquí sería lo mismo Llegas Y ya usas El abadada Kedabra Y eres de primer año Y no puedes Sabes Tienes que Tal No puedes usar las magias Que no son de Y la pelea La pelea Será así Lo veo venir Tío Me lo veo venir Dios Estoy en un sitio De Hogwarts Que está Hay un alumno Ahí Pensé que no había nadie No me puedo creer Que esté aquí En este lugar Es que Me quedan muchas cosas Por ver O sea ¿Qué me estás contando Tío? Es que estoy flipando Estoy flipando Esto es muy grande Esto me mola mucho Me están dando Me está A ver Roleo contigo Y con Dreamer Y fin Claro Es que Claro Y listos Ardaguarda Fotito y palforo Y palforo Me están dando Me está dando asquito Prefiero un multi Y rolear a nuestro rollo Esto es la entrada Del lago ¿No? Y es que ¡Ah! ¡Mira! ¡Nunca llegué aquí! ¿Cómo están Los estos De las casas? Pero si están Todos iguales ¿No? Casi Iguales ¿No? Nadie tiene Más que nadie Exactamente Iguales Es que Es que De verdad El arquitecto De Hogwarts Es este Que aquí aparece Acompañado De las cuatro Mascotas De las casas Diseñó Y supervisó La construcción Del castillo Junto a la fundadora Rubena Ravenclaw Ay Mi Rowena A quien Rowena A quien Se le atribuye La creación De la planta Siempre cambiante Claro Que es esta de aquí Que si subo Hasta la punta De arriba Es Es la casa De Ravenclaw De hecho Ay Que guay George Por favor Lloro Tío Yo de repente Hay un montón De gente aquí Si no había nadie Se hizo de día Se me hizo de día No había nadie Y de repente Vinieron todo ¿O qué? Relojes de arena De las casas Estos grandes Y ornamentados Relojes de arena Contienen rubis Diamantes Zafiros Esmeraldas Y están encantados Para llevar La cuenta De los puntos De Gryffindor Hufflepuff Ravenclaw Y Slytherin Respectivamente O sea Es que estoy flipando Tío Lumos Por fin Nunca había entrado Aquí Lo encontré Qué difícil Yo no sé Dónde estoy Mira El gran comidor No Al fin No Las mesas En círculo Los alumnos Comiendo En sus mesas Esta es mi mesa Gente Gryffindor Hufflepuff Ravenclaw Slytherin Una chimenea No Tío Nunca estuve aquí Estoy flipando Tío Ah sí Ese directo Sí es verdad Hay un directo De avalanche software Donde dan un drop Que es único Que es viendo El directo de avalanche Ese no lo he cogido yo Le habíamos dicho A los chocobos Que nos avisaran Que nos avisaran Cuando estuviera ese drop Ese drop es aparte Es un drop Que tienen solo ellos Los de avalanche ¿Alguien se ha enterado De cuando han hecho directo? Yo todavía no me he enterado Ese no lo tengo yo El de avalanche Chicos No sé cuándo lo hacen Mañana estarán En directo Ardacia Ah pues avisar Por el canal De Howard Legacy Del Discord Para enterarme Para que nos enteremos Todo y podamos mirarlo Porque se nos va a ir El baifito Igual es mañana Claro Es verdad Del día 10 Es mañana Claro Es que mañana sale El juego oficialmente Ya para todos Claro Claro No había caído En eso Techo del gran comedor El techo del gran comedor Ha sido encantado Para reproducir el cielo Que hay sobre el castillo Y ahora está nublado Porque había neblina A tope Neblina a tope Ay que estoy flipándote Tengo que dar muchas vueltas Por aquí Y volver al lago Y Ay mira Que gracioso Ay es que de verdad Es que Dios O sea Tengo muchas cosas Que ver todavía Esto no me lo esperaba yo Es que Hola Ay Dios mío A las 5 de la tarde Dice Milo Vale Incendio Muchas gracias Milo Por la información Monico Mañana estamos pendientes Entonces Hablando de mañana Gente que no se lo he dicho Este fin de semana Puedo hacer streaming Mañana Pasado Y también El siguiente Lo que pasa es que Mañana lo hago Tardecito Tarde noche En plan 7 A las 7, 8 de la noche ¿Sabes? Para jugar al Hogwarts Seguramente A las 7 A las 7 quizás ¿Sabes? A la hora de siempre Mañana Puedo Puedo hacer streaming Y quiero aprovecharlo Porque digo Buah Si caigo mala o algo Se me retrasa todo otra vez Así que Tengo que aprovechar Todos los días Que pueda ¿Sabes? Por si acaso Hay festival No, tú le das Al Splatoon Mientras nos ves aquí Tú no te preocupes Tú machacas ahí Los botones Mientras nos ves aquí Tú no te preocupes Lo hacemos toda la vez ¿Tenía una puerta cerrada? Ah, claro Que esto lleva Al techo A ver El comedor Desde aquí de arriba O sea ¿Qué me estás contando, tío? ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Pero qué me estás contando? Me muero, tío Esto es una pasada Esto es una pasada, gente Guarda, si quiero ver tu reacción A una misión principal El caso es que Cuando es una partida De 10 100 300 Necesito silencio Para concentrarme F Pero la tienes todo el día O sea A partir de las 7 O sea No lo puedes hacer antes de las 7 O algo así Para O es todo el día O como es No entendí Es todo el día 48 horas El fin de semana Bueno, pero Te da tiempo A lo mejor Si eso Me puedes poner En segundo plano Al lado En silencio Y cuando veas Que hago alguna cosa De la historia Te pones un momento El sonido Y pausas No sé si puedes pausar O Te tomas un descanso En ese momento Y ya luego vuelves Por ejemplo Algo así No sé Se me ocurre Rebelio Por darte una solución Claro Durante la partida Ya está Claro, claro Y a ver A ver si te va saliendo A lo mejor Te puedes pillar un chance Para Para aunque sea Unos ratitos Estar aquí Pero sobre todo Para la principal Aquí está Dreamer Y aquí está Tekken Esta es la mesa De Tekken Es que ¿Te imaginas Un roleplay aquí Tekken? Con scripts Con scripts Que te permitan Mover el personaje Con No sé Es una locura Esto Yo si Hiciera roleplay Me fliparía Ser Profesora Mucho Y hasta directora Porque yo De Hogwarts Madre mía Yo ya he roleado En foros Respecto a esto Y me llego A currar todo De tal manera Que Tekken Tú sabes Cómo soy yo En plan Profesora Que tú sabes Cómo organizo Todo Me prepararía Unas clases Maravillosas Flipabas Yo si Hiciera roleplay Tendría que ser Algún Cargo Que Que Hiciese Que enseñase A tope Y Me encantaría Me encantaría Claro Esta es la parte De abajo De las esqueleras Que todavía No había visto ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No tiene que estar No lo veo Estoy ciega ¿Lejos? Ciega Lo habré pasado Por delante Seguro Está escondido No lo veo No sabes Lo tedioso Que era Viajar Antes de que Inventase Los Incendio Está aquí Debajo Tío Vale Ojo tío Es que esta zona No me la conozco Nunca la he visto Es que es una pasada Flipando A ver Es todo el día A ver La mesa Tec Manili Y yo Ah es verdad Las tres Estarían las tres Ojo que guay Tío Ya pues Un rol Aunque pase eso Tekken De cogerle Etac Si no Yo lo veo Tío Me acabaría Montando yo Me acabaría Tú sabes que yo Acabaría siendo La directora Y pondría mano dura Aquí a toda la pepol Ella me conoce Ella sabe Pero 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 No es porque No es porque No es porque Me guste mandar Ni nada de eso Sino porque Soy muy organizada Muy Perfeccionista Muy Innovadora Y Constante Paciente Joder Madre mía Que currículum Y me sale solo Me sale solo Es que Es que vamos No sé si empezar Por abajo O por arriba Estoy flipando Tío Dios Tío Cinco puntos Para Gryffindor Y que tienes Un script Como profesor Para dar puntos Al que Al que apruebe Al que lo haga bien Al que te responda bien Me volvería loca Y me volvería loca Quitando y poniendo puntos Y a los normales Esos que se pusieran A hacer el típico rol este Empezaba a quitar puntos Aquí A toques Que Iban a estar a cero Colección de las recetas Favoritas de los alumnos De Hogwarts A lo largo de los siglos Que según se dice Contiene Creaciones originales De Helga Hufflepuff Algunos platos Como las ciruelas Dirigibles Encurtidas Tienen seguramente Un gusto más que peculiar Manzanas Sigamos bajando Que me flipa Tío Que pasaba Incendio Este no es Rebelio Me equivoco Con el 3 Y la R Tekken Que explosión De cabeza Tengo Si alguien Le hace cosquillas A la pera De este bodegón De un frutero Se reirá Y se convertirá En el picaporte De la puerta De acceso A las cocinas De Hogwarts Esto es algo Que está en el libro Y que en la película Creo que no está ¿No? Es maravilloso No puedo Pero yo no puedo Hacerle cosquillas A la pera ¿Dónde está la pera? ¿Es esto? Pues ahí dentro Hay algo Que sea por detrás Pero escucho ¿Quién se está riendo? ¿Eres tú? No ¿Tú estás seria? ¿Quién se está riendo? ¿Quién se está riendo? ¿Quién se está riendo? ¿Quién se está riendo? ¡Rebelio! Este año Mi hermana Vendrá a casa Por las fiestas Espero que me haya Comprado un bato Me chingaron No te creo Barriles de Hufflepuff Ah Son de Hufflepuff Para entrar En la sala Común de Hufflepuff Es necesario Tocar el barril Desde abajo Y luego El centro De la segunda fila Con el ritmo De Helga Hufflepuff Si no lo haces bien No podrás entrar Y recibirás Un baño de vinagre ¿De quién aquí? Si entras tú A tu clase A tu casa Es por aquí Me estás diciendo Que por aquí Llegaste tú ¿En serio? ¿En serio? Ay no Qué pasada Claro Por eso tú Este lado del mapa Te lo conocías más Y yo más el otro Porque yo Tengo la casa allí Y estoy dando vueltas allí Todo el rato Y yo no sabía Cómo llegar aquí No sé Ni Cómo llegué Sé que salí por fuera De Hufflepuff Y reacabé aquí dentro Qué pasada Tía Qué pasada Claro Yo estoy ahora en tu zona Una pasada Tío Una pasada Dios O sea ¿Y ahora dónde aparezco? ¿En mi sala común? Cargando el juego Otra vez Ah no Aparezco justo aquí Menos mal Que se guardó aquí Cuando claro Cuando cogí el objeto Del pergamino Claro Uf Pues menos mal OP Bueno Hay que subir De nuevo Se me ha bugueado Se me ha cerrado el juego Por utilizar El GeForce Experience Del modo foto Tío Y se me cerró Qué peligro Tiene esto Es un placer verte Joven Miedo me da Claro La Tekken Se conocía Esta sala Se la vio súper rápido La Tekken Tekken vio esta sala Súper rápido Y yo tardé más en verla La sala cambiante Esta Claro Porque ya la tiene aquí al lado A mí es que Yo estoy en la parte de arriba Tengo una sala cambiante Pero no llega tan abajo Un teléfono Me he metido para abajo Por las escaleras Pero vamos Qué pasada Y tampoco he visto La zona de Slytherin Porque son las más morras Yo no he ido ahí Estoy flipando No me quedan A todavía Estatua de Kelpie Esta estatua Representa al Kelpie Un demonio Cambiaformas Acuático Proviniente De Irlanda Y Gran Bretaña Que suele Aportar La forma De un caballo Adoptar La forma De un caballo Del arca Gring El Kelpie Más grande Del que se tiene Constancia Es el monstruo Del lago Nes En Escocia Ya, ya Me parto Ay, espera Que se me quedó Los libros No se los tiré Quería tenerlos Pero no se los tiré Y luego para este lado Hay como otra Otra puerta Pasillo Camino Rebelio Rebelio ¿Qué le pasa a este baño? Está roto Venga, para arriba Lumos Pasada esta zona, tío Voy a acabar En las mazmorras Me da Ah, vuelto Por el mismo sitio Tío Sí Volví por el mismo sitio No sé Me pierdo Yo iba para acá Rebelio Rebelio En uno de los grifos Este es el baño Este es el baño De Mirta En la Llorona Lo tenías al lado De tu casa Te Que Yo sin conocerlo Todavía No te creo Rebelio Yo venía para acá O iba para allá Venía para acá Marisopla Marisopla Lumos Me voy a perder Para golpe Tararán Ay, el pregamino Como las locas Voy Le pongo y me voy Y no como el pregamino Fijo que me ha pasado Ya alguna vez Esto Esa puerta Está abierta Una escalera Ahí va Hostia, qué miedo Qué miedo Mal rollo Tío La estatua es ahí Me da un poco de mal rollo Dios, es que Hay tantos caminos Es una locura ¡Ay! ¡Rebelio! Es una puerta ¿De cojones? ¿Si hay algo? Pórtate bien Te estoy viendo Un candado Un candado Que va A unas Mazmorras Y otro aquí Vale, todo esto Se hace raro Qué pasada Tío Qué pasada Exploración Sin contemplación Exploración No podía faltar Estoy viendo fallos de texturas Muchos en las puertas De iluminación ¡Ay! Volví aquí ¡Rebelio! ¿A dónde el lago? ¡Ya! El escudo de armas De Hogwarts Incluye Un león Una serpienta Un águila Y un tejón En representación De cada una De las cuatro casas Junto al lema De la escuela Dracodormiens Nunquan titilandus Que significa Nunca hagas cosquillas A un dragón dormido Esa es la estatua Que estaba Por donde Ravenclaw De hecho Pues ahí está La mariposa Sí, pero Pero Sabéis dónde Puedo encontrar Un gozal Lumos Para el tema Ahora es Encontrar el espejo Que no me acuerdo Ahora que tengo Mis gozal A ver aquí Este es el espejo Creo De estas O sea Bueno No me acuerdo Dónde está Si no Si no hago Un hechizo De estos A ver si lo encuentro Pues que no sé He visto tantos Que ya Que estaba ¿Qué estaba Haciendo ese? Debe Hacer algo Raro Ah Está Levitando Hola Yahiel Crew Muy buenas Bienvenido Ah Es este Creo Creo que es este Sí Sí es este Ay el pregamino Tía Es que me voy a ir Si los pregaminos Es que me conozco Conozco Me voy a ir A ver Porque Ay mira Esto se abre Es que Son muchas cosas Por donde ir No puede ser Hola Morcan Re bienvenido Me he quedado Explorando toda esta zona Que no es pequeña Hay algo ¿No? ¿Y mal aquí? Estoy flipando Mira Y al llegar al agua Se cruza de brazos Y junta las piernas Para meterse en el agua Qué pasada Qué detalle Y qué pedazo de salto Acabo de meter Madre mía Más de uno fliparía Mira para allá Lleva Eso era muy alto Habernos matado Madre mía Habernos matado ¿Te acuerdas cuando jugabas Fasmofobia? Sí Jugué la semana pasada Creo A Fasmofobia No ¿Cómo olvidarlo? Si juego cada dos Por tres ¿Cómo olvidarlo? Suelo jugar Unas tres veces al mes Aproximadamente Al Fasmofobia En 2020 En 2020 Me acuerdo de la pandemia Más que del Fasmofobia No sé ni qué coge aquí Yo lo cogí y lo miré Estoy flipando Viendo todo lo demás Es que estoy flipando Tío Es que no me lo creo Tío Vale Ya me estoy viendo Cuando tenga la escoba La exploración exterior No me jodas Tekken La estoy viendo ya Claro Me la estoy viendo Me la estoy viendo Y no sé qué estoy haciendo Haciendo esto Porque Esto debería de mirarlo Cuando tenga la escoba Claro Mejor explorar En todo caso Dentro de Hogwarts Ahora mismo No fuera Es que claro Ella exploradora No sé Tengo curiosidad Por ver qué es esto Ella curiosa Ravenclaw Es inevitable Querer hacerlo ¿Verdad? Ay, Dios Esto es el muelle Esto es el muelle Vale Mira Claro Yo este teleport No lo tenía El pegamino No te lo dejes Ardase Vale 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 A ver Es que tampoco Quiero avanzar mucho Y ya que estoy Aprovechaba Para explorar un poco Porque como Dreamer dijo Que iba Iba a dos misiones Nada más Que por detrás de él A ver si puede Adelantar un poco Ya que aquí No hacía tanta profundidad Lago negro Páginas de la guía El lago negro O gran lago El actual director Vanamente Prefiere La primera denominación El actual director Vanamente Prefiere La primera denominación Gran lago Es una masa De agua dulce Al sur del castillo Mira A BGamer Lo que tú decías Sus turbias profundidades Son Hogar de la gente Del agua Los Grindelows Y otros animales Y seres mágicos Acuáticos Como el calamar gigante Un cefalópodo Sorprendentemente amistoso Al que le encantan Las tostadas Y ahí hay un muelle También tochulo Tío No Es que no Jesús Me dio Tipo Jap 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 No sé Cómo Es que Iba a hacer Una misión Y era secundaria ¿No? La que iba a hacer Sí Iba a ir a Orgología Y acabé aquí De locos Tío Es que estoy aprovechando Para coger los teleports Y eso Ya que estoy viendo Todo este lado A ver Como la gente Tenía que Para que la gente Me siga yendo Más rápido Que yo en el juego Así luego Pueden Verme Que no puedo Bajar Ya este es el típico Patio tía En el que En el que sale mucho En la peli tía Que yo no he Claro es que El típico patio Que sale un montón En la peli Tío Este tío Sale fleje Loco Que me muero tía Que suena aquí Rebelio Hay una estatua O algo Por ahí Bien Otro telepor ¿Qué es esto? Ahí va Tremendas Pintadas Yo subí por este Ascensor Me parece Y luego Claro Me fui para allá Creo Rebelio Yo subí por ese Ascensor Aquí hay un montón De estos Incendio Ah este es un puzzle Anda ¿Qué onda? ¿Están más de estos? Están estos dos ¿No? Ah que esto es un puzzle Claro Tekken Si tú estuviste por esta zona Este puzzle es el que tú te sabes A lo mejor Que te salió a ti Luego tendré que tocar Rebelio Pero nada más Si Ah pues esto Ah mira Aquí delante hay más Ah Ah Estos ya están encendidos Incendio ¿Qué faltaba esto? Este no se ve ¿no? Ah sí Ah no Casi no se ve este ¿Eran estos cuatro? Rebelio ¿Eran estos cuatro? Ah vale No es difícil ¿Y que se abrió? ¿Se abrió nena? ¿Qué es lo que vi? Se abrió una puerta por aquí Como redonda Pero ni puta idea ¿Dónde está? No sé ¿Qué puerta era esa La que acabo de abrir? Algo por aquí Se abrió Mira ¿Qué es el invernadero? Dios pues No sé qué abrir Ah ¿Sería esto de aquí detrás? No Es que no Fue muy rápida La cinemática Tío Que me hagan Click de la cinemática Que la quiero ver otra vez Que no me dé tiempo Oye Yo no tenía un botón Para Tampoco se cae al otro lado Porque no he visto esta zona todavía Ah Esto Ah Pero me tengo ¿Me te he ahí? ¿Perdona? ¿Pero qué estoy haciendo? Ok ¿Y esto para qué? Mío Aquí Esto es Una rata Esto Ya Se va de mal Ah ¿Solo era para una estatua? ¿Esto qué es? Qué objeto grande Bufanda Con follaje Claro Era importante La bufanda con follaje Era muy importante Conseguirla Para esto era Rebelio A ver si te pensabas tú Que la bufanda con follaje No me la iba yo a quedar Importantísimo Sí Son números romanos Del 1 al 4 Josorio Como mola Me encantan Estos los puzzles Que ahora han pasado Esos secretos Fue bastante fácil Deducir este puzzle No me lo esperaba Tan fácil Yo creo que Pero Me fue fácil Por la experiencia Que tengo ya en los videojuegos Ya he hecho más puzzles Como este ¿De dónde estoy ahora? No será esta la zona De Gryffindor Que tampoco la he visto Y es que Ah espera Ese dragón Aquí he estado yo Aquí he estado yo En esta sala Justo creo Porque yo ese dragón De ahí delante Lo vi una vez Pero me habría ido Para el otro lado Rebelio Vale Por aquí sí que he estado yo Es que es una pasada Dios Ay Josorio Bonita No pasa nada Muchas gracias Es que claro Me faltaba Ver las otras Antorchas Y ya cuando las vi Pues ya Yo he estado aquí Aquí sí he estado yo Sí, sí He estado Ay Está trancada Vale Y de hecho Por allí A ver Ah mira Allí está El patio En el que estoy yo Ya estoy como Más en mi zona Ya esta parte Ahí está el patio En el que En el que En el que he estado yo Vale Y Y la misión Que estábamos haciendo Que Nos fuimos a la verga Íbamos a ir a arbología Y mira Nos entretuvimos Aquí sí he estado yo Esto es el vestíbulo Vale 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 Y por ahí Por ahí se va a arbología Y mira Y esto 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 Hay aquí detrás Había un puzzle También Ha vuelto La estatua Volvió Volvió el colega Tú Ha vuelto Claro Es que me está Mandando Para afuera Para el patio Ok Como para acá ¿No? Ahí hay otra Ah Estoy yendo a Arbología Por el exterior Qué pasada Qué mal rollo Dan las plantas Dragones Mal Por favor Eso mal rollo Maravillosa Tío Es que Madre mía No doy nunca Con el hechizo Que tengo que lanzar Imagínate En un combate Si es que ¿Por qué Te crees que me cuesta tanto? Entre que los dedos No apretan El botón Que quiero Esta forma De indicarte El camino De la misión También Lo tiene El Xenoblade Chronicles Trail Sí Es una maravilla Rebelio Los Glumbubbles 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 Son insectos voladores Mágicos Que producen un sirope Que provoca melancolía A quien lo consume Se alimentan de ortigas Y anidan en lugares oscuros Y apartados Por desgracia Son conocidos por Infestar las colmenas De abejas Y Lo que tiene Un efecto devastador En su miel Drimer No sé si habrá hecho Esta misión La de O bueno Perdí Perdí el hilo Perdí el hilo De la vida Morca La armadura Estirando las piernas Esta forma A ver Que la semana que viene Por cierto Añade el tercer Del ese Y tendré más cosas Que hacer Oh Más cositas Morca Más el teso Teso Se llama El teso Eh Esto Pastelado Por si Casual La verdad Esta zona exterior También es algo Que Realmente Se puede uno Ver después Con las Enredaderas secas Incendio ¿Dónde está? Ah Te refieres A estas De aquí detrás Lol Y yo mirando esto Esto Parece que es Para poner un telescopio Algo Rebelio Levioso Lumos Levioso ¿Qué hace? Es que como Me lo dijo Justo aquí Claro Es bastante Es bastante grande El terreno Hay mucho ahí Hay mucho ahí Fuera Qué grande Qué guapo Es un guapo Pasillo secreto De herbología Pasillo De herbología Sí Yo Qué mal rollo Está todo tirado Esta debe de ser La entrada Al pasillo secreto De herbología Está abandonado Un lazo del diablo Parece que prospera En la oscuridad Tal vez No le guste La luz Un lazo Un lazo del diablo Gente Somos máxima Qué guay Un lazo del diablo Aquí Qué flipo Lumos Lumos Incendio Un lazo del diablo No me joda Vamos a hot maze Vamos a hot maze Si volvemos Si volvemos Si volvemos aquí Se podrá vender De noche A lo mejor Está la tienda Cerrada Grandísimo F Incendio Lumos Qué guapo Qué guapo Qué guapo No sabía que había Límite en el inventario Sí Es bastante jodido Lo que yo no sé Es si por la noche Podría comprar en home A lo mejor A lo mejor Están las tiendas cerradas O algo de esto Estoy aquí Cosme Cosme Si puedo comprar Vender Estoy a tope Cosme Allá voy Un mensaje Nuevo Número 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 Ay Me perdí Stanley Vanders Vale Está abierto Preguntaba ¿Cuándo volvería? A ver Pues ahora De noche A ver Guantes Este es mejor Par 28 28 31 Épico 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 ¿Me quedé? ¿Me quedé? Lol Hola ¿Qué tal? Echemos un vistazo A lo que hay ¿Te parece? Un placer Hacer negocios Contigo Los objetos Los objetos De uno en uno Es una F Te llenan seguida El inventario Hay poco espacio Y encima Tienes que venderlos De uno en uno Morgan Esto no te va a gustar El tema de tiendas No te va a gustar Es muy poco Este hueco A ver ¡Ah! ¡Mmm! 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 Avísame si puedo ayudarte En algo más Pues no Espérame Creo que Oye esta capa Ni tan mal Capa y esta Bufanda Están muy bien Tengo que decir Que no están tan mal Me gusta Me queda Coño Estoy equivocando Lo que no me gusta Es que con el vestido Queda como Sobre el vestido Un poco La falda esta La falda esta Pero tengo algo más puesto O es que la capa es así La bufanda Oye tengo Parte de la bufanda Parte de la bufanda Amiga Esto de arriba Esto de arriba es parte De la bufanda Tiene ya como Con una camisa Debajo La verdad es que mola mucho Llevar capas Y que ondena al viento Y tal Que dan super guays Tío Mola bastante A ver Teleport Nos vamos a Hogwarts Este teleport De Japón Teleport creo que no es el que Por ahí cerca estoy Echaré a andar Las gabardinas Y las chaquetas abiertas Que dan La guía de campo Es un recurso Muy útil Me encanta Estar incluida En ella Ay señora A ver Tengo que salir Tiene aquí Ya le pego un sopapo Volvemos al momento Momento Dungu Me parecía como una dungu Morcan eso Como si fuera una Morra eso He cogido y desbloque Un bloque Un bloque no Un cofre No sé lo que digo La entrada estaba secreta Y había que averiguar Cómo entrar No sé Está todo muy guay Pensado No se hace ni siquiera Repetitivo todavía Como me hace Sin creer que Todo Llegas a un sitio Y lo mismo No no Esto es como Está muy bien Está muy bien Hola Elena Ay ca bonito Buenas noches ¿Por qué Está saludando A Lenaika Y yo no la veo Ah vale En el chat Este Si veo el lurk Y en este chat No me salió No me salió El canjeo De puntos Pero en este chat Menos mal que tengo el chat En las dos pantallas Fíjate tú Que ha fallado Lo de En un chat Me ha fallado Lo de los puntos Y no lo veo Fíjate tú Un lazo del diablo Parece que prospera En la oscuridad Tal vez No le guste la luz Yo si veo Lo de los puntos En el chat externo Que eso también No yo estoy usando Los de Twitch Los dos Los dos son los de Twitch Y en uno de Twitch No se ve Y en el otro de Twitch Curioso Yo si que hay En el caso del diablo Aquí tío A ver si va a ser El mismo que El mismo de las pruebas Que se extendió Se extendió Y aquí se quedó Plumos Supongo que a Duncan Le bastaría con un trozo De esa tentácula Venenosa gigante Para probar su valor ¿Qué pasa? Incendio Parece que el lazo del diablo Protegía algún tipo de cofre ¡Rebelio! LUMOS Incendio LUMOS Incendio LUMOS Me da miedo, tío Parece que me va a pegar Digo, esto me come, tiene una pinta muy mala Pero no, no me hizo nada Digo, aquí se va a venir un combate salvaje Contra la planta, aquí Me esperaba ahí todo, que me escupiera Bueno, parecía que iba a haber un combate salvaje Contra la planta Son enormes Se plantaron en el camino Están en el mismo camino El aula secreta De herbología Claro, yo vine por ahí A esta puerta Que ya se habrá abierto el candado, ¿no? Por yo haberla... No hay nada Rebelio Amiga Mira dónde estoy Claro Claro El otro lado Están las dos conectadas de una forma súper bonita, ¿eh? Sí, es enorme también Conecta una sala con la otra A ver si esta planta ya ¡Qué guapa! Por favor Pero qué guapa Qué personaje más maravilloso Pero, ¿hola? Wow Wow Mira, esto tiene candado A ver El aula de la derecha Está cerrada Vale ¿Quién te he visto? No doy una con la tecla No doy con la tecla Bueno Bueno, hay que volver A... Nelly afirma haber oído una llave Ah, y lo de las llaves Claro Vamos a entregar las misiones también Que si no las entregamos Tiene sentido Vamos a ver si entregamos esta Y la otra Mira cua tarjeta hay ahora en el vestibulo ¿Has encontrado algo que sirva? Sí Hola, Duncan Tengo la prueba que querías ¿Eso es una hoja? Sería una tentácula venenosa gigante Es aún más de lo que esperaba Sabía que eras la persona indicada Te agradezco mucho la ayuda Claro Espero que te ayude a demostrar lo que vales En cuanto se la enseñe a todos esta noche en la sala común Se acabará lo de Pabskin Dunkin' Esto enseñará a Everett lo ridículo que era ese apodo Gracias de nuevo Y que tengas un buen día Como el mío Gracias por tu ayuda Se acabó lo de Pabskin Dunkin' Por fin Se han completado Valor venenoso Esta El hijo del castillo Por aquí Uy, ya Tranquilo todo Ya están estos peleándose otra vez Están estos peleándose otra vez ¿Has avanzado algo con el mapa del tesoro? Hola Arthur Pensé que te gustaría saber Que mi mapa Llevaba a un portal oculto Dentro de un retrato ¡Ah! ¡Qué inteligente! El mío conducía al cobertizo para barcas Fue encontrar el tesoro Y ver llegar al director Me echó Pero no antes de mejorar mis cuentas Con unos galeones ¿Qué encontraste tú? He encontrado lo que parece Un uniforme real de historiador ¡Ah! ¡Qué suerte! Parece que ambos tuvimos éxito Me alegro de haberte reclamado Esclutado Vamos a por el próximo misterio de Hogwarts Quizá deba echarle un vistazo rápido Al despacho de Weasley Por si hay ¿Más misterios? ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, él se va A misteriosear Ah, vale Dice yo ¡Por Olimander! Y ahora vamos a buscar la llave De Dédalo En la torre de astronomía La torre de astronomía Ahí está Por Ben Clow Es maravillosa la historia De los troros bailarines Maravillosa Uy, qué susto Tenía el teléfono Y ya ha estado Querida Satyabati Satyabati Te alegrará saber Que mis contactos De Cambridge Me han informado De que en efecto Su entendimiento De las lluvias De meteoritos Era erróneo Parece que un astrónomo Irlandés Y otro británico Decidieron continuar El trabajo De un astrónomo italiano Todos muggles Que yo sepa Para proponer Un cálculo Que usara La posición De la estela De la órbita De la tierra Como medio Para conectar Los meteoritos Con los cometas Una idea brillante Imagínate todo Lo que podían Hacer con un telescopio Encantado No obstante Por muy irritante Que me resulte Me pareció Que debía Seguir usando El seudónimo De mis Años Como erudita Respetable En mi correspondencia Aunque me sigue Pareciendo Un tanto emocionante Usar una identidad Secreta El motivo En este caso Me fastidia No sabes Las ganas Que tengo De que llegue Ya a nuestro viaje De este año A Jantar Mantar Va a ser Una aventura Increíble Te echo Mucho de menos Hermanita Y espero Que estés Bien con cariño Sushrita Sushrita Rebelio Cerrado Oh Es un placer Verde Joder Ahora es en cielo Levioso Lumos Incendio Accio Pasado algo raro Una llave De dédalo ¿A dónde me conducirá? Al armario De abajo Por eso estaba Encendido Y por eso Hemos visto Un montón de armarios Como ese Habrá que hacer esto A partir de ahora Claro Ahí está el armario ¿Cómo introduzco La llave? Pues la coge Y la metes Nena ¿Veltear? ¡No! ¿Cómo que golpear? ¡No jodas! ¡Eso es! Le tengo que pegar un golpe Cuando estoy adelante La cerradura Me parto Me parto Me parto esto ¿Ya vamos a otra aventura? ¡Gracioso! ¿Vamos arriba? ¡Rebelio! Subió arriba Y hay un espejo De estos ¡Lumos! Wow No está Pero Está Pips Arriba ¡Ay! Carrera De esta Mía Y pasada Vale Aquel Es el patio En el que hemos estado Antes Claro Y antes No había ido ahí ¡Ay! ¡Yo quiero ir a este puente! ¡Como en la peli! ¡Míralo! Todavía me queda Todavía me queda Por ver Todavía me queda Aquí está la mariposa Ahora te llevo para abajo ¿Vale? Espera tu bomba ¡Oh! Campo de quits Se ve desde aquí Perfecto Desde la torre de astro ¡Oh! ¡Qué pedazo Del copio este! ¡Qué pedazo de copio este! Un montón de copio Para que la Se ponga Mirar La clase desde ahí se verá una lucha la lechosa hay luces que me ciegan porque tienen mucho bloom tienen mucho bloom pasa lo que pasa esa terra también abre a alguien ay mi querida torre de astronomía no sé, aquí todo se estudia incendio que mala, eh, eres harta que aplauden, que les pasa rebelión de aquella, siente el trago con la boca hay una granja de esas ¿susto? ¿es si había de eso? mis hermanos estas estatuas. El cofre de mi casa estaba para allá arriba. Debería resolver esto y encontrar el cofre de la casa Ravenclaw. Lo vimos. Lo vimos el cofre. Nena. Estaba arriba. Estaba arriba. Me pregunto si esta misión la tuvieron que hacer los demás. Porque como parece que o la hicieron igual pero para su casa o también tienen misiones secundarias diferentes. Este clipping de la capa no me gusta nada. Sí, este mira. Ahí. Me trabó ahí. Se queda ahí raro. Cuando tal se le va a la vida. Se le va a la vida a la ca... Yo... Escaleras de... Dios. ¿Los magos subiendo por aquí con tanta magia y haciendo estos esfuerzos tan grandes de subir estas escaleras? Que tú te preguntas porque claro siendo los los muggles gente que le cuesta muchísimo siendo los muggles gente que le cuesta muchísimo hacerlo de... Rebelio. Lo cojo de este pergamino. Imagínate subir todas esas escaleras tío. Para acceder a la sala como en de Ravenclaw hay que resolver un acertijo de corte esotérico que propone la aldaba del águila haciendo uso de la lógica y la razón. Est, por lo visto tendré que encontrar unas cuantas insignias más de la casa para abrir esto. ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos? No es Londres, claro pero tampoco es mal sucedane. Rebelio. La escoba de casa me servirá durante un tiempo o seguro. Mis padres no dejan de prometerme cosas pero esta ya esta ya las encontraré en plan esa misión se va a quedar ahí de por vida. Es que es la pregunta que me hago yo porque claro esta misión que acabo de hacer es como para esta casa lo que no sé si será en plan parecida pero no, ¿sabes? La única que nos puede ayudar a responder eso es Tekken y Dreamer. Tekken es de Hufflepuff y Dreamer es de Slytherin. ¿Este cofre? De nivel 3. Ahí. Coño, la V que no la pillo. Siempre he dicho que viajar abre la mente. es por la misión que acabo de hacer ahora, Tekken. Parece muy Ravenclaw pero no sé. Todas iguales. Y la de conseguir insignias para el cofre de tu casa te tocará a ti pero por tu zona pero la misma misión. ¿No? Imagino. Tendrás que dejarla en el cofre de tu casa. Descansa, Benito. Buenas noches. Descansa. Muchas gracias por acompañarnos, Benico. Madre mía, yo estoy cansadica también. ¿No te creas tú que no? Estoy un poco cansada yo también. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. De verdad, muchas gracias por acompañarnos, Benito. Mañana hay streaming, por cierto. Benito, a las 7. 7-8. Estaremos por aquí. Hay streaming, no hay descanso. Chao, chao, chao. ¿Qué pasó, Tegan? Buah. Ah, ahí está. Misión principal. Hola, señor. Le alegrará saber que he estado practicando magia defensiva con la profesora Hecat. Eso he oído. Me ha dicho que se ha hecho a su nueva varita muy rápido. Debe seguir trabajando con ella y con el resto de profesores para mejorar sus habilidades. Dicho esto, no querría posponer más nuestra visita a la biblioteca. Bueno, continuamos. Zik, trabajo para usted. Venga. Director, estoy ocupado ahora mismo y tengo la agenda... Su agenda puede esperar indefinidamente como estos asuntos. Pensaba que tras todos los problemas que me causó con Norrick me compensaría. En mi despacho en cinco minutos. Ese hombre es exasperante. Por desgracia, nuestra visita a la sección prohibida deberá esperar un poco más. Pero, profesor... No tenemos elección. No sería sensato seguir provocando a nuestro ilustre director. Acudiré a usted cuando haya completado cualquier trabajo que me corresponda. Vale, habla con Sebastián. ¡Sebastián! ¡Sí! ¡Sí! Sí, hablemos con Sebastián. Hablemos con Sebastián. Sebastián habló de colarse en la sección prohibida. Tal vez se le ocurra algo. ¿A un alojo moro? ¿Cuál es Sebastián? Teken, una pregunta también que tengo. Yo, por ejemplo, cuando fui a Hostmei elegí a Sebastián. Me dieron a elegir entre dos personas. ¿A ti también te pasa que el que elegiste es ahora el que te da todas las misiones como me pasa a mí con Sebastián? Porque me imagino que a ti en vez de Sebastián te estará tocando otro chico o chica. Habrás elegido, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Te toca también uno de estos dos? ¿También tienes a Sebastián y a la Nati que era la otra que tenías que elegir? Es el mismo, no jodas. Dios, encima, tía. Dios, loco, es que no hay nada diferente. Pero, loco, ¿qué hay diferente? la casa nada más. La casa donde vas y vuelves y ya está por ahora. Nada más. Y la ropa que llevas es otro color. ¡Lil! ¡Sebastián! ¡Hola! Ahí estás. Me prometiste una explicación sobre lo que ocurrió en las Tres Escobas. No muchos alumnos tienen la atención de Víctor Rookwood. ¿De qué va todo eso? Parece que está con Ranrock y este busca algo que encontré en Gringotts. ¿Ranrock? ¿Y cuándo has estado en Gringotts? El profesor Fig y yo acabamos ahí tras el ataque del dragón. Es una historia genial. Fig tenía su trasladado. ¿Te trasladó a Gringotts? No sé si te sigo. Casi no me entiendo ni yo. Y estaba ahí. Pero sí, acabamos en la cámara antigua donde encontramos un mapa. El mapa lleva la sección prohibida. Tiene que ser un robo. ¿Por qué? Se lo está contando todo. El profesor Fig insiste en que no le hable de esto a nadie. Probablemente ya haya dicho demasiado. ¿Pero por qué? Yo no quiero que lo diga. Tu secreto está a salvo conmigo. Sea lo que sea. Gracias, Sebastián. Dijiste que eras suficientemente listo como para que no te pillaran en la sección prohibida. Y es cierto. Esta noche donde la biblioteca no se lo digas a nadie. Gracias, Sebastián. Nos vemos más tarde. Pero es que yo no tuve elección. No, yo no quería contárselo. Yo no quería contárselo. ¿Por qué? Y ahora no puedo y ahora no puedo volver atrás porque el autoguardado se quedó ahí. Ahora ya me jodí. Una lección que no hice yo. Tenía que haber tirado de F4 a lo mejor. Si hago así hace 45 segundos lo que acaba de pasar. No, pero me habrá dado elección como tú. Como a ti, Tekken. Lo que pasa es que yo di la que no era la incorrecta pensando que no se lo iba a contar pero es que le contó todo. Es lo que no entiendo. ¿Sabes? Y ahora no puedo volver para atrás. ¿Cómo veo... ¿Cómo puedo darle para atrás a este directo? No me deje. Para ver... O sea, no me fijé. Claro. No sé cómo ver... Volver para atrás este directo para ver qué elegí. No puedo. Me deja. Es que aunque cargue esto se le habrá cargado justo cuando... Claro. Ahora no puedo volver para atrás. ¿Ahora me jodo con toda la partida así? Vaya F. Ya está. Ya me jodí. Con toda la chivada, colega. Ya está. No puedo hacer más. No puedo hacer más. Aquí hay cargas. Aquí hay cargas, gente. Aquí hay cargas. A lo mejor me puedo salvar. Esto es de hoy. Todo esto es de hoy. ¿Si cargo esta? Parecen como hace poco, ¿no? ¿Despacho del profesor Fick? ¿Esta? 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 ¿Despacho del profesor Fick no es lo que acabo de hacer con él? Vale. Creo que he conseguido un punto de control anterior. Bueno, continuamos. No es esto. Fick, trabajo para usted. Venga. Director, estoy ocupado ahora mismo y tengo la agenda muy... Su agenda puede esperar indefinidamente como estos asuntos. Pensaba que tras todos los problemas que me causó con Norrick me compensaría. En mi despacho en cinco minutos. Vale. Ese hombre es exas... Pero, profes... No tenemos elección. No sería sensato. Acudiré a usted cuando haya completado cualquier trabajo que me corresponda. Ay, la verdad, sé que sus tomas da... ¿Por qué? ¿Y qué hice después de esto? Fui directa allí y ya está. No cogí nada más por el camino, ¿verdad? Creo que no, que fui directa y ya está. Directa para abajo. ¿Por qué, Tiki? Sebastián habló de colarse en la sección prohibida. Con las elecciones, dice. Tal vez se le ocurra algo. Aquí no ha pasado nada. Extraño que se lo contaras porque en eso eres igual que ya, por eso. Es que estoy cansada y no sé lo que puse, la verdad. Por eso, por eso me dio un montón de rabia. Bueno, no puede ser. Me dio mucho toque, eso es. Es que le dice estoy como cansada, ¿sabes? ¡Estoy cansada! Y no sé lo que le metí, lo que le puse. No me di cuenta. Estaba en la parra. Buenas noches, Sancho. Sebastián, hola. Ahí estás. Me prometiste una explicación sobre lo que ocurrió en las tres escobas. No muchos alumnos tienen la atención de Víctor Rookwood. ¿De qué va todo eso? Qué gilipollas, tío. No lo conozco. Quizá me ha confundido con otra persona. Si tú lo dices... Ahora no quiero presionarte, pero en algún momento tendrás que decirme qué está pasando. Quizá me necesites. Y... ¿para qué querías verme? Debo encontrar algo para el profesor Fick, pero está en la sección prohibida de la biblioteca. ¿Y no lo puede hacer él? Tuvo que salir porque lo llamó Black. Podría esperar a ver si recibo otra nota suya, pero... ¿Quieres mostrar algo de iniciativa? Exacto. Dijiste que eras suficientemente listo como para que no te pillaran en la sección prohibida. Y es cierto. Esta noche, donde la biblioteca, no se lo digas a nadie. ¿Me tengo que preocupar por la bibliotecaria? La señora Scribner no se toma muy bien que haya actividades clandestinas entre sus preciosos libros, de modo que intenta evitarla siempre. Hemos tenido nuestros encontronazos, pero puedo aguantarle al tipo. Tal vez tú no tengas tanta suerte. Gracias, Sebastian. Nos vemos más tarde. Mangua. ¿La ves? Esa es la puerta a la que debemos llegar. Y a esos prefectos entrometidos les encantaría chivarse a Scribner, así que no podemos dejar que nos vean. ¿Entendido? Como fantasmas. Vamos. ¡Espera! Hay un hechizo que debes conocer. El encantamiento desilusionador. Sirve para colarse en sitios donde no deberías estar. Si lo lanzas, parecerás poco más que un efecto de la luz. Siempre que guardes las distancias y te mantengas en silencio. ¿Me estás diciendo que podré volverme invisible? Algo así. No es tan eficaz como las capas, pero estas son caras. Los hechizos... Bueno, son gratuitos. Pruébalo. No te creo, tío. Desilusionador. Es ilusionador. Esto es para los cofres que me ven con el ojo. Tanta prisa, tanta prisa porque los abriera. No había ni aprendido este hechizo y ya había uno que me quería decir cómo abrirlo. Pero vamos a ver al maga de cántaro. Si no he aprendido el hechizo, ¿para qué me quieres explicar cómo sale el cofre como si yo fuera tonta y no lo supiera? Me da rabia, ¿eh? Si es que... Si es que... Todos son grises de estos, ¿tú? Vale. No, perfecto. Creo. ¡Rebelio! ¡No deben vernos! Los enemigos cercanos notarán cualquier comportamiento sospechoso y luego lo investigarán. Si una figura de autoridad te descubre, perderás la misión. Si yo te veo, los prefectos... No. El del cuadro, ¿tú? Por esto los distrae, ¿no? Miedo, tío. Fue escalado a abrir la puerta, ¿no? Rayos. La bibliotecaria sigue aquí. Deprisa. Tras la estantería. Vaya. Me dijiste que la bibliotecaria ya se habría ido. Era una probabilidad, pero quizá no sea un problema. ¿Ves su mesa detrás de mí? La llave está en el cajón de ese escritorio. Esto es lo que vamos a hacer. Crearé una distracción para traerla. Tú céntrate en conseguir la llave. Nos vemos fuera de la sección prohibida. ¿Por qué necesitamos una llave? ¿No hay un hechizo para esto? ¿Alojomora? Así es como entraba siempre, pero la bibliotecaria comprendió que me sabía el hechizo y lanzó un antialojomora sobre la cerradura. Así que solo queda esta llave, pero no temas. Te dije que te colaría y siempre cumplo mi palabra. Confía en mí. ¿Qué haces, odio loco? Ni falta que hacía, quisieras eso. ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Pips? Sí, sí. Ándalo. Pues no ha sido tan complicado. Ahora, a por el libro. Rebelio. Rebelio. Cuando está así, lo dice en susurro. Ese está encantado para parecer más útil de lo que es. Dos veces me engaño. Nunca juzgues un libro por su portada. Seguimos en sencillo. Usa el lanzamiento básico mientras estás oculto para atraer a los enemigos y figuras de autoridad hacia el lugar que desees. El modo de puntería otorga precisión a la puntería y se revela más objetos. ¿El libro? ¿He visto un libro? Quiero coger el libro. Libro. Rebelio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero por qué le da esto al esto, tío? Vaya F Ví a la barandilla, tío Silencio Ah, ese está encantado para parecer más útil de lo que es Dos veces me engaño Nunca juzgues un libro por su portada Un fantasma, que no te vea Rebelio ¿Tiene el libro ahí? Ya debería estar No hace falta que sigamos ocultándonos Vieron el libro ¿Alguien me ha ido? No ¿Qué es lo que estabas buscando? Busco una cura para ayudar a mi hermana melliza, Anne Para que pueda volver a Hogwarts Porque sabe Merlin que los demás se han rendido ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? ¿La enfermera jefe de Hogwarts no tiene nada que ayude a Anne? No Probamos con todos De la enfermera Blaine y a San Mungo Pero puedo investigar por mi cuenta Tú ahora no debes preocuparte por eso Tendrémonos en lo que estás buscando ¿Y qué es exactamente? Lo sabré cuando lo vea Cuánto misterio Rebelio Él me ha contado todo lo de su hermana y tal Y yo no le estoy contando nada Me meo Vale, o sea Tú vas a ser Este va a ser el primer cofre No te creo ¿Por qué no abres los cofres, Ardashi? Pues porque no puedo No tengo el hechizo todavía Los secretos de las artes más oscuras Impresionante Aparte el de este también Mira dónde hay un bohito de estos Te pienso Ya los puedes Eso Seré más silencioso que un Jovernol Qué miedo ¡Rebelio! ¿A quién tenemos aquí? Sebastián Salo y su compinche Metiéndose a cotillear en sitios que no deben Qué malote sois Os van a pillar Pips, ni se te... Me voy a chivar Me voy a chivar Me voy a chivar Ah, maldito Pips Tengo que detenerlo O al menos presentarme a la bibliotecaria Con una buena excusa para todo esto Espera, no quiero que te metas en un lío por mi culpa Se me dan bien las cuestiones disciplinarias con el profesorado Además, me gusta que mis amistades estén en deuda conmigo Bueno, ve Suerte con la búsqueda Eso ha sonado muy Slytherin ¿Dónde se ha metido ese maldito poltergeist? Conozco el hechizo para reparar esta armadura El problema es que no es que lo conozcas Que no lo tienes puesto Reparo Tienes puesto el hechizo Es el problema Rebelio ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Pues no veo un pijo Eso es Yo me acabo de meter Rebelio Esa biblioteca es mucho secreto Lumos Mira este suelo Y agua, ¿no? Uniforme escolar ¿A dónde conducirá esto? Qué bonita la puerta ¿Otra vez ese símbolo? El Athenaeum Athenaeum ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Demasiado ¿Qué pasa? Lumos ¡Incendio! Accio Levioso Lumos ¡Ah! Tengo que despertar A esa runa de ahí Levioso Incendio Incendio ¡Acción! ¡Lumos! ¿Podré darle a esa runa con un hechizo? Listo ¡Qué guapos! ¡Guardias preparados! ¡Pero ha de esperar! ¡Ay, Dios! ¡Sí, señor! ¡Me dio tremendo salto! Tu don para controlar la magia antigua mejor al acertar ataques o al recibir daño Si logras ejecutar combos de 10 ataques o más Se comenzarán a generar potenciamientos de magia antigua Al recogerlo se rellena buena parte de tu medidor de magia antigua Y recuperas una pequeña cantidad de salud ¡Salud! Lo de la salud me vendría bien Cuando se llene al menos un segmento de tu medidor de magia antigua Podrás ejecutar devastadores ataques de magia antigua Que infligen gran cantidad de daño y rompen los encantamientos escudo ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasa? que me mato coño apuramos pinta de que todavía no es eso me recuerda mucho al Zelda ¿qué pasó? ¿por qué me caí? ¿me hice daño algo o no? vale, pero ¿y esto es en el de atrás? ¿también es así esto? en el de atrás no conseguí yo sí que hace algo pero esto es creo que va algo creo que cosa vale automático ah, mira esto es para esto claro y decoración ¿y Mackey? Descubre el secreto De la antecámara Lleva Lleva ¿Qué quería hacer eso? Pues no me está quitando vida Cada salto este fallido que hago O sea, me sorprende eso No Eh, que difícil Están de la mañana Ahora no llevo No llego ahora ¿Cómo llegué antes que ahora no llego? Mierda parkour ¿A quién se le ocurrió esto? No llego, eh No sé cómo llegué antes Porque ahora no llego Y me choco con la pared A lo mejor no es así Estoy siendo el camba, el camba, ¿sabes? A lo mejor es el modo más normal Pero porque ahora no llegó Pero porque ahora no llego Sale Ya casi estoy Mucha concentración Yo creo que ya no sé Yo no sé vale Que antes llegué Ya no sé llegar Ah, ¿y eso? Ah, espera Que se ha cambiado ahora también Ah, yo no sabía que esto también cambiaba Uy, tú eres como... Ve, llegué antes a los gilipollas Te lo dije Te lo dije, tío Es que te lo dije, mira Me cago en la... Siempre igual Que me tira más grande Siempre igual, loco Amigo, mira cómo era Sacho, tío Vaya, yo intentando hacerlo de forma difícil Yo siempre No sé cómo lo hago No falla, tío Sí soy Qué interesante esto, eh Me recuerda a Zelda En plan dungeon así ¿Sabes, Morkan? Dios Con puzzles así y tal Estoy flipando Coño, esto no lo vi llegar De dónde vino Ay Iba a coger esto Pero tengo No, rompieron el jarrón Qué cabrones No Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Qué feo Otra muerte Muerte más Ya no me la están contando A ver, quería contarlas Pero, fíjate A ver, le voy a tirar el jarrón Me lo quería ahorrar Pero ahora se lo voy a tirar Qué bien Cacho de trozo de mierda ¿Qué está? Se mató el suelo No, no, no Hostia puta No Falta Ya, coño Dios, qué difícil Espérate Otra muerte Tiene que ir Muy bien No Lumos Levioso De lumos Ni que luma Lumos Levioso Accio Levioso 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 Bien Bien, ahora sí Ahora sí Guapo, tío Guapo, esto, eh Resulta que es un libro Igual no es difícil Tengo que intentarlo varias veces O sea Ajá Otro pensadero Venga, ¿ya? El pozo de Augurio Vaya antigua Vaya antigua Vaya antigua Y llovió Vivió Luz up A Lo Cuidado aw No, no, no. No, no. No, no. Pero parecían muy reales. Y no era tu imaginación. Percival. El profesor Rackham también los ve. Pero no sabíamos que nadie más pudiera. Eh, no lo entiendo. ¿Qué son? Los susurros o rastros que aparecen cuando se usa un cierto tipo de magia antigua. ¿Magia antigua? Pocas personas son capaces de usarla. Hogwarts es un bastión de magia antigua. Entonces, si veo rastros de magia antigua, ¿también puedo usarla? Con un buen entrenamiento. Pero no adelantemos acontecimientos, señorita Morganac. Antes de que pueda enseñarte a usarla, debes dominar todo lo que Hogwarts pone a tu alcance. Una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos. Solo unos pocos elegidos pueden usarla. Por lo tanto, le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí. ¿Sebastián? No, no. ¿Y el de Cario? Ya, Bibs. Te has colado en la sección prohibida. ¡Otra vez! ¿Qué? ¡Estaba así este! No has superado aún estas travesuras. Está claro que los castigos no sirven. Me temo que debo dar parte al director. Pero... Si han dicho esto, Bibs me informa de que esta noche no has venido solo. Sí, vato. Si te han obligado, te pido que me lo digas. Qué guapo es Bibs. Me mola un montón cómo lo hicieron, tío. Eres brillante. Aprovechalo. No había nadie más. He venido solo. Ay, Sebastián. ¿Qué va a decir tu tío? No me vendió. Está siendo muy bueno conmigo y yo muy mala con él porque no le he dicho nada. Y ya. ¿Qué hay? ¡Rebelio! Se está abriendo todo. Yo no le estoy abriendo nada. No le estoy abriendo nada, eh. No le estoy abriendo nada, eh. Voy a ver. No le estoy abriendo nada, eh. Y el dragón. Dice yo que había habido algo. La palabra del profesor. No, pero ahora sí. Ay, mira lo que va a haber Vanil. Ha sonado un clip de hacer rebelión. Suena todo. Esto también suena, creo. ¿No? Sí, suena, pero suena... Suena todo. Suenan cofres. Desde que pillas algo... Ahora no sé qué estoy pillando. Aquí estoy pillando algo. Ah, mira el cofres. Suena todo, es todo. Todo. Ya salgo lo... Un cofre, una cerradura... Ya. Libro. Ando. ¿La misión para comenzar? Me ha quedado tiempo. Me ha quedado tiempo. Creo que se quedan medias. Todos los situaciones. Si te lias un poco, la verdad es que sí. Lleva el libro al profesor Fick. Ah, vale. ¿Snape? No puede ser. Duendes que trabajan con Rookwood. No tiene sentido. Es poco ortodoxo, como mínimo. ¿Poco ortodoxo? Es inconcebible. Es... Oh, Fick. Tienes visita. Voy a ver qué descubro. ¿Qué traman esos dos? Señor, pude buscar en la sección prohibida mientras usted estaba con el profesor Black. Buscábamos un libro. ¿Qué? Eso es... Alto. ¿Ha accedido a la sección prohibida? ¿Pero cómo? Bueno, tal vez sea mejor que me ahorre los detalles. De acuerdo. De hecho, el libro estaba bajo la sección prohibida, como indicaba el mapa. Quiero oírlo todo, pero primero echemos un vistazo. Oh, cielos. Parece que faltan páginas. Por lo visto, alguien encontró el libro antes que nosotros. Aún así, necesitaré algún tiempo para estudiar lo que queda. Tal vez podamos encontrar algo útil, aunque tardaré. Me pregunto por qué estaba aquí, bajo Hogwarts. Creo que lo sé, señor. Vi dos recuerdos más cuando encontré el libro. ¿Otro pensadero? Por el corazón de Godric. El hombre que vimos, Percival Rackham, fue profesor aquí. En el primer recuerdo aparecían él y otros tres profesores, usando magia antigua para aliviar a una aldea de una sequía. Miriam tenía razón. ¿Y el segundo recuerdo? En el segundo, estaban hablando con una alumna que empezó en quinto año, como yo. Ella también podía ver rastros de magia. ¿Por qué esos recuerdos? Tal vez lo explique este libro. Me lo tendré que llevar a Londres. El director ha insistido en que hable directamente con el ministro sobre la muerte de George. ¿Qué les va a decir sobre la muerte del señor Osric? No sé cuánto me atrevo a decir. George trató de convencer al ministerio sobre Runrock, pero sin éxito. Mi instinto es seguir de momento por el camino que llevamos y guardarnos los detalles hasta que sepamos más. Lo entiendo. Veré que puedo averiguar sobre las páginas que faltan para cuando vuelva. Bien. No descuide los estudios. Su trabajo con la varita mejora día a día. Pero debe prestar atención en herbología y pociones. La magia es mucho más que los hechizos. Suficiente para no aburrirme en su ausencia. Lo ha hecho excepcionalmente bien. Tengo muchas ganas de ver todo lo que ha logrado a mi regreso. Ah, y no descuide a sus amigos. Quizá le sorprenda lo mucho que puede aprender de ellos también. Me he aprendido invisibilidad de uno de ellos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Menos mal. ¿Qué de cofres hay ahora por ahí que buscar? ¡Rebelio! ¿Qué de cofres? ¡Uy! ¡Correo! ¡Tengo un gorreo! Es hora de probar tu temple en duelo. A ver quién es la nueva campeona del colegio. Nos vemos donde siempre para la última ronda de varitas cruzadas. Y el maniquí de entrenamiento sigue disponible. Última ronda. ¡Ay! Reúnete conmigo en Hawksfield Bajo lo antes posible. Quería hablar contigo sobre Rookwood y Harlow. Y creo que lo mejor será hacerlo fuera del castillo. Naty te ha enviado una lechosa mensajera para que te reúnas con ella en la aldea de Hawksfield Bajo. Naty es la otra chica que no elegí. Aquí está. Voy a echar el botón del mapa del mundo para abrir. Sí es. Salda son pequeñas comunidades repartidas por el mundo. La aldea de Hawksfield Bajo, situada en medio de la campiña, es la más cercana a Hogwarts. Los habitantes, por respeto a la escuela que les había enseñado todo lo que sabían, eligieron el nombre de Hawksfield. No obstante, casi al mismo tiempo, los habitantes de Hawksfield Alto escogieron el mismo nombre en honor a Hawksmay. Por ello, hubo que llegar una solución de compromiso y cada pueblo añadió un calificativo a su nombre. Las aldeas ofrecen nuevas oportunidades de encontrar comerciantes, llamas flu, misiones secundarias coleccionables. El profesor Fick y la profesora Weasley me han pedido que le enseñe un hechizo defensivo adicional. Realice las tareas que le he asignado y luego venga a verme a mi aula, por favor. A medida que explores, la niebla se irá disipando. Revelarás secciones del mapa y descubrirás oportunidades tales como aldeas, mazmorras, campamentos de bandidos y otras muchas ubicaciones. ¡Morca! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Hola, sombra! ¡Buenas noches, bonita! ¡Qué locos! 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 ¡ Si ves este icono en una ubicación Desplaza el cursor sobre él para revelar Los iconos ocultos que puedan haber En ese mismo lugar O sea, lo que hemos visto ahora ha sido esto Hotmail Que no me dejaron dar vueltas por aquí Pero es que además Hay un montón de teleports alrededor Cerca y al bosque prohibido Y aquí hay una Y aquí hay otra Y no solo eso Sino que más baja Otra aldea Otra aldea Todo lo demás por suerte es agua Si no Veas Hay algo misterioso Sospechosa zona esta Sospechosa Sospechosa zona esta aquí Lo mejor es por donde llegamos Esta zona Habíamos venido por un sitio extraño A Hogwarts ¿Se acuerdan? Era por el agua Por el... Y tenías que pasártelo rápido ¡Ay! ¡Qué pasada! ¡Ambi! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¿Qué tal ese descansamiento? ¿Tienes fiebre? ¿Estás mejor? No vas a estar mejor, obviamente Pero bueno, estás ¿Qué te dijo el médico? Te dieron antibióticos, ¿no? Dios, o sea Y esto, claro Esto es el Y esta es la torre El, el Estoy flipando Flipando Flipando, Teke No puedo flipar más Yo me cago en el agua ¿Por qué? Este juego es para disfrutarlo Pero mucho, mucho, ¿eh? Vamos al club de varitas A hacer el... El este Varitas ¡Rebelio! ¡Qué guapada, tío! ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! ¡Guarda! Mira lo que Vuela en el mapa Es que no tenía tanto hype O sea El libre no me dio Y me preocupa Porque estoy peor Tengo peor las placas Y tengo los ganglios del cuello Como pelotas de tenis Para... Pues qué raro que lo tengo Ya estás pa' fiebre tú, ¿eh? Eso Eso es malo Porque si no te da fiebre Significa que tu cuerpo No se está defendiendo Ambe Preocupante Sabiendo que estás como estás Claro Debería de Tu cuerpo empezar a defenderse Y tener fiebre Significa que están actuando Tus plaquetas Y eso Y que... Caliénteseme Caliénteseme, Ambe Caliénteseme Vas a tener que pasar Toda la noche con fiebre Pero no es malo Es buena señal Pasar fiebre es buena señal Ambe No te preocupes Lo que pasa es que A lo mejor hace tanto frío Ambe Que está costándole algo Pero igual ya te sientes Como destemplada A lo mejor Tienes unas décimas Yo enseguida Desde que tengo unas décimas Lo noto enseguida Voy a usar todo LUMOS Más allí Rebellio Incendio Muy bien Levioso Incendio Accio Lo tengo pillado En el botón No viene Lleva a otro hechizo Yo tengo cada vez más Hay de verte jugarlo Mejorate, Ambe Bonita Mejorate Estoy como atontada Por lo que va Tengo 35 de temperatura Ya está ¿O no? ¿O no? ¿Qué es? Espero que te estén saliendo Te estén haciendo pruebas O sea, no sé cómo Este ¿El qué? Ah, ese Yo creo que será otro hechizo Más adelante No te preocupes Tengo plagas en la garganta Placas 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 de post ¿No? Placas Suena 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 feo Suena horrible Hola, Lucan Me gustaría practicar con el maniquí de entrenamiento Una idea excelente Esta vez será un poco más complicado Vamos allá Ambe Sí, fantástico Excelente Ahora lo preparo Recuerda lanzar todas las combinaciones de hechizos Antes de que el maniquí aterrice Si tienes que parar el entrenamiento Antes de terminarlas todas Avísame Pero ¿y si no tengo el hechizo que me vas a pedir? ¿Puesto? Accio Incendio Levioso Muy buena forma Se le vio si realiza el efecto básico Accio Incendio Muy bien Accio Incendio Levioso Accio Incendio Eso es Matasomi Gracias por el Por la Ray Buenas noches No querría medirme a ti en duelo Muchas gracias por la Ray Mata Se besuquearon con su bastión No, Cinder Te equivoco las ganas Gracias Que descanses Mata Bonito Que aproveche Mi niño Eh Tan trabajo de varita No podía haberlo hecho sin Gracias Lucan Has sido de gran ayuda Para Que se me suben los colores En serio Bien hecho Ahora los maniquís de entrenamiento Se lo pensarán dos veces Además Serás aún mejor En varitas cruzadas Ya pueden andarse con ojo Los demás duelistas No te vamos a hacer 20 pegándolo En esta parte me recuerda a cuando practicaba en Tekken y hacía los combos super largos Hola Lucan, ¿está la ronda final de varitas cruzadas preparada? Hoy es el gran encuentro Todo se reduce al momento en que averiguamos si tu entrenamiento y dedicación son suficientes para ganarlo todo ¿Quieres alcanzar la gloria? Por supuesto que sí Genial ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Sí, Sebastián Pues comencemos No habrás visto victoria igual Ya nos vamos entendiendo Dios, ahora son cuatro Hostia, prepárate Voy a salir de esta, colega Atraviesa los escudos rojos con hechizos de daño Como hechizo de fuego, incendio Espera, espera, espera El amarillo era leviosa El lila era... Ok, vale Y el apuntado que es una caca Levioso Levioso Protego Desmiley Desmiley Levioso Coño, me llueve lo dono Levioso Desmiley Levioso Desmiley Protego ¿Eso es todo? Levioso 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 Desmiley Cuidado con la varita Me da la triángulo y flecha arriba de flecha bajo flecha No Te han hecho desayuno de crap en esta ronda ¿Quieres probar otra vez? Sí, eso me lo dijo antes la Teke en Dreamer Pero en medio de la batalla no miro eso Es que no... Sí, todo listo Muy bien Pues buena suerte Porque si no, no lo miro Me empano ¿Qué le pasa en la voz? No lo sé Pasan cosas extrañas ¡Ay! Coño, pasate fuerte tú Coño, ya ¿A quién le tiré el hechizo? Se lo tiré a Sebastián Me equivoqué de niño Me parto ¿Quieres repetir? Sí Repitamos Sí, todo listo Muy bien Pues buena suerte No, es bastante complicado, eh Estar pulsando esos botones Yo también me hago un lío Coño Es que no puedo cambiar el... Quiero apuntar a otro Y no puedo apuntar a otro ¿Quieres repetir? Qué difícil es apuntar en este Sí, todo listo No ¿Qué pasa? Protego Levioso Levioso Desmayo Levioso Vamos Accio Confrigo Desmayo Incendio Levioso Desmayo Lumos Confrigo Desmayo Protego Levioso Confrigo Confrigo Accio Levioso Desmayo Protego ¿Eso? Desmayo ¿Qué es? Desmayo Levioso Levioso Desmayo Disfindo ¿Eso es todo? Protego Descendo Levioso Confrigo No te eches atrás ahora Protego Levioso Desmayo Desmayo Accio Confrigo Confrigo Levioso Desmayo Descendo Levioso Puedes hacerme mejor Accio Desmayo Confrigo Protego Confrigo Confrigo Levioso Accio Descendo 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 F ¿Quieres repetir? Hay la tos ¿No es más fácil con mando y cómodo? Eh No 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 Sí 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 Todo listo Muy bien Pues buena suerte Pues buena suerte Levioso Levioso Desmayo Desmayo Accio Coño Confrigo 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 Protego Desmayo Descendo Desmayo Defendo Levioso 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 Descendo Descendo Desmayo Defendo Sale una paleta Que no, cambia Mira a quien está apuntando Es que no entiendo ¿Por qué no puedo apuntar a esa? Se quedó tiesa, ¿qué le pasa? Está bugueada ¿Qué le pasa? No puedo apuntar a esta ¡Eh, que este bugueó! Así me jodió la vida Pero no la podía apuntar a esa señora Era invisible No te creo, tío Dios, el de la derecha está todo el rato Muy pesado este señor ¿Qué hay? Está tocando los cojones Controlaba eso ¿Esta se bugueó otra vez? ¡Que se ha vuelto a buguear! ¡No! Pero que está bugueada Que es en serio No entiendo No la puedo apuntar Se ha bugueado Que raro No la ha podido atar gente Ahí ha habido un bufeo Ha habido un bufeo ¿Eh? Ha habido un bufeo Fue suerte Sobre todo Nada más Por favor No se llega tan lejos Solo por suerte Y ahora El merecido premio Por la victoria Y con todos los honores Te presento Esta sencilla Pero elegante Muestra de habilidad Consumada En el duelo Ese 99% No El bug Suerte y un bug Es que lo quiero hacer perfecto Sin gastarme ni una poción Porque si soy Una fruta Gracias Ha sido un honor Te lo has ganado Has demostrado Como se libra un duelo Ahora que el torneo Ha llegado a su fin Supongo que debería Volver a las tareas De la escuela Hola ¿Cómo estarán Mis plantas de herbología? Hace mucho Que no las cuido ¿Qué cojones Estás haciendo Con la manzana El madecántaro? Ay Siendo cosal Buenas noches Soy yo Las llaves Ah, esto no La tarea Venga, tarea Madecántaro Del 99% Aún no se me olvida El bus, tío El win rate Ha sido win rate Claramente Porque he hecho un perfecto Y se ha notado Se ha notado Dreamer Que en esta ya Ya era un win rate Ya Me han busteado De tanto repetir No es que la práctica Haga el maestro No Es real Supongo que ha ganado El mejor duelista Por supuesto Pero además Se puede tanto repetir Contigo bugueada Y todo Que lo sude y todo Contigo bugueada Y ahorita bugueada Son las formas Estas De ¿Qué? Rueda para esquivar Los ataques De los enemigos Tarea De la profesora Eka La profesora Eka Quiere que platique A rodar Para esquivar Los ataques También quiere Que lance incendio A varios enemigos El mapa Me resultará Fácil Claro Y solo esquive Mierda Y en el combate Este Solo rodeo Una vez Y claro No me contó O sea No Entonces Ahora tengo que buscar Combates Para que esto Ocurra Porque en el combate Que acabo de hacer Lo he completado Y no he rodado No he rodado Nada Entonces Ahora no me contó Esto Porque Y ahora No hay combates Y entonces ¿A dónde me voy a luchar Para que me salga esto Contra un maniquí ¿O qué? ¿Y ahora? Solo me pasa a mí esto Tekken Mira lo que hice Tekken Mira lo que hice Ahora tengo que buscar Afuera Combate Pero es que No tengo No tengo No jodas Tío Dreamer Me 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 Es que Juro Este F Loco ¿Qué hiciste? Pues que hice Lo combate Este Y cuando me di cuenta Tekken No completé Las tareas de Eka Porque no lo había leído No sabía que Me pedía esquivar Y sí que Completé El de incendio A enemigos Porque Haciendo la Batalla Contra esta gente Usa el incendio Pero no esquivé Porque Solo esquivé una vez Y no me dio Por esquivar más Porque no sabía Que me pedía Esta tarea Entonces ahora Ya los maté Ya me pasé esto ¿Sabes? Y ahora me voy a tener Que ir a buscar combate A saber dónde Para poder hacerlo De esquiva ataques enemigos Tú también la hiciste Fuera Pero Estaría guapo Haberlo leído Y haberlo hecho aquí Porque lo podías hacer Justo aquí ¿Sabes? Entonces Si hay que irse afuera Pues menuda gracia ¡Rebelio! A no ser Que esa tarea El pozo de las cuatro bestias Páginas de la guía Algunos alumnos creen Y un deseo que se pida Al pozo De las cuatro bestias Ya sea Acerca del cestral Del grifo De la quimera O del hipogrifo Se hará realidad Para quien se haya ganado La confianza De algún Los cuatro Es que hice esa misión Antes de La de Eka Claro Es que me acaba de pasar A mí también Que la hice Antes de la de Eka Y no Y no la pude hacer Yo sí Tuve que hacerla Fuera No me he dado cuenta De que me pedía esto Pero bueno Vamos a tener que ir A A A una misión principal Yo quería hacer La secundaria Solo Por la hora que es Me da cosa Meterme en una principal ¿Sabes? Yo creo que me da tiempo A hacer una principal Una clase Es rápido Hacerla Podemos ir a arbología Vamos a arbología A ver Ah yo La moto esa Pura loco Pura loco Puro ¡Ay! ¡Tegen! ¡Estoy aquí! ¡Mírame! ¡Ya estoy aquí! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mira! ¡Ya llegué! ¡Ay! ¡El puente! ¡Me muero! ¡Mírame las lechucitas! ¡Mira! ¡Es un placer verte, joven! ¡El percer es mío, señor! ¡Ay! ¡Mira las rocas! ¡Es que está todo! ¡Mira! ¡Es que está igual! ¡Dios! ¡Mira a Tikkin! ¡Tikkin! ¿Cómo? Escuche Una flor ¿Qué hueso? Cabaña ¡Ah! Sigue, sigue Explora por ahí ¿Por aquí? ¿Pero tengo que ir a arbología? Ah, por aquí puedo ir a arbología En verdad ¿Por aquí puedo ir a arbología? ¿Puedo dar la vuelta? Por aquí no hay problema Este es el camino ¡Ah! ¡Dame esto! ¡Quiero caminar! Tranquila ¿Qué de paseo? ¡Ay! Yo quiero ir a esa torre ¡Oh! ¡Ópala! 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 ¡Ópame! This is the way ¡Ay, mira el muelle! Yo estuve aquí antes ¡Tikkin! Ahí debajo No llegué hasta aquí de arriba Claro En la cabaña Me metí ahí Fui nadando Y me perdí por la vida Esto era lo... Esto... Yo quería venir aquí Subir aquí Pero claro Me quedé a medias Voy a subir Las zetas Hombreros de hongos Saltarín ¡Qué hermoso! ¡Por Dios! Queda afuera Tekken Oye Que las clases de herbología Y estos son de nivel 3 Y yo soy nivel Tropecientos mil ¿Ya? ¿Qué nivel soy? 16 Las clases de nivel 3 Tekken Y yo soy 16 ¿Ya? ¡Ja, ja! La aploración, hermana ¡Ja, ja! ¡Rebelio! De locos ¡Rebelíamos cosas! La única escarlata Estampada Estampada estoy yo ¡La lechucería! ¡Ay! ¡La lechucería! Vamos a mandar una carta A que subo ¡Me duele! Tengo culo carpeta ya, Paco ¡Paco! ¿Cuál es tu lechuza? ¡Qué cagona son! ¡Rebelio! Acá Lechuzas de Hogwarts Tanto las lechuzas de la escuela Como la de los alumnos Moran en la lechucería de Hogwarts Al explorarla Ten cuidado con los excrementos Y con los excretos de ratón Regurgitados Que habrá por el suelo ¡Qué rico! ¡Qué rico! Tekken ¡Qué rico! ¡Adiós! Que no llego ¡Adiós! 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 Me suicido, Tekken Ojo, el churillo ahí Apoyado ¿Cómo es mi niño? Suicidación Suicidación ¿Ya has ido ahí, Tekken, al campo de Quidditch? Seguramente ya has ido ahí Vaya China Vamos a Herbología ¿Vamos a Herbología? ¿Me dará tiempo, Tekken? ¿Sí, no? ¿A clase? ¿Está todavía a tiempo? Si llego, claro Si llego, porque como me pierda por el camino No llego Me da un miedito verla tan cerca del borde Es rápido así Vamos para allá Vamos para allá, Tekken, vamos Qué difícil va a ser superar este juego, es lo mejor del mundo ¿Goti o qué? Es tu gotilla, Mecha Pero ya no es solo el juego Es la propia El propio mundo mágico ya creado por JK Rowling Ya Ya tiene sus ventajas O sea, quiero decir Ya tiene Ahí ya Ya tiene sus puntos ya Añadidos, digamos Exacto Exacto, el universo No me salía la palabra El propio universo y la experiencia Sí Exacto Porque Tú piensas que este juego Sin magos ni nada Es un Assassin's Creed Y a lo mejor no te hubiese gustado tanto Si estuviésemos ahora Pues yo que sé Vacio Estuviésemos en China Con los Japoneses Creo que Lo que sobre todo Da la clave del juego Y que nos guste todavía mucho más Es que sabemos Que estamos en Hogwarts Estos paisajes y texturas Lo ha logrado otro juego Hecha Ha logrado el Den Ring Lo ha logrado God of War Lo lograrán más juegos Y sí se podrá superar De los paisajes y texturas Se puede superar La diferencia es El creado del mundo Del universo El mapa El Que no es cosa de Hostia, ¿dónde estoy? En el campo de Cuellas Arriba hablando De la herborlogía 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 Me fui Me fui de la vida Hostia Porque cuando llego aquí Ah, vale Es verdad, sí Que aquí es donde estaba Lo de las escopas Vale Es que no había nadie Y ahora había la gente Ay, qué bonito Es el parque Este, de verdad Solo dos pegas Más optimización Y un multi No creo que vaya a haber Un multi Que de coña Pero sí Todos siempre queremos Un multi Todos siempre O un cooperativo Que también Cooperativo, multi Pero siendo un Un juego de rol Claro Todos queremos Que Howard Sea como un MMO ¿No? Multijugador Online En el que entras Seleccionas De qué casa eres Vas ganando puntos Para tu casa Y juegan todos Y juegan todos En el ¿Sabes? Tienes un equipo Nomás llegar Es como que tienes Ya una crew ¿No? Bueno Y Está guay Y hacer duelos Con gente Ir a Dunguions Luchar contra la Contra enemigos Contra Voces Y todo con Varitas Tío Es que sería La leche Acabo de ver Una llave Y se me ha ido Tío Se me ha ido Me he empanado Se ha ido Para arriba Pero claro ¿Cuál la tengo Que activar De nuevo ¿La podré Activar de nuevo? ¿Verdad es que Me he empanado ¿Dónde se? Estaba con la charla Esa Bueno Ya la activaré Luego Llego a Herbología Carajo Que me lío Que me voy A otras cosas Por Dios Ardaches Entra De Herbología Herbología Vamos Vale De la vida Sí Buenos días Profesora Garlick Lenora querida Qué maravilla Verte de nuevo Oten Necesitarás esto Para la clase De hoy Un pequeño Pesequio Para tu tía Hola Dad La bienvenida A la nueva rosa De nuestro jardín Estamos deseando Crecer juntos Qué mona Es muy bueno Qué emoción Teneros a todos De vuelta Este año Estará repleto De encantamientos Y entusiasmo Pero lo más importante Que cultivamos En Herbología Es el conocimiento Un herbólogo Prudente No teme más A la tentácula Venenosa Que al vulvo Botador Bueno Hoy nos familiarizaremos Con un tubérculo Meliflo Conocido Como raíz De mandrágora Accio Veamos Si podemos hacer Que nuestras amigas Fibrosas Estén más cómodas Primero Protejámonos Los oídos Ahora Sujetad Vuestra mandrágora Por el zarcillo Y dad un tirón fuerte Tekken Estaba pensando Que si Se hiciera Roleplay Como en el GTA Sabes lo típico De los policías Y tal Pues esto sería Un poco Quizás También pelea En defensa Contra las artes Oscuras Que todo el mundo Que todo el mundo Querría ser Solo Solo Defensa O sea Duelos O que O que Los dementores ¿Sabes? Es que Los prefectos También O prefectos Serían los polis Y los Y la gente Haciendo y saltándose Las normas Es verdad Los prefectos Serían los polis Tenía la batalla Contra los prefectos Siempre Deprisa Meted las mandrágoras En la maceta Y aplanad La tierra Exagerado Loco ¿Qué? La tierra Debería Envolver La raíz Como una manta Sucia Y cálida Así La mandrágora Se sentirá A gusto Reparo Es guapo Tío Lo lamento Me temo Que La tuya Estaba un poco Madura Bueno Hasta la próxima Esa gente Estará flipando Con este juego Y estará pensando En el rol Seguro A ver si Hacen algo Seguro Que están A tope Jugando A esto Pensando En como Rolear Y seguro Que Los servidores Dejemos De Harry Potter Estarán Ahora Más Intenso Ah ya No hay Les denunciaron O algo Para que Quitasen Los servidores Así que Ya no hay Hostia No sabía Nada Hostia Pues Peor Lo dice O sea Con más ganas Estarán De un role Play Con este juego Buscarán La manera Tío Rebelio Tienen que estar Loquísimos Tío Madre mía ¿Les gustarán Los hipogrifos La centinodia? Estimada profesora Garley Que es usted Muy amable Incluso He recordado Que me encantan Las fresas Son lo más dulce Que hay No me extraña Que los muggles Les guste tanto Todos los productos Que cultiva Son de gran calidad Desde la raíz amarga Hasta las vallas Espero que mi querida sobrina Pueda aprender Esa habilidad Bajo su tutela Lenora La adora Y estoy convencida De que Los demás alumnos También Con gran afecto Eleanor Everly Habla con la profesora Sí profesora Primero Buen trabajo Con la mandrágora A veces no son Nada fáciles De comprender La verdad Es que he disfrutado Su entusiasmo Resultaba contagioso Qué amable Parece que la herbología Arraiga en ti Como una mandrágora En suelo fértil Como dije antes Ahora procederemos A plantar dictamo Vamos a por unas semillas Ya tengo algunas Ya tengo algunas profesora Las recogí en Hogsmeade ¿Has estado en el Magic Nip? ¡Maravilloso! Tu preparación te hará florecer He dispuesto en esta aula Tu propia mesa de jardinería No ha sido fácil reservártela Con tan poca antelación Ahora planta las semillas ahí Y vuelve más tarde Para cosecharlas Aún con el terreno La luz del sol Y algo de magia Necesitan tiempo para medrar A ver cómo equilibro Mi arreglo de abrepuño Capricho de escarbato O rosas Cabría pensar Que la profesora Garlick Sería más cuidadosa Con sus mandrágoras Cara de malo tiene Perdone profesora ¿Qué debo hacer Con las semillas de dictamo? Tu papel en este ejercicio De alquimia floral Es sencillo Lleva las semillas A tu mesa de jardinería Siémbralas Y espera a la cosecha Y salió a eso justo Y lo cancelé creo ¿No? Salió a ver Como que completé algo ¿No? Elige las semillas disponibles Para empezar a plantar Una vez las hayas plantado La planta tardará un tiempo En crecer hasta estar lista Para que la coseches ¿Dictamo? La nube Me encanta la nube A punto en 10 minutos Vale Una hierba medicinal Cuyas hojas se usan Para elaborar la poción Herbovitalizante Puedes comprar semillas En dictamo De dictamo En magic nip Y cultivarla en macetas De cualquier tamaño Bien hecho Cuando se puedan recoger Podrá usar el dictamo En la poción Herbovitalizante Dejaré que el profesor Sharp explique esa parte Es que ¿Qué le parece Ramificar un poco más? Me pongo en modo cine Voy a enseñar un tipo Diferente de flora La col masticadora china Como irá descubriendo Hay plantas que resultan Más útiles Fuera del caldero Las coles se ponen agresivas Cuando no tienen nada A que morder Por suerte Les he traído un maniquí Hágame un favor Déselo para que lo masquen Sí, profesora Es en el otro invernadero Justo al final de la pasarela Que hay al fondo del aula Su compañero El señor Pruitt Se ha ofrecido amablemente A ir con usted Venga a verme Cuando haya terminado Y cuidado con los dedos Que muerden No, cuando me pongo En modo cine Me pongo así Como difuminada Yo misma Para La diferencia Esto es modo cine Como yo digo Aquí en este modo Cuando estoy así No salen alertas Ni nada Para que no fastidien Las cinemáticas Y yo estoy así Desvanecida Para que ustedes puedan Disfrutar lo máximo posible De la cinemática Y yo no sea tan estorbo Pero podáis a la vez Poder ver mi reacción Entonces Es un poco Lo que suelo hacer Con todos los juegos Así La mejor época Para plantar semillas Es hace meses La segunda Es ahora Lo lechiste ¿Qué tendría que estar haciendo? Me gustaría que adquiriera Experiencia práctica Con las coles Masticadoras chinas Están en el invernadero Justo al cruzar La pasarela El señor Pruitt Podrá ser de ayuda Los timos eran Los de quinto año O los de séptimo Los de... Los de quinto año Sus hierbas tienen Su propia Y tosca belleza Esto te lo hacen Para que vayas a la de al lado Y luego cuando vuelvas Hola Te vi de camino a Hogsmeade El otro día Ah, eres tú Contigo estuve Luchando yo Leander, no me líes No me líes, Leander Vas a Leander Bien hecho En defensa contra las artes oscuras Por cierto Perdón Tu duelo con Sebastián Y es bueno Se cree muy bueno Pero lo has hecho picadillo Como si nada Ha sido genial Ah, vaya Gracias Yo estuve a punto De poner a Sebastián En su sitio Lo habría hecho Si Hecat No me hubiera parado ¿No impidió Que te aplastara Esa calavera de dragón? El típico truco De Slytherin Dejarte caer Una calavera de dragón Durante un combate En Gryffindor Luchamos con honor Y en Ravenclaw También Al menos eso haces tú En Ravenclaw también Te doy así Aquí es donde crecen Las coles masticadoras De huevo Quieres sal Adelante Coge unas cuantas coles Vale ¿Ves ese maniquí? Cojo todas Y ellas se encargan Del resto A buenas horas Para eso servía el tap Me cago en la leche A buenas horas Me explican el tabulador Si están aquí Mis pociones Pociones Que duros Que duros Me lo pone a mí Que duros Me lo pone a mí Una tentácula tenaz Que dispara ácido A los enemigos cercanos Claro Con razón Antes me salió Como que le podía lanzar Y no entendía el porqué Y claro Es que es esto Está pasando Increíble Hola ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenido Mantén Tabulador Y pulsa Eso es el botón Del sed Y después pulsa Tap para usar La herramienta Que tengas asignada Mira eso Se zampan cualquier cosa Que puedan llevarse a la Boca A suponer Mi madre plantó Algunas en el jardín El año pasado Para ahuyentar A los muchos Le ahorró el trabajo Pero le hicieron Triz a sus narcisos Gracias Gracias Vaya con las coles Masticadoras Así me gustan las plantas No como esos estúpidos Bubotubérculos Y bulbos botadores Quiero plantas Que te ayuden En una pelea No digo que te haga falta Pero Bueno Imagina que no fuera Un maniquí Está lloviendo No las voy a usar Se me va a olvidar También tienen el tipo De plantas Que tus padres No pondrían en el jardín Ya te haces una idea Pero bueno Creo que deberíamos Volver a casa Se me va a olvidar No voy a usar Nada Es que lo estoy viendo venir Ay Dios Vale Igual si la uso Pero sin querer Y ahora que hago Y ahora que hacemos Con esto Que se quedó ahí No lo puedo recoger Te parece gracioso Voy a tener mis click Bueno Ahí va otro En fin ¿Qué te voy a contar? Me voy a poner Esa poción Que tengo cero Y así no hay fallo No hay No hay fallo De tirar cosas Ahora yo quiero Quiero cosas Dios Que susto Me dio Aquí Aquí Esta fruta naranja Similar a un rábano Plota boca abajo Mientras crece Hay quien sostiene Que puede mejorar La capacidad Para aceptar Lo extraordinario Hostia Que frío Me está entrando Ahora que está lloviendo Está poniendo intenso Está poniendo intenso No te quiero decir nada Y te lo digo todo No Está cerrado Te hago un to Voy a volver A volver Que ya tiene que estar Mi dictamo Me pasó Pasó ¿Pero por qué? Porque en la explicación Te dice Pulsa tabulador Y luego el ratón Está mal explicado Porque realmente Se te abre la rueda Dejando mantenido Tabulador No el tabulador Y luego el ratón Entonces claro Lo pulsas rápido Y es cuando Haces el ataque Y si lo dejas apretado Mucho rato Se te abre el menú Está mal explicado Es que está mal explicado Y entonces Haciendo la práctica Y probando Lo que haces al final Es tirar calabazas Pensando que vas a abrir el menú Y no no abres No sé Te lias un poco Hasta que descubres Que bueno Que hay que Que está mal explicado Ahí no hay otra Y con este útil Recordatorio De por qué Siempre deberíamos Llevar los guantes De piel de dragón Doy la clase Por terminada Lo siento Señor No me perdí Lo del dragón Que estaba yo En el otro lado Me he ocupado De las coles Masticadoras chinas Profesora Unas plantas Impresionantes ¿Verdad? Espero que no te hayan Dado muchos problemas No veo ningún mordisco O dedos arrancados Eso es indicativo De que tienes mano Para la jardinería Estoy impaciente Por ver Cómo sigue floreciendo Tu talento Las plantas mágicas Tienen mucho que ofrecer Quiero aprender más Me alegro Herbología Es una asignatura Gratificante Si cuidas tu jardín Él cuidará de ti Bueno Creo que eso es todo Venga a verme Cuando le apetezca charlar Disfruto hablando Con mis nuevos alumnos Ella disfruta Misión completa De la cerebología Minuto Dos Espero que a esas mandrágoras Les gusten sus nuevas matetas Me han dejado sordo Como una gafia Siguiente nivel Tekken Espera, espera Quiero hablar contigo ¿Dónde andará el profesor Fik? Casi nunca está en su aula Es muy extraño Siempre he dicho Que viajar abre la mente Plantas Plantas, plantas Pero yo Yo puedo comprar una maceta Al profesor este Y más grande Y todo Y entonces Para plantar más plantas Mira que ir a Hawks Mira que hora es Espera, va a sonar la alarma Pero tío Que me he pasado Con la puerta esta Gente, que me he pasado Con la puerta esta Ahora Ah, vale Me estaba asustando Digo, no puede ser 40 segundos Vamos a esperar aquí ¿No? ¿Qué? Está lloviendo un papo 20 segundos Nada No queda nada Por cierto Gente Les recuerdo que mañana Hay streaming 7, 8 Más o menos Una hora menos en Canarias Estén atentos al Discord Al Discord Y al TikTok Al TikTok Lo digo todo Menos lo que quiero decir Y al Twitter Estoy en la parra Al Twitter Coño Eso es una página Me pareció ver una página Loco ¿Y qué pasó? Cogí 5 hojas Pero se 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 plantó otra O sea que si quiero Cambiar de planta Tengo que vaciar la maceta La puerta rota Mira, mira Me encanta Estoy rompiendo puertas Estás pasando puertas Otro bug Gente, otro bug Mardache Encuentra todo Otro bug Desde aquí ¿Puedo viajar rápido? ¿O no me dejan? Se ve bien Una pasada Hogsmeade Se que me deja Creo que tengo que hacer Limpieza de inventario Y comprar Zetas y plantas A ver si sé plantarlas Claro Porque ahora no tengo ni idea A ver Es chunga Voy a ver Si me equipo algo ¿Qué dices? Wow Ella legendaria La capa es feísima ¿No? Bellísima la capa Mira que linda Está Tekken Preciosa Lo que pasa es que no tengo Un vestido A juego Bueno Esta podría colar ¿No? Ah, es el de las cruzadas Es el que te dan Con las cruzadas Al completar esa misión Tú ya lo habrás visto Tekken Claro Amiga Amiguita 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 Recoge recompensa Mira la capa Que yo quería probar Ay, el atuendo este Yo lo quiero Qué bonito Mierda Y la mano Quédate Porque, claro Salió Qué chula Está guapa Me puedo quedar Un rato así Y todo Así Para que cambiemos Un poco De aspecto Tómate tu tiempo Para mirar Tengo libros De sobra Para saciar Una mente Tan inquieta Como la tuya Echemos un vistazo A lo que hay ¿Te parece? Por ahora Mi favorito Sigue siendo El vestido azul Aquel O sea que A ver, chicos Yo te quiero comprar Cosas Y vender Sobre todo vender Te tengo aquí Una de mierda Aquí veo cosas Que creo que me valen Tío ¿Por qué no me salían Como nuevas En el inventario? Avísame si puedo ayudar ¿O no? No? No sé ¿Qué es? No me salieron Como nuevas Tenía cosas por aquí Que no salieron Como nuevas Tú, mira Y yo vendiéndolas todas Vaya F, loco Mira Pues vaya F No, pues nada Adiós Kram Muchas gracias Que descanse Echemos un vistazo A lo que te parece Se buggeó Eso, tío Ahora ya Paso Ahora ya da igual Ya conseguiré otro Legendario Y esas cosas Porque Me dan un montón A ver Desbloquear la capacidad De invocar Un comedor De animales Esto no ¿Echicería de caja De juguetes de animales? ¿Echicería Puesto de corte? Desbloquear la capacidad De invocar un puesto de corte Cada cierto tiempo Este puesto Produce un derivado Y esto después Yo me lo compro ¿Y dónde se pone esto? Nada como encontrar Justo lo que necesitas ¿Eh? Se pone allí En herbología Automáticamente Compostador ¿Y ahora? ¿Pensabes si sería Con dos Macetas medianas? Pero si yo compro La de dos Macetas mediana Nada como encontrar Justo lo que necesitas ¿Qué pasa con la pequeña? No sé Es que no entiendo nada Ah, me compro la mediana Y ya no me salen Las pequeñas Vale Han desaparecido De la tienda ¿No? Bueno, he visto una aquí A ver Mesa de jardinaria Con tres macetas pequeñas Ah, porque son pequeñas Yo compré una Con macetas Dos macetas medianas Esta con una maceta mediana No sé Si compro esta maceta mediana ¿Se me unen las otras dos? Es que no sé No sé, tío No entiendo esto Voy a gastar la pasta aquí Mira, me compro la pequeña Y verás Nada como encontrar Justo lo que necesitas Era esto todavía Así que Era por Ni idea Yo, tío Te has dado cuenta De cómo está la pared esta Es que lo Es que de verdad O sea Pared estantería Yo no sé Ha usado los libros aquí Como si fueran ladrillos Como si fueran ladrillos De locos Es que es de locos Pared de ladrillos De libros Increíble Se les va la olla aquí Va la olla Es que es una pasada Es Oye, pues el gorro Oye, pues el gorro no me queda tan mal ¿Qué dices, Tekken? Y la pinta que tengo La ropa sí que no No pega, creo Bueno Bueno Guapísimo ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees que sí? A ver Vale Pues ya está Bueno Lo único Me queda Si quería volver A Hogwarts Y volver A Arbología A los Invernaderos Voy a ir a Invernadero A ver Si es que lo que he comprado Se me pone ahí O que O donde se me pone Yo ni idea Hostia, mira esta imagen Que es poileadoramente Ríe Ajá Aquí no hay nada O sí O no sé Está todo Y en la otra Aquí está mi planta Que estaba Pues no sé Dónde van las cosas De las macetas F No, ni idea Dejan comprar ahí Pero luego no sabes De dónde tienes que usarlo Puede ser Que en la sala De los monesteres Después podamos hacer Lo de las macetas Y montarnos ahí En un invernadero O algo O sea Ahora mismo Solo tenemos esa En clase Vaca de la vaca Tengo que venir aquí Cada dos por tres A A coger el dictamen A diez minutos Vale Pues Nos vamos ya ¿No? Ya es la hora Chicos